Lo mejor, o si no tienes que usar carne de primera o carne de cordero. ¡Oh! Bueno, habéis visto la casa de adobe, ¿eh? Sabéis que la estructura de madera... ¿Te duelen los ojos? ¿De qué te duelen los ojos? ¿Del adobe? No me lo puedo creer. ¿Del adobe, lady? Para el cordero que está. ¿No? Ah, ¿de qué te duelen los ojos? Para que esos cabrones... ¿Del cocodrilo? ¿De qué? ¿De qué te duelen los ojos? De las flores. ¡Qué bonito! Puto Andrés, puto aburrido que ayer se quedó... ¡Hala! Y Raquel, los tres, se quedaron construyendo todo esto de adobe. En los ojos. ¡Madre, Eldi! Muy buenas, muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Buah, qué bonita la han dejado! ¡Qué bonita! ¡Buah, me encanta el adobe! Creo que es el material que más me gusta en ARK. Creo que es de lo que más me puede llegar a gustar. Fijaos, fijaos cómo... ¡Hala! ¡Ole! Es espectacular el consultorio que le han hecho a Margot Lott. Es espectacular. Es espectacular. Puto Andrés, puto Burri, puta Raquel. ¡Qué cosa más bonita, tío! Tienda de segunda mano, como el año pasado. ¡Buah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues aquí irá nuestro comedor, supongo. O aquí, yo qué sé, es que esto... Claro, tenemos que decorarla para el concurso de casas. De casas. O sea que... Cosas de profes. Madre mía. Te digo yo. Vale, y esto... ¿Qué es esto? Trozo de caparazón. Vale. Vale, ayer me tuve que desarmar y mi arco, tío. A mí me acuerdo de dónde está mi arco. ¿En mi caballo puede ser? ¡Buah, qué bonito, eh! ¡Uy, qué flores más horrorosas! Ah, ¿esto qué es? ¿Esto se puede abrir? Ah, para cambiarlas. No, no las cambio porque no... Esto sí me voy a permitir el lujo de cambiarlo a esto. Que me gusta a mí. Esta silla la tengo que colocar. Ha quedado muy bonito, eh. Parece otra casa, tío. Parece absolutamente otra casa. Ahora la vemos de frente. Me preocupa mi arco. Yo sin mi arco no voy a ningún lado. ¡Buah, anda que no tengo mierda aquí! Esto para la tienda, para la tienda. Todo esto me lo llevo a la tienda. Tengo... Ah, bueno, ¿y el arco dónde? Aquí. Mi arco, mi arco, mi arco. Vale, 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 vale. ¿Esto qué es? Ah, armadura de caballo. La voy a guardar. Igual que esta armadura que no quiero que se pierdan. Todo esto me lo llevo. Esto lo dejo porque tampoco me lleva a ningún lado. La sal me la llevo. Esto no sé qué hacer con ello. Y esto quizá debería hacer sílex. Hostia, no me puedo mover. A ver si así puedo con la sal. Nada, joder. La sal o lo que sea esto. Para hacer todo menos sal. Vale. Me voy a quitar la piedra, que son 100 kilacos. ¿Por qué? Ah, vale, vale, vale. Porque yo creo que lo hace a propósito, ¿eh? Lo hace a propósito porque no es normal. Lo hace a propósito. Y ha conseguido su propósito. Ha conseguido su propósito. Sí, señor. Ay, la madre que os parió. La madre que os parió. Pero prueba superada, ¿eh? Ha conseguido el propósito de que Lady se vaya cabreada al curro con el dolor de ojos y dolor de espalda. Yo creo que le ha llegado la espalda. Te duele hasta la espalda, ¿verdad, Lady? Ya, ya me lo imagino. Además, yo creo que ya te conoce de verte por aquí, Murron. Y ya sabe. Holos, ¿está por aquí? Buenas tardes, buenas tardes. Te duele. Qué maravilla, ¿eh? Si es que este chat es maravilla. Por exceso o por defecto, pero es maravilla. Vale, que voy a hacer silex. A ver si os dejan de doler los ojos. Pero yo creo que lo hace a propósito. Ay, ay, ay. Ay, qué memeo. Ay, qué memeo. Venga, que voy con la piedra. A toda velocidad. Venga, vamos. Fíjate que yo aquí pondría un cimiento alto. En vez de escaleras pondría un cimiento encima. Que no sé si se puede poner. Diría que no. Y pondría aquí algo arriba. Algo decorativo. Para hacer la entrada un poco más de aquella manera. Oye, vamos a ver cómo vamos de dinero, ¿no? Joder, dos mil pavardos. Es acojonante. Vale. Más cosas que tenía que hacer. Uy, si tengo un croissant. A ver, a ver, a ver, a ver. No, pero el croissant no me lo tomo. Esto me lo quedo, que lo voy a colocar ahora. Aquí hay más monturas, ¿verdad? Vale, pues he colocado las monturas donde no tocaba. Pues las monturas las dejo en su sitio para que no haya lío. Y las tamehards las voy a meter en su sitio. Que las dejé. Mira, este pico de piedra de recuerdo. Vale. Meto esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. La sal. ¿Dónde coño va la sal? Vale. Vale. Aquí. Hostia, tenemos esto que es sal, ¿verdad? Sal cruda. Vale, tenemos un montón. No, vamos muy bien. Panzer. Que me tome el qué. Un besito, Lady. ¿Qué me tengo que tomar? No, 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 Lady. Esta Laura. No, 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 no. Mira que tengo caso en todo. Pero no me voy a tomar el... No nos vamos a quitar este aspecto. No, 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 no. Jamás, jamás, jamás. No me lo voy a quitar bajo ningún concepto, ¿eh? No. No. Y mira, ya que te duelen los ojos, mantengamos ese dolor de ojos, Laura, por un rato. Espera. Así. Oye, estoy mucho mejor, ¿eh? Estoy mucho mejor. Laura, ¿tú me quieres? No, 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 no me respondas. No me respondas. Que no, que tú tienes respuesta para todo. Ya me voy a ser demasiado sincera. Vale. Coño, con las puertas. ¿Qué me pasa con las puertas, tío? Ah, sí, las sillas, las sillas. Eh, rec... No, recoger. Halloween. Muy buenas, muy buenas. ¿Alguien sabe qué pasa con The Center? Eh, hostias. Pues, eh... Mierda, yo sabía que tenía que salir, pero, vamos, tenía que haber salido ya. No ha salido. Hello, sí, ¿no? En sepulturero. Bueno, es lo más bonito que me pueden decir con este pelo. Ah, que están arreglando bugs. Vale, 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 vale. Ah, que salió anoche. Vale, mira, pues, eh... Halloween. Menos mal que te han comentado. Te han ayudado. Pues eso es, eso es lo que ha pasado. De hecho, yo pensé que había salido ya. Vale, vale. No sabía ni que había salido anoche, Hollows. Vale. Voy a colocar sillas. ¿Esto cómo se gira? ¿Con qué letra se gira esto? Me voy a quedar atrapado, ¿verdad? Ah, vale, vale. Pues, pues, nada. Halloween. Es lo que pasa. Es lo que hay. No te asustes. No te asustes. No, el que había salido era Scorched. Claro, estaba yo liado. Halloween, perdóname. Estaba yo liado con Scorched. Vale, vale. Como van con cuentagotas, que te voy a contar, ya sabes. Y con retrasos y tal. Me estaba yo liando. Vale, 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 vale. Hostia, ¿qué tal será? Halloween, cuando consigas jugarlo, si te apetece y tal. Cuéntame qué te ha parecido The Center, ¿vale? ¿Está para Play? No, no está para Play, amigo Muto. No está para Play. Está solamente para PC. Para Steam, en este caso. Porque estamos en el Evolved. Gracias por el follow. Taun, buenas tardes y buenas Hs. Oye, ¿hay una tecla para girar estas sillas? Que no me acuerdo. La R no es. Ah, no hay una tecla para rotar, ¿verdad? La Q no es. La R tampoco. Es que Eldy me dijo una vez una tecla. La G. La Q. ¡Ah, coño! Vale. Pon la silla con el ratón. Cierto, cierto. Joder, Andrés. Qué bien, qué bien, qué bien. Hostias. Vale. Para nuestros invitados. Ahí está. Parco en palabras, pero eficaz y eficiente. Respuesta. Vale, que vaya muy bien. Ya me contarás qué tal va, tío. Sobre todo de fluidez y cosas de esas. Espera, que me resulta más difícil girar una silla que instalar Decenter. Ahí está. Más. Me la quito y me la pongo. Joder, Andrés. Pedazo de tip, ¿eh? Voy a sacar un clip de esto. Ahí, ahí. Ahora, eso es, Hollows. Me lo ha comentado Andrés, pero me estaba volviendo loco, tío. Total para hacer esta mierda. ¿Por qué existe el TOC en la humanidad, tío? ¿Por qué me da TOC todo? ¿Qué tipo de tara tengo? O sea, necesito algo. A ver. Es que tengo que montar cada TOC. Para dar la vuelta, fíjate lo que tengo que hacer. Vale. Y esta la dejo. Esta la dejo. Corselitro. Pero, pero, ¿qué pasa? José, te tengo que decir. Te llamo José, espero. Y deseo. Te tengo que comentar una cosa. No hay cosa más divertida que verte beber el batido ese. Me descojono con la animación que tiene. Lo del batido ese es lo más bonito que he visto en la vida. O sea, me descojono, tío. De todas maneras, hagas lo que hagas. Coño, cámara libre, ¿cierto? Haga lo que hagas, me parto. Pero es que lo del batido, o sea, porque además te veo con esa cara, ese pelo, ese cuerpo, esa mala hostia. Y encima, chupando del batido, te imagino como mirando fijamente, levantando una ceja. Haga lo que hagas, ponte braga. Ahora te lo enseño, Páncer. A ver si me lo encuentro y que saque el batido. O sea, ese hombre es maravilla. O sea, eres maravilla. Me das asco porque me da mucho asco tu personaje. Pero es que encima has conseguido, hay que retocarlo. Pues me parece brutal. Pero es que encima tienes gestos. Ya lo sé yo, ya lo sé yo. Amón, claro que sí. El gesto ese de estar chupando el batido, como mirando como si fueras el niño de la profecía, es que no te falta detalle, tío. Eres absolutamente deleznable. O sea, ¿qué es de lo que se trata? Vale, pues prueba superada. Prueba superada. Eres muy grande, tío. Eres muy grande. Eres muy grande. Dentro de aquí, aquí cuando te vea te diré otra cosa. Pero quiero que sepas que ya no hace falta que te lo diga porque ya lo sabes desde hace tiempo. Pero te lo recuerdo. Eres muy grande. Muy grande. Muy, muy, muy grande. Sí, 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 sí. O sea, eres enorme. Enorme, enorme. El Nesquik con la canción del Colacao. Tócate los cojones, María Manuela. Es que encima da asco hasta para eso. Y encima te corrige. Es que, es que, es que. Madre, que le parió. Todos somos iguales y amigos. ¿Esto es tuyo? Todos somos iguales y amigos. ¿Esto lo ha puesto el niño rata? ¿Es asqueroso? No, eso no se lo cree ni el niño rata, vamos. Esto se lo han obligado a repetirlo cien veces escribiendo, seguro. O sea, estoy totalmente seguro. O no, o ha sido Andrés. No, porque Andrés es amiguito tuyo. Andrés, si me has puesto enredaderas. Y una luz ahí arriba. ¿Qué coño es esa luz? Ah, bueno. Bueno. Espera, que voy a mirar la luz. Nos vemos, guapo. Un besito grande. Asqueroso. Puto niño. ¿Ensalá? Qué bonito. Y yo poniendo sillas abajo. Sí, ¿qué pasó? Hola, qué bonito. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. ¿Qué haces? Nada, aquí. ¿Descansando? El viento, sí. Qué bonito lo has dejado, ¿eh? Ala, y el techo así. Qué bonito. Sí, ahora tengo que poner una cosa en la tienda de segunda mano. Vale. Creo que lo voy a comprar ahora. Yo voy a romper la silla. He colocado tres sillas abajo. Las voy a romper porque esto está maravilloso. Déjame que lo vea por aquí. Míralo, míralo. Trabajo de páginas. A ver. ¿Dónde está apuntado? A ver. Ya lo he encontrado. Vale. Lo he encontrado. Qué bonito, ensalá. A ver, sí, ¿eh? Anda, ¿y ese libro? Hombre, faltan más cosas. A ver. Es el libro de la clase del abuelo. A ver. ¿Y de qué te ha dado la clase el abuelo? No puedes mirar. Ah. Es para la clase del abuelo. ¿Cuándo empieza? Apúntate al cole también. No sé. Lo sabe Amón. Lo sabe Amón. Ah, que va Amón. Pues si va Amón, yo no voy. Si va él, yo no voy. Eso sí. El libro se te queda bien pegado. Ya, ya. Ya lo dijo... Abdul. Ya lo dijo Abdul. Oye, había... ¿Has visto lo de la pitoniza? Sí, 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 sí. Me parece espectacular. Me parece espectacular. Alguna ventana sí que le podríamos poner, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que por ahí pueden poner la oreja. Y entregarse de lo que quieran. Pero que podemos... O sea, que le podemos poner alguna ventana, ¿no? Sí, pero habrá que hacer Atlas. Acabáramos. ¿Sabes? Así que la mejor. Ahí está. Con los trofeos, los reconocimientos que ya... Los trofeos que ha ganado. Claro. Pero como da mucha luz, los quito. A ver, ¿se apago aquí? Cuando... Ah, vale, 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 vale. Solo se los pone cuando vaya a hacer su... Sí. Su sesión. Su pitonizaje. Su... 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 ¿Cómo? Pitonizaje. Su pitonizaje. Y la tienda de segunda mano también está muy bien. Coño con las puertas. ¡Jola! ¿Sabes que puedo estar 15 horas así, no? Sí, pero... Ese no hace el caso. Aquí la abres y atiendes desde aquí adentro. Sin tener... Perfecto. Con luz. Muy chulo, ¿eh? Oye. Ah, la luz. Ah, no la había visto. Muy bien, muy bien. Oye, no había visto la... O sea, la enredadera. Maravilla, ¿eh? ¿Has visto ventana? ¿Mi ventana? ¿Tengo ventana? Tienes tres. Joder. Ah, sí, 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 sí. He visto los... Los... Los geranios estos. ¡Qué bonito! Ha quedado muy bonito, muy bonito, ¿eh? Vale, ya no te puedo quejar. No, 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 no. No me quejaría nunca. Ya tienes todas las plantas que quieres. Me faltan, ¿eh? Las plantas serán necesarias. Me faltan, me faltan. No, no. Sí, 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 sí. Va a soldado. Sí, no, no, no. No quiero... No quiero aquí una montaña de plantas. Sí, 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 sí. Faltan. Y muchas, si lo sabes. No, no, no. Faltan y lo sabes. Voy. Es que no se ve. ¡Oh! Pero aquí no está... Ah, esta es vuestra habitación. Y esta es la de sala. Claro. ¡Qué guay! Y aquí están las chicas. Cuidado, no hablas de esa puerta que están las chicas. No, pero solo hay una. ¡Eh, cabrón! ¡Chágame de aquí! Vale, quédate solo con Carmen. Está Carmen roncando como un becerro, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué maravilla. Oye, ¿y Salah? ¿No está? Salah creo que ahora se despertará. No. Ay. Espera. Ahora. No te acuerdas que haya pidido que... Eso. ¡Ah! Es verdad. No te acuerdas que haya pidido eso. Sí, 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 sí. ¿Por qué tienes una fuente aquí en medio? Se ha desmayado. Tiene que volver a ir a la casa. Esa no es mía. Esa es de Carmen y de... Ah, que estamos donde Carmen. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Bueno. Oye, voy a revisar la tienda de esas cosas. ¿Qué? ¿Quieres estará y nos vamos de aventura? Sí, pero mientras llega voy a... Voy a revisar la tienda. A ver cómo va. Sí, ¿te vienes? Vale, vamos. Te acompaño que yo tengo que ir a comprar una cosa. Pues venga. Ah, la va a gastar. Oye, estamos forrados, ¿eh? Claro, claro. Si tú lo dices... Súbete. Coño, 2100 pavos. Sí, sí. Yo no te lo niego. Sí, sí. ¿Cómo que no? Tienes que pagar el alquiler. Claro, pero ya tenemos para el alquiler. Mira qué bonito. ¿Has visto la palmera? ¿La nuestra? A ver. Sí. Voy a denunciar a los vecinos, ¿eh? Tira. A ver. Muy bien. Pero voy a denunciar a estos dos, ¿eh? ¿Por qué? Porque su palmera no deja... No nos deja... Que la poden. O sea, claro. Ahora cuando vean aquí a... Dice dos. Y a sus hermanos se van a cagar. Dice dos. Sí, 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 sí. Esto no se va a quedar así. Ahí está Amon. Te dije que iba a volver. Está... ¿Está Amon? Sí, está con él hasta mañana. Ah, que se está con él hasta mañana. Pero voy a aparcar bien. Yo no sé si quiero verle, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque dice que huelo a... Es muy bueno. Sí, bueno. Huelo a cuero, dice. Pues porque no te duchas. No. No, no es por eso. No es por eso. Debería de ducharte. Dice que mi color de piel hace que huela a cuero. ¿Pero vas a la tienda o no está allí? Sí, espera. Que soy gilipollas. Y tú más que me sigues. Espera. No, yo te estoy siguiendo porque dijiste. Voy a la tienda. Sí, sí. Que no, que me he liado. Que me he liado. A ver. Vamos a ver cuánto hay. Hostia. Espera, queda a punto. Lo que queda. A ver. ¡60 pavos! Queda un pico, otro pico. Pilla la pasta, ¿eh? 200 flechas de fuego. Quedan. Vale, pues a ver. Bueno, una pregunta. ¿Cuándo vamos a pasar al tier 3? ¿2? Ayer estuvimos hablando con la señorita Liena. Sí. A ver, déjame que lo busque. Que lo apunte anoche. A ver, apunta. De que nos iba a dejar los 50 huevos de trodón. Creo que eran que necesitábamos. Vale. Y que al día de la noche solo tenía 34, creo que eran. Vale. Y nos dijo que si los queríamos. En plan, y le dijimos que no. Y que cuando tenga los 50 que nos avise. Vale. Que no pueda. Y ya. ¿Por qué? Nos hace falta, creo que pelo. Sí. Y la leche. Y ya. La leche que nos la dan los... Los kebabs. Eso es, eso es. Un gombo. Un gombo. En compañía. Me lo quería mejor, que compres en la mía. ¿Dónde caso? Más barato todo. ¿Eh? ¿Quién nos la vende? ¿El qué? ¿La leche? La leche nos da un gombo kebab. Ah. Y a pupu kebab. Vale, vale, vale. Tengo más cosas. Tengo lana en la de... ¿Qué te lo quiere eso? Vale, vale, vale. Tengo el dinero. Pues nada. Vamos a dejar el dinero en casa. Pero... Tengo el dinero en la de... Tienes que bajarlo. Buenas tardes. Buenas noches. Hasta luego. No, pero... Adiós. Hasta luego Ah, vale, yo voy a dejar el dinero en casa Vale, ¿te acompaño? Joder, lo que corres, macho ¿Qué vas a buscar? Tranquilo, tranquilo, espérate que la guardo ¿Esto qué es? Ya lo he comprado, creo que es esto No sé qué tal, con una fea Vale Yo voy a comprar esto Porque es para una persona A la que maté al león, le voy a comprar un detalle Ahí está, sí, sí Cómprale un peluche, mejor Mira, aquí hay peluche ¿Dónde hay peluche? Ayer como fue el cangobol Aquí, me da A ver Abajo, los que son de color rojo Son peluches ¿Ah, son peluches? Ostras, qué chulo ¿Y cuál le compro? A ver, te digo El golem, yo quiero el golem Yo creo que el golem está muy chulo Una tumba, es verdad La araña también moda mucho La araña Yo la araña ¿Cuál es la araña? Me compré la araña por fin Sí, pero no sé cuál es La araña es Ah, ahí arriba, arriba, sí Toma, la araña para ti La que está debajo de la cabeza del lobo ¿Debajo de la cabeza del... Debajo Debajo Espérate que no vea el lobo ¿Es la cabeza del lobo que es tu hogar? No Vale, está en la penúltima línea La primera En la penúltima sexta ¿Esto es un golem? No, no A la izquierda del todo La primera de todas Se llama Brutmodel Plusy Mira, voy a buscar por Blue, eh No me aparece nada por Blue Brut Brut B Es de Ah, está Bloodmother Plusy, ¿no? Claro Esa es la araña, creo Vale, pues esa Te la compro Vale, muchas gracias Y este para... Toma Colócala donde quieras Sí, la voy a colocar en mi mesita de noche Vale Gracias De nada Voy a pagar la nutria ¿A la nutria? Me perdí el evento Me perdí el evento Eso fue el... Hola, Nuzra Hola, buenas Hola, hombre, ensalada ¿Cómo estáis? Hola, buenas, Luz ¿Qué tal? ¿Qué tal está el mejor tameador? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Ahí está el saludo Pues muy bien Muy bien Estoy aquí hablando con aquí el nuevo artefacto Oh, hola, señor Anunz, Razz Hola, Pupu Más que solo hay uno Solo hay uno Así que no se puede conseguir No, el artefacto es a Pupu, no yo, ¿eh? Pupu ¿Y eso? ¿Qué haces ahí? Pues aquí estoy expuesto No, no, ¿eh? Dice que conseguí una Pupu No Ahí está solo uno No hay más Hostia Pero A ver si me dan el dinero No, no, pero este es el ejemplo A ver si conseguí Lo que pasa es que si acepto el dinero Tengo que estar aquí toda la vida Así que no sé, no sé Me lo pensaré Pero este es ¿Pero qué dinero quieres? Claro Bueno, digo, si me dan dinero Por ser el único artefacto conseguido aquí Pues igual Tengo que estar aquí Pero escúchame, ¿cómo os gusta tanto el dinero? Si estáis hinchados en dinero ¿Qué dices? Solo oír lo material Estoy diciendo de que no Estoy pensando de que no quiero el dinero Ah, ¿entonces? Ah, sí me gusta Vas aprendiendo a Pupu Muy bien Muy bien a Pupu Muy bien Si es que al final Además yo tengo dinero de sobra Tengo dinero de sobra ¿Qué? ¿Qué pasa? Nunch Comisiones Sobera No, Nunch Misiones Nunch Misiones Sobera Ah, Nunch Comisiones No, no, no Es Nunch Misiones Sobera Sí Comisiones No sé No estás cochido, Ruth Ya Eso sé lo que es Que estuve de viaje una vez Y me lo comentaron ¿Y qué tal? Nunch Comisiones Sobera No sé Me dijeron lo que es Así que preferí no probarlo No No necesito ni hacerlo Vale Por cierto, Abdul Dime, dime Necesito algo para mi pelo Ah, ¿quieres más gomina? Sí Es que Mira Mira Mira, mira, mira A ver, Oblud Que eso no es gomina Que te ha engañado Que eso no se llama gomina Que eso Escúchame, vamos a ver ¿Qué? Vamos a ver Tú vete Abdul No seas cochino No Vamos a ver Está prohibido echar Fluidos corporales Encima de otro Es babá de camello Pero si yo me dejo Pero, ¿y lo bien Que le queda el pelo después? Sí, vamos Le queda cojonudo Pero si todo el mundo Le dice que le queda el pelo horrible Es cungomina Tiene psoriasis en el pelo Es lo que le pasa al pobre Además, escúchame Sí Tú no te has fijado Que está perdido hasta el color verde Mira, aquí tiene un mechón blanco ya Claro Seco además ¿Precioso? No, precioso no es Porque empieza Empieza a leer un poco Yo no quiero saber No quiero saber Por qué Por qué es blanco ese pelo No quiero saber No, no Si ya te lo digo yo A Pupu Porque Porque usó la gomina De Abdul Claro Claro Un gomina de Abdul Eso es Fijación Claro, viene con colorante Claro ¿Tú quieres gomina de Abdul A Pupu? Oh, yo no Yo pelo precioso Así como tengo No, no, no Ah, vale, vale Igual querías que te lo echaras la coleta Fijación fuerte No, la coleta viene así No, sí, sí Fijación La verdad es que La verdad es que mira A Abdul se le ha quedado Lo que es Mira, mira Lo que tiene bien Se le ha quedado tieso Claro Es maravilla Claro que sí Esto es moda Pero bueno, escúchame Escúchame Sí Yo creo Mira, yo creo Yo creo Que si en vez de usar El ruido corporal de Abdul ¿Puedo entrar, por favor? Sí La baba de achatina Yo creo que es mejor Sí, bueno Pero ¿Cómo consigo yo baba de achatina? ¿Hala? Buah Eso es muy difícil Hombre O sea, a ver Que Y para sacar la gomina de Abdul ¿Qué haces? No, no hago nada O sea No, 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 no Si quieres te lo enseñamos No, 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 no Aprovecha que Déjate Déjate Que no es Sala, no seas guarro Hombre Que ya sé cómo lo has sacado Me imagino Que no está moncín Te has dicho que sí Que lo quieres ver Que yo no lo quiero ver No, pero que no Ven aquí Ven aquí Sala Ven aquí Ven aquí ¿Qué os está enseñando El niño asqueroso De mierda ese En el colegio Nada, mira Aquí tengo el libro De filología falalónica Del abuelo Sí Y dice que cuando alguien Está inconsciente Tienes que hacer Uy Y lo despierta No ¿Quién te ha enseñado eso? Madre El abuelo Ayer Lo estaba haciendo Madre mía ¿Qué abuelo? El abuelo Porque la dentadura Se le caía Ya, pero igual Pero El degenerado ese Madre Que no se hace así Cuando alguien Está inconsciente Tienes que hacer así En la boca Hola, buenas tardes Hola, Tarek Claro, para creer Para creer Claro, porque te está enseñando mal Pero vamos a ver ¿Quién ha nombrado El abuelo profesor? Es que yo no sé Primero cogéis Artamicio Que os llevaba A las cuevas llenas de serpientes Luego al abuelo Que quiere que chupéis A personas inconscientes Pero ¿Qué clase de profesor Estáis cogiendo? Pues hay otra ¿Hay profesores? Hay otra Que usted no sabe ¿Quién elige? ¿Pero quién elige a los profesores? Pues no sé No tengo ni idea Claro Es que sabes Que lo está diciendo Amor, ¿no? El niño Pera Pues Margot es profesora también Claro, seguro No sé dónde están los gusanos Ah, bueno Pero a mí Margot me cae bien Me parece una chica estupenda Seguro que se culta Margot nos va a enseñar los colores Sí, los colores Sí, sí Además es experta en vinos Por lo que me han dicho Ah Cata vinos Ojo, eso me interesa Vinos También nos va a enseñar La carta de vino No, a catar te va a enseñar Amor Me dejas dos monedas Quiero comprar una cosita Maggot Vale Pero yo lo que no sé Pero habéis dicho a la faraona ¿Qué profesores tenéis? Porque se me va a enfadar No, es que ayer Ayer vino también la faraona Toma Ah, que fue a clase la faraona Te están ocultando datos ¿Qué me dices? Bueno, me voy Adiós Pero no te vayas así No, no, no Ven pa' acá Ven pa' acá Pajarito Ven aquí Ensalá Pero Ensalá Ven aquí ¿Dónde estás? Y ahí se fue Y nunca volvió a aparecer Esto es terrible Ensalá Pero ven Esto me está atarado Madre mía Ahí va Ven, Ensalá Pero por qué corre Dime, dime Que yo no soy Juanito Es que yo no te voy a pegar Ah, vale Pero a ver No, que yo quería saber A ver por qué fue la faraona a clase Habéis dicho que a clase Que a clase no Bueno, a clase no estábamos Es que ayer vine aquí Y se estaban pegando Bueno Fui allí a los oficios Y dos hermanos Se estaban pegando Me conté con Amon Luego fuimos al bar de Scorpions A que se peguen los hermanos Se pegaron Luego uno de los hermanos Se pegó con un viejo Pues no me acuerdo ¿Qué hermanos? El viejo no sería Puga, ¿no? No, no era Puga Era otro Otro abuelo Puga es un cadáver ya Ah, el abuelo Es que fue el abuelo chupador Sí, también fue el abuelo chupador Y eso de árbitro Hijo de sus De árbitro, el abuelo chupador Sí, sí, sí Estaba todo el mundo allí Increíble Muy buena, ¿cómo estamos? Ah, pero bueno Eso fue lo que iba a hacer a la noche Es que yo me fui a descansar Y dijo Churritamón Que iba a preparar algo Para la noche Me dijo por la mañana No fue eso No sé No sé No sé Yo solo sé que se pegaron De hostia Hasta acá Ah, pues sí Sí, pues si es de pegarse Todo eso Lo ha organizado Churritamón Claro, es un hombre criado En la violencia Solo sabe de eso Es más Mira, Churritamón Fíjate si sabe pegarse Que la única batalla Que ganó Cuéntasela, Ulud ¿Por qué fue? Pues fue Porque se tropezó Con una trampa ¿No? Y eso hizo que murieran 999 hombres Menos él Y ganó la batalla Exactamente Hostia Así fue Vamos Escúchame Que ha sido un banco Sí, sí Que ha sido un banco Toda la vida Perdía todas las batallas Pero esa vez Se tropezó La ganó Y le nombraron general La que tiene suerte En la vida alguna vez Mira, por ejemplo Tarek Tarek es un hombre trabajador Va peinadito Con su barba arreglada ¿Quién es su hermano? Darius No ha tenido suerte En la vida Ahí está Claro Mira No me digas eso En un rato Bueno Tú también Tener un hermano Con ese nombre También lo tuyo Tiene telita Pero es que de verdad Yo no sé Espera, espera Si a mi hermano Le cambiaron el nombre La faraona Y el niño Bueno Pues que os hubiera Hola Pepe ¿Qué tal? Hola Pepe Hola Pepe Pepe Por cierto Pepe Pepe Expulsado Por no saludar bien Anda Hola Hola Ahora voy a usar El poder de árbitro Capí, guapo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Que no A la gomina A la gomina de Abdul Vamos Junto a Kamau No, pero esto ya no Ya no participo ¿Por qué? No quiero participar Con la gomina de Abdul Yo hago que va No, no No, no En sala En sala Aquí estoy Escúchame Quiero que las siguientes clases Lleves a Abdul ¿Vale? Vale Y le enseñéis lo que es el cuerpo humano Sin tocaros Sin tocaros Y menos si va el niño pera asqueroso ese Sin tocaros Le tenéis que enseñar biología Y el cuerpo El cuerpo humano ¿Vale? ¿Y para qué se utiliza la gomina? La gomina se utiliza para que salga gente como tú La gomina sale disparada ¿Eh? Porque está compuesta de unos animalitos Que se tienen que colocar en su nidito ¿Qué te ha dicho? Ah, entiendo Con que sirve para generar a gente bien peinada Claro Sí, como yo, tal cual Yo tengo la cabeza Esto con la gomina se consigue Te lo puedo explicar cómo es Yo tengo la cabeza como un nido Claro, claro ¿No? Mira Hongombo Hongombo ¿Cómo sabes? Hongombo Hongombo, ven aquí Hongombo 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 Asústales a todos Hongombo Hongombo Vaya, joder, Hongombo Hongombo Pues escúchame Tiene frío Madre mía Qué decepción Qué decepción Hongombo Es que Es que hay una muchacha aquí, amigo Ah Vaya Pues por eso Tiene que estar eso No hay nada Y todavía estás así Hongombo Es que Hongombo Mucha vergüenza, amigo Ah Sí, vergüenza Tienes Tienes el pecho lleno de Kum Para tener vergüenza Parece que no la conoces Que no es Kum Que es pintura, o Blue Que estás asociando a con tu Ah De verdad Yo Yo tengo pelos bien, amigo Ah Vale, vale Uy, que está una señora Disculpe Hola, Blue ¿Qué te me acercas por la espalda, coño? No, es que ahí no podía pasar Me estaba poniendo nervioso Uy, mira Uy, el marcapasos Hostia, tienes hambre Pepe, ¿qué te pasa? ¿Tienes hambre? Pepe, tienes hambre Corre, corre, corre Corre, Pepe Madre mía Madre mía Oye, porque Escúchame Lo más gracioso Es que Pepe ha venido con el oso Y se lo ha dejado aquí Y salió corriendo En vez de ir con el oso Vaya Corriendo va más rápido Cada día salen Cada día salen Sonidos más raros De vuestros cuerpos No sé a qué empezar a pensar Con Hongombo No estarás haciendo cosas Con ellos, ¿no? Cuidado No, no, está haciendo tabú Algún miembro interno Porque madre mía Un poco Un poco Un poco Un poco tiempo, amigo Ah, vale Vale Eh, Anunch Amigo Anunch ¿Puedo darte misión ya, amigo? Sí, un momentito Un momentito Usted sabe si Quiere trabajar, eh Un bombo, eh No trabaja, ¿eh? ¿Te das cuenta? Pero vamos a ver Pero vamos a ver Pero ¿Quién te ha dicho Que no esté trabajando? Pero ¿Quieres dejar De estar todo el día Contando mentiras? La verdad es que Mucho no ha trabajado Que me dé cinco minutos Mira Mira lo que me van a decir Que guay, a ver Está muy chulo Con el palalona Que mucho no ha trabajado Hombre, acabo de despertar Dame tiempo, ¿no? Que está haciendo unas cosas ahí dentro Te he dado de comer a convenio Y ahora estoy hablando con vosotros Sí, sí, hay que ser civilizado Hay que hablar un poco Hay que hablar un poco Me ha interesado O Luz me ha contado Cómo ha sacado la gomina De Abdul Con cómo nos ha enseñado Su bote de gomina A Pupu Ha dicho Asentai con un artefacto Todavía no sé por qué No sé La Yaya, mira Mira A la Yaya la han poseído No sabemos Qué han hecho con ella Mientras dormía Yo creo que está muerta, ¿eh? Ha muerto Con ese color Que se ha muerto Yo cada vez que me despierto No me llevo más que disgustos Y sorpresas Madre mía Sí Y sabes lo peor Que luego despierto Y me viene alguien Como tú Y no trabajas Y me viene otro Es que fuiste tú a Nusrat Y yo estaba dormido Pero bueno Es el que acaba de llegar Es que Pepe Como se pongo una capucha Se hace pasar por ti, ¿eh? Mira, Blut Ya se ha respetado Está Pepe tranquilo, hombre Que está muy agobiado Él Que me han comentado Que resulta que Los únicos animales Que tienen Hola Hola Qué pedo Vaya Por gola Es que Qué asustos Pobre Pepe Madre qué pedo Por lo menos tiene animales Porque yo no estoy ni consiguiendo O sea, Pepe Otro bando O Blut ¿Qué más querías? No, pero Preguntarle si Si usted sabía Si la yaya estaba muerta o no Por el color De pie, nada más Estaba muerta Que todo lo que hay A ver Pero, o Blut Sí ¿Qué? Está mayor Pero todavía le quedan unos añitos Pero ese Ese color moqueta Está 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 Parece que Que haya visto Un gusano Tres, 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 de cierto Pues lo ha visto Lo ha visto Sí, sí Lo ha visto Y por eso Bueno, ya, ya, ¿qué te ha pasado? Pues que me Nada, que me pido la piel Me baño en leche de burra Uy, ¿Abdul? ¿Cómo? ¿Abdul? ¿Espera un gano de burra y no gomi nada? ¿Estás repartiendo por ahí tus lácteos? ¡De burra! No, tranquilo, tranquilo Mi única comida es para usted Es que esa mujer está blanca ¿Pero dónde está la burra? Eh, no, en mi cama A ver Escúchame O sea Pero la yaya No hay que ponerse burra a la yaya La yaya es entrar a la taberna Creo que sigue ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el mentiroso Que le ha dicho a la yaya que hay burras? Y que la han bañado en leche de burra A ver, cabrón ¿Quién ha sido? A ver, vamos a ver ¡Dios mío, no! ¡No! ¡Me han engañado! A ver, venga Que salga el culpable Por Dios Y tú que mira, a ver Tienes algo que decir ¿Qué la habéis hecho a la? A ver ¿Qué la habéis hecho a la? Mira cómo se ríe Yaya ¿Has visto el mentir a todo? Y se ha reído ¿Te ha reído, tocho? A ver, pero Digo, uy Ya me empieza la quito en premia Sí, tranquila Ya ayer a fuga Le estuve llamando Jirito toda la tarde Yo creo que se le va la cabeza Y en vez de escuchar burro Dijo burra Pero bueno Que no, que no Que le eche burra Por eso estoy tan blanca Ya, ya, escúchame Yo te digo una cosa No es leche de burra Las burras se extinguieron hace mucho No hay burras Ya, ya, ya Hay cabra, ya, ya Mire, mire Mire el pecho de este ¿Ve el pecho de este? Pues algo parecido Eso es pintura Y en el pelo también No, hombre ¿Ya han echado leche de burra? ¿Ya han hecho un Michael? No, no Eso es un tinte hecho con este Michael Ah, ¿y lo mío no? Lo tuyo Usted dice que es leche de burra No sé lo que es Amiga Tú mucho blanca, ¿eh? Tú peraneas En gotas de leche, amiga Joder, ahora tengo miedo De que haya sobrado comina En el sitio donde estuvimos tú y yo Ha sobrado mucha A ver si lo han robado Abdul Sí, sí, dime aquí Ven aquí, Abdul Ven aquí donde la yaya Ven aquí Esto es sencillo Oblud Estoy Hola, Abdul A ver Vamos a hacer una misión Vamos a solucionar todo Vale Yo no voy a lamer eso, ¿eh? Sí, diga No No, 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 no Abdul Huele del pelo a Bluth Por favor Huele del pelo Agacha Huele del pelo Dame tu Espera un segundo Que me seque un poco más Otra vez, otra vez Qué asquito más rico Ahí Vale, ¿lo has olido? Sí, sí Vale Ahora huela 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 la yaya, por favor Ahora, yaya, eche el aliento A ver un segundo Alza 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 Uy, no Yo es que Ahí Hueleme ahí, debajo del brazo Ahí, ahí Huele, huele, no se preocupe Ahí, ahí, ahí Debajo del brazo Degenerado, no debajo del ombligo Debajo del brazo No, no, no Estoy debajo del brazo La yaya le da calor Bueno, escúchame Entonces Ahora Hola, Kirchner ¿Tú qué crees? ¿Puede ser que sea gomina Procedente de tu cuerpo, Abdul? Pues ahora estoy en duda, eh Pero no huele No huele exactamente igual, eh No huele exactamente igual Oh, hay otro semental A ver Esto puede ser Este sí Dale con la lengua Kirchner, Kirchner Kirchner, por favor Procede a oler el pelo a Bluth Por favor ¿Oler el pelo? A Bluth sí que lo tengo marcado Qué dispuesto va, eh Qué dispuesto va a ver No, no va a oler Huele a leche seca No me extraña Lleva esos seis días ahí Tieso ya Coajada Esto es coajada A ver, ahora huele Madre mía A la yaya Por favor, Kelsier Confiamos en tu Huele m aquí Debajo el brazo Debajo el brazo Uff Sí, es muy parecido, eh Me está Sí Vaya, vaya ¿Tú crees? ¿Tú crees? Yo creo que tiene Que la abominada azul también Es 87 veces De alguna manera Eso sería raro, eh Sí ¿Quién te ha vendido la leche esa que dices? Que, pues no lo sé Me la han regalado Me apareció ahí en mi habitación Y dije, pues me baño Joder Y así Joder Y guapa Joder Oye, ¿no crees que fue Lunaris que te hizo eso, ya, ya? Madre la mía No, mi nieto, no Hombre, el niño Puede gastar malas bromas No sabe de dónde Saber nada Sí, porque todos sabemos Todos sabemos Era un ánfora Un ánfora ¿Y tú te crees que un ánfora Una leche de burra Se la hubieran bebido? Ah, eh Bebí un poco Pero ya dije Me voy a bañar con el resto ¡No! Joder ¿Qué es la cara? ¿Sí? Espera, ¿cómo sale su sabor? No Eso no se la hará Ya, ya, por favor Y tú Que es una señora mayor Cuidadla Pero si estoy bellísima Bueno, ya, ya Sí, no Ya verás cuándo empieza Mira el pelo de Blue Mira, mira Se le está cayendo ya ¿Qué puede pasar de aquí en la piel? Blue, tienes el pelo un poco peor, eh Yo no es por deprimirte Chúpalo, verás Tienes que cambiar de peluquero A ver, trae Que lo chupo No, la cabeza O sea, de los pelos Ah ¿Qué tal? Yo te digo una cosa, eh Conversación revuelve tripa, eh Escucha Señores Que se inicie La operación calientaburras Vamos a descubrir Vaya Vaya ¿Por qué está habiendo leche de burra Que no es leche de burra En las casas de la gente? Por favor Porque vaya A ver, si me dice que hay leche de cabra Todavía me cuadraría Pero de burra Sí, bueno, leche de cabra sí Pero leche de burra No es creíble No, no existe Y me dice A lo mucho, mucho, mucho Leche de yegua Todavía ¿Hay leche de yegua? Hija mía Que eres adictar a leche No, ya, ya No, no Que te van a volver a engañar Que te van a volver a echar otra leche Y te la vas a beber Y a echártela por el cuerpo Escúchame Que eso le pasó a Cleopatra Que a Cleopatra decían Se baña con leche Era mentira Claro No era leche Ah, no Que era Ya te contaré un día Lo que era Que se ha estudiado con los años Claro Por eso el cuerpo no aparece Lo que se va a aparecer En la primera clase De la zona son tan sombras de sed Exacto Vaya Comienza con la leche La clase Madre mía Sí, escucha A ver Ahora volvemos Salá 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 Vosotros que vais al colegio Con el niño asqueroso de mierda ese Escúchame La siguiente clase Vais a organizar una clase De conocimiento del medio Naturista Claro Vale Necesitamos profesor Abdul Si quieres un profesor Tranquilo Yo me encargo Claro Sí, hombre No te acerco ya a los niños Abdul, quita, quita Atrás Vaya No, no, no No, no Bien decidido Anun El profesor va a ser Kelser Mira Le ha tocado Es un hombre interesado Vale, digo Necesitamos profesor para la biología también Ale, eso te pasa Te vas a encargar de explicarles Los animales que hay Los que no están porque se extinguieron Vale Que si no Luego se... Vale Vale, vale Vale, vale Necesitamos una biología Anunza Ah, pero vale Yo creo que la biología se le daba bien, eh ¿A quién? Tec Mira, biología Hostia, ya sé lo que... Mira, biología Para que os quede bien claro Os voy a mandar a Tarik Que seguro que os vais a enterar bien De lo que es la... Hostia No, el abuelo es proceso de... De filosofía falónica Sí Sí, bueno Si estáis apañados Pues anda Que si os enseña a chupar personas inconscientes Falónica ¿Pero tú llevas todos los libros en el bolso? Vamos a enseñar a perder animales Sí, los llevo en el bolsillo Madre mía ¿Has perdido animales crecieron? Bueno, el abuelo, el abuelo Si es quien es proceso que creo que dicen... Pero vamos a ver ¿Qué es lo que dicen ni mi abuelo? ¿Será porque no hay gente aquí Culta y preparada Que tienen que coger a... Al que menos sabe De todos ¿Es lo que dicen ni mi abuelo? Vamos a cazar A preparar todo ¿Te vienes? Sí Ah, no, sí, tu abuelo Sí, sí Voy, es que no quiero cortar a... ¿Vienes? Sí, pero es que no quiero cortar... No, yo no me... Vale Mira, mira Ven conmigo Mira, espera, chalá, ven No, no, ven, ven, ven Mira, dile lo que te ha enseñado su abuelo en el colegio Mira, que te lo cuente No, no, no pone el colegio No, no, no pone el colegio Pone el drink Yo aprendí por el abuelo Que cuando una persona está inconsciente Tú tienes que hacer Y se levanta Ah, pero yo solo vi Pero tú te crees que eso es normal decirle a un niño eso Que no, que no Que hay que, hay que, hay que soplarle Sí, pero ven que todas querían No chuparle No chuparle Todos querían, eh Todos querían Lo que voy a hacer es... Escúchame Cuidado que... Ya ten cuidado, hombre Que más han echado unos sal y vas con la hostia, chalá Uy Perdón, yo creo que estamos aquí Yo creo que a alguien que se haya desmayado Le he echado un pibu y te lo hago por encima Y me apaña, eh Pero no te lo gusta Claro, si estáis al cotilleo Por eso nadie tiene que entregar misiones, ¿no? Sí, sí, sí Sí Bueno Que dejemos con Nuzla Que le cojas misiones Hasta luego Vale Venga, pues nada, chicos Oblud, acuérdate El que faltaba Oblut, eres el encargado De la operación calienta burras Perfecto, muy bien Lo apañaré Y si sobra, me trae Si sobra, me trae Vale Vamos Vámonos Adiós, señora Bicisoas Pero eso fue ayer Venga, ven, chicos Entrega de misiones Adiós Misiones, una fila Una fila Hacer la fila Ya Una fila Fila para entregar misiones Ay, perdón, perdón Ay Pero tiene animales Tiene animales, por favor Si puede ser, no metas el caballo en medio de la fila Vamos, tal Vámonos Ay, perdón Perdón, perdón Vale Después de la clase de De estas cosas Nos vamos Nos vamos Tenemos que ir a por osos Oye Y Margolot Deberíamos avisar Pero y Margolot Deberíamos avisarla Es que no sé si está Sí Está, está, creo que está en el tía de dos Voy y la aviso Vale, es que miedo me da No puedes salir Vale, voy yo y la aviso Vale Vamos preparando lo que haga falta, ¿vale? Ahora vuelvo Sí Vamos a necesitar El este de Prime Beat Sí Otro león por si acaso Vale Lo traigo yo de donde Magolot Creo que están allí Vale Y eso, y ya Vale Ya lo puedo Pues lo preparamos Salah y yo Sí, prepararlo Y dejarlo En los dineros También Hostia, es verdad Vale Vale Salah, tenemos que preparar Cosas Claro, es verdad Hay que hacer Hay que hacer Para los osos Con Prime, ¿no? Con Prime Pero yo no sé si hay hechas Rubio, guapo Y Martín Buenas, buenas ¿Qué? Mira la nevera La nevera La nevera es el cesto Sí Aquí tenemos 50 Vale Ah, no ¿Qué coño? Hay un huevo ¿Cómo estás, Rubio? Vale Pues 50, ¿no? Pillo O más Sí Al 50 Yo pillo 27 Y tú 27 Vale Pues yo pillo 50 A ver, a ver Es que el caballo, ¿qué? Ay, mierda ¿Que el caballo, qué? Ah, que al caballo Sí, para que dure Ahí está Vale Voy a dejar el metal aquí, ¿eh? Mierda Joder, no puedo llevar nada aquí ¿Tienes sacos, por si acaso? Sí ¿Dónde meto el metal? ¿O la piedra? A ver si soy capaz Vale No, sin trampa Ah, bueno, espérate No, con trampa Con trampa ¿Me llevas? Sí En sala ¿La trampa la llevas? Sí, 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 sí Tranquilo Sí, la llevo Vale Sí, pero, Jolo Si me lío a dejar las cosas Yo todo lo hago Yo no doy puntada sin hilo Si lo dejo aquí Es por no ir allí Entretenerme Parar Y no salir de casa Que ayer No pude salir de casa Durante tres horas Entonces necesito hacer las cosas Yo todo lo hago Por un motivo Y no voy a la tienda Por no pararme en el camino No tal No sé qué No sé cuánto Y avanzar algo Porque es que ayer Ya te digo En tres horas No pudimos salir de casa Entonces lo hago por ese motivo Pero sí Lo mejor es dejarlo en su sitio Está claro En la tienda Que es donde se va a usar Pero en este caso Créeme, amigo Que si no, no me da la vida Si no, no me da la vida ¿Un marco de fotos de esas? Ah, qué bueno Ah, pues está bien eso Rubio Vale, a ver si A ver si puedo dejar el metal Y voy Que es que voy cargadísimo Vale, Salah ha vuelto, ¿verdad? Eh, no O sea, en sala En sala Perdona Sí, ahí oigo Estoy aquí, estoy aquí Vale, vale Ya llego, ya llego Joder No, ya estoy al lado Cabronazo Ábreme el armario Por lo menos Ahora Grachi Pues ya estoy Hostia, a alguien le servía la caca Me cago en 10 Oye, le habéis pasado los huevos de Trodona A... A... A la familia de Nath Vale, pues a ver si le veo Y le... Vale, vale Voy a hacer pis Mientras baja Bien, pues a ver si le veo Hola, Salah Hola, duro ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, guapos? Muy bien Aquí preparándonos para ir a la última cita Sí, ven Ah, vale ¿Está a un 5 minutitos? Sí, te voy a acabar Paso, paso Mira, lo tienes aquí Lo que... Se ha ido un momentito a hacer pipi Y lo estás sentado aquí Ah, bueno, lo estás cuando vuelva Yo lo espero, yo lo espero aquí Sí, este... Te voy a sentar si quieres, eh Y esperamos aquí sentaditos Pero... Te lo tengo que robar dos minutos Vale Vale, perfecto Pues ahora cuando venga, pues... Pues te lo llevas Pues si quieres sentarte Y te vas a sentarnos de pie Como tú quieras No, diré que cuando se despierte Que venga un segundo de mi casa A tu casa Vale, yo te digo Hola, bueno La del fondo, sí Sí, te lo digo Hola Mira, ya he comprado tu libro A decirlo Hola Buenas, buenas Ay, señor... Buenas, señor ¿Le puedo secuestrar dos minutos de su vida? Un segundito Sí, claro que sí Dos minutos ¿Me dais dos minutos y nos vamos? Sí, claro, claro Pues tranquilo Sí, es poco tiempo Es poco tiempo Es poco tiempo No te preocupes Vale ¿Me ha acompañado? Con lo que corre el abuelo Pero está usted... Adón, pase Adelante, adelante Pasa, pasa ¡Hala! Acomode, sí ¡Hala! Estoy ya abajo Adón, qué gasoplón A mí se me hace pequeño ¿Pequeño? Vale ¿No está de dónde? No Pero si fíjate lo despacio que hay ahí Por rellenar Está muy bonito Ah, venimos a Blut ¡Vale! Mira, aquí atrás está mi hermano Ah, ¿qué hace ahí? Señor Blut, siéntese, siéntese Ay Me tengo que... Siéntese ahí en el sofá Me tengo que sentar, ¿verdad? Algún disgusto viene Bien, un disgusto Abuelo, si me dice que me... ¡Uy! Esto es conversación seria Vale 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 Usted me está viendo, ¿verdad? Sí No diga nada Que las paredes tienen oídos Vale Pero entiendo Vale Madre ¿Entiendes? Perfectamente Ya sabes por dónde van los tiros Absolutamente ¿Qué es? Vale En contra de quién es También se te haces a la idea Sí, 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 sí Sí, sí, sí Vale ¿Estás interesado? Sí Vale Pues pronto se va a hacer una reunión Vale Ponga una cajita En la puerta de su casa Sí Y nos mantendremos en contacto Javier, una notita Vale Tendré que darle algún Número o código, ¿no? ¿Para qué? Sí, mejor Mejor Vale Para que nadie Para que nadie Pueda leer Ni ver Ni nada Vale Si quiere le puedo decir el número ahora Eh O prefiere un papelito Vengo Con el abuelo ninja Iván Muy buenas Muy buenas Bienvenido Bienvenido Iván Buena Familia Qué cerveza Hola abuelo Venga sepa Coño Que no se lo estoy demorando Aquí está el abuelo ¿Y eso? ¿Qué me has hecho? A ver si me acuerdo De escribir Ah, sí Estaba ahí Sí, sí Solo Se lo pone en la mochila Le da al músculo E Y ya puede escribir Luego le da a 6 Vale Ahí tiene Vale, perfecto De momento Es nuestro secreto Callao estoy Ni a su misma familia Nada, nada No se preocupe Solo usted Vale Perfecto Vale Bueno abuelo Pues muchas gracias Le he temido Que lo sepa Que le he temido Al principio pensabas Que eran bailes sensuales A ver Es que por lo que dice De usted en la escuela Ya, ya Es que aún no he dado clases Eso es lo peor Sabes Imagínate Que aún no has empezado No he empezado No he empezado aún Y ya van mal hablando Mal Imagínate si empiezo Cágate Bastante Bueno Porque yo prácticamente cojo 40 para 10 Tracatá, venga Anatomía del cuerpo Pobre abuelo Ay madre Bueno Imagínate Y en verde Pues Hoy no creo que sea Porque hoy Es complicado Nuestro hermano Está Pero mañana seguramente Ya empezaremos Perfecto Voy a colocar Una cajita Perfecto Nos vemos Dios abuelo Gracias Adiós hermoso Uy que me caigo Que sí A ver Ah, perdón Como me habéis llamado Caballero Me ha extrañado Voy A ver Vale Adiós Adiós Bueno Hasta el 3 Eh Vale Eh Lo que te voy a decir Eh Es muy Muy Voy Tengo que poner esto Es importante A lo mejor ¿Sabes cómo Podríamos Si bajamos Un pimiento Abajo ¿Sabes? Igual así A esta altura Perdón Ya estoy Si lo bajas Yo creo que puedo quedar bien ¿Sabes? Estos dos De aquí Los bajamos Abajo Pues Nos pueden quitar También ¿Por qué han quitado Estos? Sí ¿Por qué han quitado Estos de aquí? Que nos quiten estos dos Y bajamos Los dos cimientos ¿Reformas? Claro No Estamos pasando Vale Vámonos Con quitar una Yo creo que ya va De Hostias Oye Perdonadme No llevo león Ah Que no tengo león Claro Tranqui Vale Tranqui Llevamos Yo león Vale Vamos Vamos a la mente Tú llevas dos Porque yo no llevo ninguno Llevo dos Te lo he dejado aquí creo Sí, está aquí dentro Ah, vale, vale Perfecto Venga Vamos a la mente a hablar Sí, vamos a la mente Venga Sí Ya estoy Vale Pues os sigo Porque no tengo ni idea Vale Vamos Volando Ya está El abuelo ya está liando A Ex Muy buenas ¿Cómo está mi amigo Maud? Perdóname que te he leído tarde ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues nada Nos vamos a por osos Porque ayer tameamos uno Pero necesitamos más No preocupes Los he movido Lo siento Esta noche además hay Esta tarde Hay Vale Ah, ya no me sale la palabra Pero bueno, vamos Que necesitamos animales Para pelear Entonces Tenemos leones Tenemos osos Se le hago en el peluquero Tenemos un oso Y Y Y hace falta más Con el peluquero En sala ¿Qué te dijo Margolot? Ah, nada Estaba dormido Estaba acostado en la cama Está ahí Vale Está desmayada, ¿no? No Está Acuesta Está despierta No está Ah, vale, vale Sí, pues eso ¿Dónde vamos? ¿Dónde ayer? Bueno, veo que a otra zona, ¿no? Sí, donde ayer Ah Pero Por aquí vamos más rápido Vale Si no tenemos que cruzar tanto por ahí Ah, vale Que hicimos una C, ¿no? Ayer Claro, ahora Ayer hicimos Un recorrido Bastante grande Vale, vale Para ir Ahora vamos más directo Es verdad que para volver Tardamos súper poco Grrrr Los osos A ver si he traído la trampa Debería que sí, sí Sí, además ayer Andrés hizo una trampa Lo encerró Y fue fácil de tamear Y sobre todo muy rápido Pues yo me acuerdo de la jirafa Esa que tuve que tamear Que me encontré con Hollows Que estaba él con sus gallimimus Y me tiré la vida Y menos mal que Que tanto Tanto Capi Como Hollows Me dieron tips Para tamear bien Si no, todavía sigo ahí Con la jirafa Pero A super Ahora Sí Es que corro Corro bastante menos, tío Pero bueno A cambio Pero bueno, es que Tienes bastante peso Eso te iba a decir Que a cambio Llevo más peso Cuidado con los golems Que por aquí pueda haber Hostias, es verdad Pero me voy a poner A gafas de noche Ahora Ahí Ya estaría Pues ya estaría Ya hemos hecho un poco de todo Ya hemos Roll Sí, que es que Me sabía mal cortar A A Nunch ¿Sabes? Por eso te decía lo de No, que no quiero cortar Sí, ya lo sé Pero Justamente ha coincidido Que también tenía que Cocar mis ojos Ya Entonces ya Claro Pero quería dejarle a él Que decidiera Porque yo sé que Él cierra Estoy más adelante Vale Pero por aquí abajo, ¿no? Sí, sí Por donde estáis Ahora, ahora Que eso Que como yo sabía Que él tenía que Tenía que entregar misiones Quería que cerrara En la conversación ¿Sabes? Claro Me imagino Tener cuidado aquí Que hay un A la mierda Oh No Ahora Vale Uy Mira, se está Para tamear, ¿eh? No Estos no se tamean así Les tienes que ir Con la flecha A esto Ah, vale Pero con la flecha Simplemente el Bite y la flecha, ¿no? El bite y la flecha Y que no te detecte Ah, es verdad Ostras, es verdad Porque eso nos pasó Con los estos ¿Con cuál? Con los ¿Cómo se llaman? Los estos Los Los erizos estos Que entregamos Sí, los Los diablos espinosos estos Eso Con esos no pasó eso Porque tuvimos que ir Vale, vale Tuvimos con Burry Y vimos que lo mejor era La Prime Para tamear Casi De carne Entonces lo mejor es Prime Oye, una pregunta ¿El evento de hoy? ¿Lo tienes preparado? Eh Pregunto No No, pero no me refería a ese Me refería al ¿A qué? No, no es hoy, ¿no? Cuando nos peleamos Con animales y todo eso No, es el viernes Ah Son los viernes Vale, vale, vale Lo de la fortaleza y eso Eso Porque son los viernes Fortaleza, que no me salía Vale, vale, vale Son los viernes Vale Pero aquí sigue pasar corriendo Pabón, muy buenas ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido ¿Por la izquierda? Sí Ostias Cuidado que estos atacan, eh A ver Espera Que te lo pregunto Eh, Andrés Y digo bien Ahora Andrés Díganlo Pregunta que me hacen Espera Habéis metido por la puerta, ¿verdad? Sí, sí Estamos subiendo Vale Dice Un Ryzen 7 7300 Por 3D Con una RX 7900 GRE ¿Correrá bien el ARC? RX Eh RX 7900 RX 7900 Espérate Dejan buscar ¿Pero cuál ARC? ¿Cuál de los dos? ¿El Ascended o el Evolved? A ver, dame un momento Que busco A ver, si puedo con el Evolved Puedo con el Ascended Está claro, ¿no? Yo creo Los dos No No tiene por qué Ah, vale, vale, vale Tiene en cuenta que El Ascended Tiene la niebla esta Las nubes Ah, sí, 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 sí Las luces Sí Todo Vale El CESP también Y eso La ¿Qué más? No recuerdo que nos tenía Esto RX Yo de todo el mundo Jugaba A un videojuego De dinosaurios Sí En un ordenador Que era Era una manzanita Sí En Apple Y podía jugar En ese ordenador Ah, esto Si te la corre Claro, claro Esto sin problemas Por eso te digo Tira, tira, tira Que hay mosquitos Pavón Ahí lo tienes Los dos, ¿no? Sin problemas Sí Y esto sí La Yo diría que sí Ahí ¡Ay! Que me caigo Ahí lo tienes, pavón Pero es así Iría tocando todo, ¿sabes? Sí Iría probando con todo Nivelando un poco las Sí Las configuraciones y tal Y apañadísimo Vale, no te haces daño Esa la Paquetazo Chumí En roll no lo he oído Pero No, 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 no Es que no sabía por dónde me ibas a salir La verdad Porque se me había olvidado Lo de nuestro atentado Eh Con un Ryzen 7, ¿verdad? Dijo Eh, sí Ah, le da de sobraje Sí, perdón Que Y luego te escucha que se le decías a otro No sé a quién Pero claro, yo en roll no he escuchado nada Pero te estaba escuchando y me estaba descojonando Digo El pobre abuelo está para arriba Para arriba a la capucha Bajo con capucha Vuelvo a subir Me quito la capucha Vuelvo a subir El que te saltó, perdón Actualización de la tarjeta gráfica Ah, a mí también Me estaba descojonando Bien, bien No sé quién es el otro Eh, no debo saberlo Por aquí Pues ojo con Salah Salah es un ninja, eh Ahí te lo dejo Que como parece tontito Este, este El que habla cita la zeta Este El amigo Pau Sí, sí te lo corro Sin problemas Pues Pavón, ahí lo tienes Mira, además también Te lo corroboran Hollows Y sin problema Fíjate Claro, claro Yo he callado como 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 Callado, callado, callado Claro, pero Esto es en ASA En ASA Tampoco debería Dearte problemas Pues yo creo que Se ha ido Pavón Porque no me dice nada Eso sí Yo limitaría Los FPS en ASA Mierda No los he limitado Ahora que lo dices Esto Y Estad FPS Ahora Yo tampoco sé Si me olvida siempre Mira, Hollows No le da problema En el ASA Tampoco O sea Tampoco, vale O está situado Porque es que Yo no sé Sí, sí, sí ¿Y tú? Estamos ahí Donde el lago Salah ¿Tú sabes dónde estamos? Sí Más claro Tío Ah, eh Capros Un capro Vamos por aquí arriba Hacia la derecha Por donde el track ¿Veis el track, verdad? No Pero te sigo Ahí sí lo veo Estamos ya casi Por donde el mercado negro Ah, qué chulo era Ese sitio Mierda Ahí no ha traído dinero Nada, aquí solo vendemos Acuérdate Es verdad Bueno, pues Ciertos Sí, sí No, no No te puede dar problemas Nada Hacia el otro lado No sé dónde están Aquí No te traes bajo el agua Mejor Ahí Ahí estoy Capro Town, capro Muerto Muy bien No me he caído sin energía No me lo haga Espérate, espérate Voy, voy, voy A ver si llega mi caballo Hasta que llega mi caballo Creo Si llegamos a tu caballo Sale, ¿no? No, no Es que me va a salir a mi caballo Se vienen a matar a los mosquitos Sí, llegan, llegan Llegan, llegan ¿Qué es esto? Vale Vale, vamos por aquí Joder, la calle ahí liada Ahí está la tienda Ahí arriba Estamos aquí Porque ya lo encontramos Por aquí al oso Vale Con suerte Encontraremos otros Por aquí Perfecto Ay, que nos vamos ¿Qué te pides Por la ropa Town? Un más de otro La camiseta Está un poquito de sida Vale, a ver En mi caballo tengo Si quieres Fibra y piel Sociedad Sí, estás arreglado Fácil Vale, a ver si amanece No, no hemos pillado ninguna Sí, ya amanece Dentro de poco Sí, el día que son Dos horas Y amanece Las cinco de la mañana Está cediendo el sol Sí, son las cinco Perfecto Hostia, un mono Un mono Un gigantopithecus Sí, de esos O como se llame Nivel 60 No tan mal ¿Esos se pueden llevar A la batalla? No lo sé Creo que no No lo he leído Espérate Vamos a hacer una cosa Voy a sacar el león Y acércate Y te pongo todo aquí Vale, vale No se pueden No se pueden No He leído esta mañana A la vista Y no está Oye, es verdad Habrá que pillar armaduras Para el viernes Pues yo no lo sé La verdad No tengo ni idea De cómo van eso Hostia Iba a guardar el caballo Tenemos que hacer Tiene dos Para hacer armaduras Pero no las hacemos nosotros ¿No? Sí No Claro, en un principio no Claro Los astres Los astres, justo Flechitas de fuego Hay que fabricar a lo bestia Eso sí está claro Porque ahí está nuestro Hostias Hostias Ahí está el futuro De temas es más complicado Este año Que en Barbaria, Nelo Del tema del Súper jodido Este año Que me parece guay Además La verdad que sí Me parece bastante bien Vale, abuelo Guay Me parece que Está guay Está guay Porque O sea, siendo lo mismo O sea, el mismo concepto Y tal Le das un giro más Y te cambia Y es cojonudo Aquí tenemos que ir bastante juntos Sí, también Bajamos por aquí Vale Es que no veo ninguno Un sur Oye, hay microraptor aquí A saco, ¿no? Vale Mira, oso abajo A la izquierda Salvaje, macho, colpomos Es el de pescado Es el de ayer, ¿verdad? 37 Ese que se tamea por pescado Ah, pero ese pasamos El de ayer Sí El de ayer se duerme Sí, no Quiero decir que O sea, que el de ayer Fue por aquí ayer El tameo de ayer No, ¿no? Sí, sí, sí Fue por aquí Vale Que a lo mejor es el mismo Un poco más arriba Ah, vale No, no No matamos No matamos Es verdad Javalí, jabalí, jabalí De atrás Todo me recuerda a Mon Puto niño, rata No digas esas cosas Que no me hagan a Mon Pero a mí si vas a ser Tú peor que él Ah, quién sabe A ver si es la mala influencia Bárbara es a la ¿Qué? En vez de a Mon Cruzamos, ¿verdad? Sí Se va una titanomantia Que vuela A la cazuela Hostia ¿Qué? Ah, te ha pillado Sí Bueno Con el león Cero problemas Sí Cuatro de carne Prine gratis Y carne gratis Plutó ¿Qué pasa? Cómo estás guapo Buenas tardes Ya descansando, ¿no? Sí Lo bueno es que Si te ha uno tanqueado Pues Sí Va bastante bien ¿Tú dónde estás? Aquí, aquí Estoy pillando vallas mientras Pocas Pero Algo es Porque el caballo No da pa' más Me tiene que haber traído el elefante Están todavía en adolescentes, ¿eh? Ah, coño, es verdad Vale, contaba con el difunto elefante Claro Es que la cosa Es que la cosa es Carno No me jodas Corre, corre, corre ¿Por qué? ¡Ah! ¡Qué susto, tú! Ya relajadito ¿Tú llevas muchas cosas en tu caballo? No, no Vete, vete Que aquí cabe de todo ¿Tan? ¿Mete? Sí, sí Yo estoy pensando eso también Porque así Vamos a ir mejor Más seguros Vale Dadme a mí toda la mierda Y Mula de carga Bueno, a ver Guardo un hacha de piedra Que creo que es de No sé de quién es Pero la guardo Tienes todos los bites, ¿eh? Tú lo Sí Pues ya me podéis proteger Acuérdate No, no, te digo Acuérdate para que Vale Cuando toque lo sacas Y te lo pones en el estero Y Lo tameas Vale Vale, yo llego a la trampa ¿Pero habéis visto al oso? Que no me he enterado No Ah, vale Es por los carnos Ah, vale, vale, vale ¿Tú me puedes hacer un favor? Sí ¿Puedes mirar En la esta A ver si están los carnos En el librito? ¿Tienes un librito? No tengo libro Mira dentro del caballo A ver si está Aquí está el journal Sí Pulsale la E Sí Y te dejará abrir Uy Te pinto la cabrita de colores Como pago para aguantar al niño de mierda ¿Con quién te carteas? ¿El qué? ¿Qué cabrita? No sé Tengo un libro que pone eso No Ni idea Eso no es mi Este A ver ¿Pero qué quieres? El carno, 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 carnos A ver si se tamea, ¿no? Sí, a ver si se tamea Piden un carno, ¿eh? De emisión esta semana ¿Sí? Sí Sí Pues mira Carnotaurus Sí, sí Se puede Nivel 40 Tenemos que ser Vale No requiere cao Sí No requiere cao Pero ¿sabes lo que requiere? Flechas Que le pegues Pues yo le pego ¿Te bajas de herida? Le pego y corro Sí Madre mía He visto un libro Y me he tirado a él Como si Pero mal que no pilla el diario secreto de Vale, pues Hostia, pero es que hasta el 25% No sé Es que no sé cómo va lo del carno ¿Sabéis? ¿En qué se...? No sé si me he explicado No Porque Por ejemplo Para el diablo espinoso Le tuvimos que tirar flechas Hasta que estuviesen un 25% Oso, perdón Del tameo Sí Sí O sea, para que no nos vea como enemigos Hay unos aquí Y un carno Niveles de los ojos Eh, ni idea Voy a ver Sí, sí Ahí está Ahí ya veo Estaba detrás de la roca Me cago en 10 Y el carno No Molleratos Espera ¿Has visto al oso tú? No Me acerco Hemos bajado Tom Voy a buscarte si quieres A ver si no va a ser un oso Oso, oso, lo veo Ahí está Nivel 64 Hembra ¿Qué os parece? ¿Lo pillamos? A ver Es que Si no hay muchos Al no ver otra cosa Te quiero por esposa A las malas, malas, malas Y de nosotros Obviamente lo cogemos Claro A las malas Vale, pues Buscamos Y si no Encontramos Pues venimos a moleste Vale A ver ¿Qué hay por aquí? Aquí hay un Molleratops Que no creo que entorpezca Hay un Un caballo Que no entorpece Creo que he visto un carno Por allí A la derecha Pasando el río Eso es Está por allí Le tengo controlado Bueno Controlado hasta que se descontrole Él, ¿sabes? Pero en principio Lo tengo localizado Y creo que se ha ido No, está por ahí Está por ahí Estamos hacia La derecha Del río Justo en la orilla Del río Al lado del Molleratops Este Vale Al que he perdido Ha sido al oso Está atrás Está aquí Está aquí Vale Vamos por ahí adelante A ver Si encontramos algo por ahí ¿Algo de qué? Algún oso más Ah Vale Al nivel más alto Algún nivel más alto Hay un Monín ahí Que no sé qué habría que hacer con él O un jabalí Nada El Monín Creo que va con Berris Creo que va con bolsita de vallas El Mono No, si lo digo Por la hora del Tameo Que no nos joda Ah, no Por eso está No tenéis una Berris, ¿no? No, Berris no tengo A ver Para te hacerlo Al Mono No No No, a ver Este Para el audio Y así lo podemos traquear Y estar al lado del Cuida con el jabalí En Salah Digo, Salah Detrás No, no tengo No pasa nada Es que eso es tu Leona No, Salah ¿Has tenido Leona ya? Sí Ah, sí En Salah Ahí ya De vida Y de tela Había una que era la polla, ¿no? Sí Margotla Boss Sí Hay que hacer Criar de esas Tampoco vamos mal con estos Hasta que se Hasta que vayamos a una batalla Y nos maten Claro A ver Porque son muy tryhard 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 Tienes animales muy potentes Nacho Guapo, buenas tardes Los micro raptors El carno, claro Hay que tener mucho cuidado Con el carno Bueno, yo más todavía Y carnos también Yo iría por el león ese O sea, perdona Por el oso ese Asegurar A ver Yo tengo una tamehard extra Sí, yo llevo Tres No sé si lleváis más tame Yo llevo dos vacías Yo he dejado en tu caballo He dejado dos o tres Llevo una encima Mira, pues Las del caballo Y dos mías Pues vamos ¿Dónde hay carquinos, Nacho? ¿Aquí? No me jodas No, no se trata Me jodas que hay aquí Que me va a aparecer un carquinos Me, me, me ¡Nacho, cabrón! Bueno, que no es tu culpa Que parece que tienes tú la culpa No sé si tienes tu caballo Sí, 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 lo tengo aquí preparado A mano por ahí Sí, sí, ya estoy preparado Yo voy a guardar el león por si acaso Y turbo Aquí Pues nada, vamos a buscar al oso Mira, está aquí Y lo atraigo aquí a esto que es plano Y lo reventamos si queréis Ahí está Vale ¿Cuando me llegas aún, eh? ¿Pone el tigre en pasivo? Sí Acuérdate Vale, ya le metí una hostia Ahora vendrá Tom, muérete un poquito a la derecha Hay, quédate con los luchos Ya le desacercáis y le pegamos Ahora, ahora ¿Qué le pasa? Ahora Cuidado, se va a caer dentro, eh No me pegáis mucho Se va, se va Vale, se va a dormir Creo que va a morir, eh No No te quedes, no te quedes Hace una conciencia de hacer algo Está a puntito de morir Sí ¿No muere? No Callo Ahora se ha muerto Joder Pues nada, a buscar otro no pasa nada, hombre Joder Esto es así Bueno Pues me llevo todo Creo que ha sido muy poco nivel a lo mejor Y nosotros también le hemos metido bastante Sí, metió hasta atrás De hecho, el otro te haga muy fuerte Claro Yo creo que me toca estar quietecito, eh No Sí, yo voy con el Y tú ves con mi caballo O al menos darle solo la primera, ¿sabes? Y luego ya el resto vosotros No, ni mucho menos O sea, ¿sabes? Tú metes más Creo que tú metes más Torpor Más torpor Pero y más daño, ¿no? Es que eso no lo sé Sí Claro, sí Más daño y más torpor Ya Pues que la pega O sea, ¿qué es eso? Cuidado, caíme de donde aquí Que está cruzando, ¿eh? Espérate Nada Joder Cruzamos el río, ¿no? Porque por ahí no hemos sustentado Sí Pega mucho, ¿verdad? ¡Chacal! ¿Cómo estamos, guapo? Vamos a por un oso Lo que pasa es que Lo estábamos hablando ahora Cuidado el enjambre Que mete unas hostias El caballo este mío ¿Has escuchado lo mismo que yo? Sí ¿Un ladrido? Una hiela Ahí está Una hiela Y un cerdo Y... Y me... Nos lo hemos cargado Nos lo hemos cargado A coces ¿Tú qué tal, hermoso? Hostias, qué susto Vale Hostia, ¿tenéis carne por ahí? Hecha Sí Siento y dos cuarenta Hostia, yo no Vale Eh... Luego cocino, sí Aparece que... Luego cuando... Sí, cuando encontremos un oso Eso es Tameamos Ponemos fogata ahí y todo O sea, tameamos Cocinamos Vale Cacrinos dos ¿Dónde? Es que se había sido Por la derecha Por la izquierda No hay dos O más abajo Pues vaya Carquinos One second León Un minuto a la volve Qué bonito, León Estoy aquí donde hemos Pasado el ruido Iba a decir El río Vale Voy a decir que veo El daño Pues vaya Claro, pero Carquinos lo que queremos Es huir, ¿no? Claro Por eso lo digo Va a... Están hacia la derecha Vale Voy a meter velocidad Ya os veo Mira Te veo todo A ver Veo el enjambre Un momento Y ahora vuelvo Ah, si estás aquí Vale Cruzamos para ver Ahora cuando venga Sí, sí Cruzamos si queréis Sí, os voy a estar escuchando Tranquilo Vale Para ver si por aquí hay En esta zona Sí A ver el terror Cuidado que vienen los quitos Hostias Mira Mira los carquinos, tú En el agua ¿Los ves? Sí, los Pues Más adentro Sí, sí Porque eso nos pilla Y adiós Vale Mamuten Uy Qué pedo Se ha tirado Hostia Qué jodido Lo de los osos ¿No? Sí Yo creo que están Más Es que un oso Mete bastante daño Sí Pero que hay pocos Claro Tengamos en cuenta De que con un oso A medida que vas corriendo Pillas más velocidad Sí Vamos Tengamos el río Vamos Zona helada Vale Los enjambres aquellos Que me dan pavor Hijo Estamos rodeados ¿Eh? Sí Échale la culpa ¿Eh? Pues eso Marditos ¿Eh? Cuidado con el carno Que no sé dónde Coño estaba Pero no debe andar lejos ¿Eh? Yo creo que se lo han comido Los bichos Mira Dos jabalíes Uno de estos ¿Qué coño ha escuchado? No me atrevo a bajarme A beber Eh Team sapo Muy buenas Muy buenas Ya pero es que Ni un oso Al sol más De veras Seis unos viciados Pues sacal Que vaya bien guapo Dale duro Y al sol más También Eso que es Un raptor Y si volvemos Donde también vamos a ir Al otro Sí También es una buena opción Yo que sé Tío Vale Sí No me parece mal Y de camino Pues mira Muy bien Pues vamos a subir Por aquí entonces A ver si podamos Porque queremos Otra hembra Y un macho ¿No? Potentes Sí Al menos un macho Al menos un macho Por lo menos Aunque sea el macho Y si hay suerte Pues otra Ahí está Eso sería ya Mucho pedido Demasiado Para nuestra familia Se nos ha tameado A todos el tocho Tío Menuda máquina De tamear El cabrón Sí ¿Sí no? Sí Uy Hay una persona Hola ¿Qué tal estamos? Bien Aquí que iba Venirse a por ese cálico Lo que veis vosotros No, no, no Estamos con osos Con osos Con osos Píllalo Píllalo tú Nada Todo tuyo Todo tuyo Es verdad En diez minutos En diez minutos Tienes que estar Los herederos Sí No, todos los que estén En estas tierras Hostias Pues tú también Te tienes que ir Kelsey Es porque Es verdad Hay que ir A la reunión Creo de Ramón Ah, pues Son todos Son solo herederos Sí Claro, yo pensé Que era solo herederos Nada Ya nos ha dicho Sí, pues ponía Ponía herederos En el primer mensaje Mensaje Bueno Pues nada No podemos hacer nada Kelsey Si te quieres quedar No podemos hacer nada Pero Si es que Hay que ver Niños Si para que haces la reunión Si luego hay Dos eventos Que tenemos que hacer Que no me voy a dar tiempo a nada Ya Quédate Si quieres A lo tuyo Y luego te contamos Lo que sea Si te parece Vamos Lo digo para que Nada Tranquilo Cuidado Te viene una herminita Uy, madre Pues ya no hay Sí, bueno Si por suerte calico Si hay mucho Ah, vale, vale Pero vamos Que te contamos luego lo que sea Lo que tú quieras Vamos Vale Vamos Vale Vamos Sí Adiós Adiós Vamos Joder Qué mala pata Espérate Que no sé Dónde estáis Estamos yendo recto Ya, pero es que me he movido A ver Pasando el trique Ahora os veo Os veo, os veo Os veo, os veo Yo no sé si el muchacho O se venía Yo tampoco No me quedó muy claro Vale Pues nada Pero en el principio Creo que sí Iba a venir Mira Un carno Vale El de antes, ¿no? Creo que sí A lo mejor el de antes Se chafó Se chafó Sabéis que nos va a aparecer ahora Un oso Macho nivel 122, ¿no? Sí, mínimo nivel 100 O sea En el máximo nivel 100 Bueno, pues nivel 100 Mira, justo aquí también Más allá de una, ¿no? No, aquí lo fue ¿No fue por aquí? No No, no No, te angustio Porque hemos sido Un poquito más adentro Que ayer No me acordaba De la reunión esta Yo tampoco Y mira que la avisaron, ¿eh? Sí Joder Se me había pasado totalmente O sea, son las 6, sí Dijo que a las 6 Quería hacer Amon reunión Amon reunión Mira Lo he dicho, ¿no? Sí Macho, nivel 31 Fuera No te imaginas que ese ha sido nivel 100 Joder Garas de quedarse, ¿eh? Estaría feo, pero Bueno Siempre se puede quedar uno Sí Eso también ¿Qué es eso? Atrae Calipaterios Vaya, fauna Uy, va Agua, mejor Te he hecho el agua ¡Mierda! Vale Y los cada persona los dejas Tony Sí, había dos ahí Ay, ay, ay Nada, si bajas con cuidado No te quitas vida Ya estoy Vale Vamos Ahora, avestruces todas he visto, ¿eh? Es acojonante Sí Pero esas creo que Te piden el Kibblebite este Sí Sí, sí Ya me imagino Pero vamos Que no vamos a tener esa suerte Pero que es lo típico Que te tienes que ir Y aparece el oso Nivel 100 Macho Que es el que queremos Y además medio tocado ¿Sabes qué voy a hacer con la otra osa? Para que vayamos ya teniendo Lo típico que lo tamias de una toga Hace clac Y Todo a favor Pero no Le voy a pedir a Pepe Si me dejas un oso Estaría teniendo crías Y sacamos poco a poco Aunque sea de la osa Mierda Te has perdido Voy O sea, estoy Ahora, ahora Os veo, os veo Sí, sí, perdón Ya estoy Vale, bajamos por aquí Sí, ahí está la bajada ya, ¿no? Sí, ahí está la bajada Sí, ya mismo llegamos a la bajada Dios Winter is coming Winter is coming Vamos, caballo Hostia, me dan mucho miedo los mosquitos, ¿eh? Cuidado Ostras No te haces daño, ¿eh? No, no Venga, las clases de patinaje Que no se diga Oye, un enjambre de esos Te destroza, ¿no? Sí, te revienta Ah, o sea que es mucho más peligroso De lo que De lo que te puedes llegar a imaginar ¿Eso es un oso? No Eh, ahí hay una casa Ah, es una puerta Eso ¿Eh? Eso no Ah, no, es un andrillo Andrillo Por aquí es Ah, ¿qué es esto? Por aquí, sala Yo te guío Joder Joder Que los gusanos esos Los voladores Pues para un desierto Vale, desierto Vamos Llenas Llenas Joder Pero ¿cuántos hay, tío? Hay muchos, ¿eh? Pero hay demasiados Los de gambas voladoras De estas Eh, José Mira, aceite ¡Qué susto, coño! Jamás ¿Por qué ha pasado un señor En Gallimimus? Que por cierto Va a follar Y más ¡Qué susto me ha dado el cabrón, tío! Ya tienes clip, Ale No ¿Para qué? Si No voy a poder Invertir el dinero que gane Porque necesito un trasplante De corazón Ahora, quiero un Gallimimus O sea Ya ves Bueno, pues ahí hay uno, ¿eh? ¿Un huevo de qué? ¿De qué es este huevo? De Gallimimus Corre, corre Corre, que nos vienen a pegar Pero no está fertilizado, ¿no? No Da igual Que viene, que viene Que viene Ay, 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 ay Corre, que viene ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero cómo corre! O sea, cómo corre ¡Qué tal, coño! Ahora Corre, Andrés ¡No! El hijoputa No tiene daño de caída, ¿eh? No, no Se la tripela Y a ti también Que te paras encima Como Para mirarlo Sí, sí Yo me paro Para ver Si viene Ah Adontado Adiós Adiós Vale Lo guardamos Hay que ir por aquí Sí, por el puente, ¿no? Sí No sé si ir por el puente Ah, no, sí, mira Podemos ir por aquí recto No, es solo pasarlo Por otro lado Sí, sí Cuando vuelve Ya no viene No, se ha caído Ya, ya se ha caído Ya Belux ¿Cómo estás? Cosita guapa Se ha quedado atascado el gato Hostia, cuidado, Tom Ay Una de estas escupidoras ¿Cómo vas, Belux? Llenas Va, cada vez que digo Belux Si estoy aquí Me acuerdo de ti Va, quítame las gafas De noche Corre, Tulbo ¿Qué pasa? Corre Gusano Yo las que llevo No, no puedo parar No, yo las que llevo Tulbo que te mata Pero que no puedo parar Pero que no puedo parar Pero que la sienta has puesto tú Estás malita ¿Qué te pasa? 3.3 Ah, pues ya dos perfectos ¿Qué te pasa? Yo no, yo lo veo Es súper brillante No Pues yo le doy los ojos ¿Cómo se ve? Sí, ahora estoy allí Sí, sí Tengo dos sitios a ver Cuidado 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 Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos ¡Hala! Pero bueno No, no, le he quitado El bicho El estómago Pues reposa, reposa Belux Venía codiendo Reposa y cuídate Anda Vale Creo que va a ser en el este Donde el bar creo La reunión Bueno, por lo menos Es adictivo esto O sea, ni un enferma Te puedes salir, ¿eh? Vas a ver como algunos Se van a la sala de reuniones Pero bueno Así aprovechas Aprovechas lo del tema De la crianza Optimizando, Belux Optimizando el tiempo Perfecto, me ha llegado Productiva Mujer productiva Donde las haya, ¿eh? Sí, pero tú Lo vas muy pesado, ¿eh? Uy, ¿cómo que pesado? Pesao tú, imbécil No, voy bien, voy bien ¿Vas bien? Sí He llegado al primero ¿Qué hará? Vale ¿Vacío en casa o me quedo con todo, no? Espérate con todo No me molesta Sí, luego vamos a vaciar Bueno, espérate Que me he quedado un siringuito Ahora La reunión no será donde Donde el general No lo creo A ver No En la taberna, entonces, ¿no? En la taberna, sí Para la gente que no está en la taberna Vale 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 Vale, me muteo ya Vale Voy a dejarlo aquí Sí, voy a dejar el caballo ahí Un tablón de manera Sí, le ha caído una astilla Sí Hola, buenas tardes Ahí se le ha caído un cachillo Buenas tardes Sí Uy, me ha caído a mi otro Puede, puede Hola, buenas Hola, ¿qué tal? Ah, vengo, voy a poner la lavadora Hola Hola, ¿qué tal? Hola Hola ¿Cómo se ve el poder aquí existivo aquí? Mira ese hombre Full metal, ay, Dios mío Soy un buscón, eh Hay dinero, tío Hay que ir dinero, tío No, sí, sí Sí, un buscasemen ¡Ah, es el caballo! ¡Ah, es el caballo! ¡Ah, es el caballo! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Ay, ay, qué suenao! ¡Cuidado con los caballos! ¡Pero Pepe! ¿Qué? ¿Qué? No, no, de Pepe No, de Pepe ¿Qué es esto? ¡Que el caballo está loco! ¡Hongumbo! Cuidado con el caballo ¡Hongumbo! ¡Hongumbo! ¡Hongumbo, hazla la borrega! ¡Hazla la borrega, agumbo! Madre mía, agumbo ¡Vaya tela! ¿Qué dices? No te pido No te pido Disculpa, amigo Agumbo,eguiere, busca la borrega Noches, abarrad ¡Ah! No te voy a dar el agua que bebes Pepe, traduce No, Pepe, no, Pepe no entiende ese idioma Pepe, no me entiende, tú entiendes, tú entiendes Tú sabes que yo te digo que tengo tierra Entre los dedos de los pies Sí, se nota que tiene mucha tierra Usted es una persona muy influyente Yo escucho algo de pie Claro que sí, mira los tatuajes que lleva Yo he oído que te quiero chupar el pie Bueno chicos, reunión, reunión Hay gente todavía que no sabe dónde es la reunión, señor Amón Sí, envío otra vez el mensaje Grita un poco así por el aire A ver, ¿qué os pasa? Me lo he estado en camino Mejor diga taberna Esto es lo mejor, ¿eh? Hombre, tampoco tenéis 50 sitios para reuniros en el distrito, la verdad No, pero ya no vivo aquí No, pero es que esto es teatro De sala de boxeo Ah, el concepto alumno lo ha visto, ¿no? ¿El qué? Mira, de mientras, mira No, no, no lo he visto Escucha, escucha Amón, ¿sabes lo que pasa? El distrito de Cobras rápidamente me enseñó sus cosas Pero aquí en Scorpios nadie me invitó Y me había dicho Es que lo ha terminado Qué gente Es que no vienes Por algo será Claro Es que estoy día trabajando Mira, aquí tenemos el bar Mira, no está complicado Muy bien, muy bien Muy bien, me gusta, me gusta El escenario ahí Para que bailen y canten Bonito, chiquito Muy bonito Y aquí, tomándote algo El ring también Para que veas la pelea Qué caro está esta perra, ¿eh? Ah, qué chulo Muy bonito Claro, está caro Pero bueno, bueno, vale Está bien, está bien No hay agua, ¿eh? Sí, claro Para que sientan ustedes aquí, ¿eh? Eso viene vivo Que la persona hoy Brutal, ¿eh? Ay, ay, Dios mío Ay, cuidado, un tigre Claro Sí, sí, no Tenías que entrenar Tenías que entrenar Que para encontrar el artefacto de sed Coño Guardia, está rompiendo las reglas Guardia, aquí no Es bicho Mira, pero ¿dónde vas? Amamolao ¿Dónde está amamolao? ¡Para allá! ¡Eh! ¡Para allá, hombre! ¡Saca el bicho de aquí, hombre! ¡Saca, hippie! ¡Élalón! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Hostia, esto me ha caído! Hermano, saca el bicho Ya está Bien, bien, amamonao Muy bien Rápido de reflejos Así tienen que ser los guardias ¡Venga, tío, 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 tío! ¡Venga, tío, tío, tío! ¡Venga, tío, 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 tío! ¿Qué? Se han construido Tarek y Inaq, ¿no? ¡Inaq! 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 ¡Ya! Ya me suponía que Darius... Ya me suponía que Darius no Por lo que dice Darius que no llegaba a los cimientos ¡Vaya, hombre! ¡Vaya! Dime, ¿cómo? Ahí arriba para que sienta usted Para un amigo, ¿ah? A ver, a ver Se me siento muy hito Sí, sí, sí Está en la zona VIP ¡Ay, qué bien! Para los hitos ¡Qué bien! ¿Y si es la zona VIP ¿Por qué está este hombre aquí? No digo ya, amigo Yo soy VIP Peluquero VIP Tú qué machas, VIP Que me estás manchando el sofá Tú no eres VIP Con las manchas Vale ¡Ah, hombre! Eh, Sau Sau, por cierto, escucha Ahora que estás aquí Y estamos también Eh Va Joder, con el gato de los cojones Y el puto gato Sau Gata, es gata Mira, hablan al gato como a ti Amor, le ponen los mismos apelativos Impresionantes Sí Escúchame, Sau Una cosa Eh, tú eres peluquero, ¿no? Sí Vale, pues si habéis hablado unos precios Por favor, cumple los precios ¿Vale? Claro No, te digo porque si Lapín ¿A qué vas al pozo tú? Traidor Eso Eso ¿Pero por qué? Ay, Dios mío Siempre salió Por intentar traicionar a tu líder Amor Por intentar traicionarlo ¿Quieres que se lo cuente? ¿Se lo cuento a Lapín? Lapín No Yo no he hecho nada Ha sido un malentendido Y él lo sabe Ya, ya ¿Algo que decir, Lapín? Sí Bueno, lo he dicho Sau Si habláis unos precios Cumplidlo, ¿vale? Por favor El otro día estuvimos hablando De una cosa que íbamos a subir Pero ya yo lo hablé con la faraona Todo bien, señor Amor Bueno, la faraona puede hablar lo que tú quieras A mí me han dicho el tema huevos Se habéis hablado de cuatro huevos a tres golpones Poniendo así No pongáis un huevo a huevo No, no ha sido hacia ti Ha sido hacia el señor Anuj Y el señor chino raro Aquí el amigo Quiere estrenar el ring ¿Qué ha sido en contra tuya? Tito Anuj dice La traición ¿Qué ha sido en contra tuya? No, no, si ya está Si ya está arreglado Ayer le sentamos en una silla Y estuvimos hablando con él Le perdonamos, le perdonamos Hablado con la faraona en la noche Y le he pedido disculpas, ¿eh? Sí Nos pidió perdón porque le dije Porque sabes lo que hizo Encima nos acusó de una cosa Mientras estábamos reunidos con la faraona Claro, y dice Como se entere la faraona Te va a cuchillar Y te va a lanzar al pozo Y va a escupir tu cadáver Y te va a quemar muerto otra vez Y te va a resucitar Para matarte otra vez Es imposible Con este hombre no se puede hablar Si es que no deja defenderse Pero si te defendiste ayer ya Que te estoy diciendo Que se solucionó ya Vale, perfecto Ya lo que le quiero decir Es que ayer yo le pedí disculpas A la faraona también Para que no haya malentendido Sí Vale, vale, perfecto Sí, sí, perdona Ayer es la declaración Ah, el loro Sí Su vaca, señor amor Se me metió a mi criadero ayer Y me costó un montón sacarla A mí se me ha metido hoy en el mío Eh, otra cosa No, no Alababa el loro Muy importante, chicos Ah Por favor Mucho, gracias Muy importante Mira, mira aquí los dos románticos Mira Coño Y los dos ¿De qué colosón? Luego que Que Amón Que no insultes a la gente Por su color de piel Que te veo venir Escuchad Le estaba acariciando al cámaro Una cosa muy importante Sí A ver Escuchadme un momento Las vacas de Amón Escuchadme Díselo Por favor Son un regalo de su tita Es decir De la todopoderosa faraona Sí Vuestra dueña Y Amón Como les pase algo a sus vacas ¿Sabéis lo que va a pedir Amón? ¿De regalo? ¿El qué? ¿Cabeza, amigo, ah? No ¿No? Diplodocus ¿Tú quieres ver Diplodocus por ahí? Uy, no, no No, no Prefiero las vacas Diplodocus, amigo, ah Pues dejad las vacas Porque entonces la venganza será terrible Tú imagínate al niño mierda este Perdona, Amón Llorando todo el día Claro ¿Eh? Y además con tres Diplodocus Melodeando por ahí Empujándose así con la cabeza Así, empujándose así Pero ¿Cómo no nos vamos a vengar? Bueno, nosotros no Es que esto es un círculo vicioso Yo sigo pensando Que por qué te bebes un squick Y suena la canción de la cabeza Vicio, sí Tú siempre estás hablando de algo vicioso No, pues mira Lo que nos hace falta es Madre mía Por una vez no iba por ahí Ya Bueno, venga, a la reunión Venga, siempre Tenéis que empezar ya la reunión Muchas gracias ¿Tú quieres? Venga, vamos Tengo prisa Yo quiero merecer Mierda Siempre igual Sí, sí, sí Me voy a sentar yo Ah, que empiece Vale Me he pinchado, Tito Nunco Pero es que pa' qué te sientas Ahí Claro que es que No me Ahí va Es que se le ha roto una pata Mira, se le ha salido aquí Un trozo de oro Pues me la he clavado Cuidado 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 No Ya estamos ¿Cómo va con la rata aquí el niño? Vale El autobús los diplodocus Esto es La rata es ¿Esto es todo tu distrito que ha venido a la reunión? Madre mía Sí, lamentablemente Estamos unos tristes Luego quieren ganar las cosas Es lo que te he dicho antes No, luego vienen los Es que no perdío Es que el otro pueblo lo hace antes Sí, claro, claro Claro Esa es la idea, Pepe Tú vas a encontrar el artefacto, Pepe Porque tú te crees que eres torpe, Pepe Está todo en tu cabeza Y es la mía Es la cantidad, es la calidad Eso es Ahí es donde yo iba a llegar Más vale calidad que cantidad Calidad Bueno, pues nada Nada, Mon Empieza la reunión Venga, todo tuyo No sé nada, Tito ¿Qué? A ver Me ha dicho que nade A ver, el caballo Mira, aquí viene otro Mira, ahí viene otro Otro invitado No pegarse, hombre Ojo del Lapin Lapin expulsado por llegar tarde Sí, sobre todo Me he quedado sin banco Vaya Tú desde ahí Vaya No Vaya Vale, perfecto Joder, pero el niño Luego mueren vacas, ¿sabes? A ver Te calles Está interrumpiendo el hombre no blanco, Tito Nunca Te he callado A ver Pueblo de Scorpion Vale ¿Os enteráis ya todo bien? Sí Sí Claro y alto A ver Voy a necesitar Dos o tres guardias ¿Vale? Personales para el pueblo Pero Personas que Su familia No tenga trabajo Para que todo el mundo Pueda Optar a uno ¿Vale? Importante Que echen mucho tiempo aquí Verá No veinte horas Pero Que esté tiempesito Pero sí Veinticuatro Eso Media jornada Entre veinte y veinticuatro horas Tiene que estar aquí metido ¿Vale? Funciones Va a tener que Coge misiones Da Creadero al que venga Si viene alguno nuevo Darle para que viva Matar a la vaca Tendrán una casita A la vaca No se las toca Eso A ver Le pondremos una casita ¿Vale? Por ahí al lado de la mía Van a tener Sus cofrecitos Sus cositas Para que tengan Lo que le haga falta ¿Vale? Para eso Para poder entregar sus cosas Recoger sus misiones Y toda su historia Pero Amon Una cosa ¿Qué? Que yo de lo que estoy viendo aquí Más o menos a todo el mundo Es que es lo que estoy viendo yo también Que la mayoría No Es que la mayoría Te llama al niño asqueroso A ver si matan al niño A ver si tú te fiarías de Wanda No, yo digo niño Dios No, a ver Yo digo niño Dios Yo Así Claro Así llevan una semana Yo sigo vivo Vale, vale No, escucha Si hay Si casi Si todos los que se presentan Tienen oficio Pues se coge Tendrás que coger Con oficio Y arreglado Es lo que hay Ya Yo me presento voluntario Esperado Mira, Camão por ejemplo Su hermano es guardia del núcleo Puede ser guardia de aquí Por ejemplo Mira, ese hombre es educado ¿Has visto? Ese nunca te ha insultado Nunca le he visto insultar No, este no Este es mi amigo Aunque no sea un asco Pero es mi amigo Como momo Nunca insulta a moma No Nunca ha insultado la cara Pero detrás Dime pupu Que yo llamo Niña cobre Claro Si es que me queda poco Pero si lo necesito Yo te ayudo Vale Bueno, pues en mente Vamos a dejar una listita ¿Vale? Y me ponéis el nombre Del que se presenta Y la familia Perfecto ¿Vale? Y ya decidimos En estos días Si, claro Y ya ponemos en estos días A ver A ver a quién cogemos Pero eso Sobre todo Que esté bastante tiempecito aquí Porque si no La lista Escuchad La lista Se habilitará Ahora Ahora cuando acabéis la reunión Ya haremos un Un buzón En mente ¿Vale? Para que podáis escribir Nombre Nombre ¿Para qué levantas la mano, Pepe? Ah, no Porque me presento voluntario Entonces estaba levantando la mano Para decir yo Otra vez Pepe, no he escuchado Pero que Ahora es cuando pedimos Voluntario para el pozo ¿No? Joder, Pepe De verdad No, cuando acabéis la reunión Se os habilitará Un buzón en mente Para que pongáis Que no levanten la mano más Pepe Que le pones nervioso ¿Le doy ya? No, no, perdónale ¿Le doy a Luch? ¿Le doy? No, dejad de hombre Pobre Pepe Pepe es un ser de luz Marco, estoy de toda la pinta Vale Eso, vale Que se os habilitará No os apuntéis ahora Ni nada Que ya tendréis Un canal para que lo vea Amon Sí Que se llamará Consejo Y dentro de ese sitio De Consejo Echáis vuestra solicitud Poniendo el nombre Y el nombre de vuestra familia Vale, cosa guapa Pero sobre todo eso es importante Y os lo pido yo, ¿vale? Que echéis tiempo aquí dentro Sobre todo Porque ya te digo Si no es que es para nada Si basta dos horas al día Es tontería Nada Están buscando guardias Para el pueblo Vale Y nos han reunido Para ver Quién puede ser guardia Alguien que le pueda echar horas Al servidor Muchas horas Vaya Confía Amon, confía en Pepe Para tareas de mantenimiento Del mercado Pepe, hombre Pepe se está comportando muy bien Tú ve a Pepe con el cuerpo Que tiene vecho de guardia Escuchaste Mira cómo corro Yo pillo todo Mira, mira, mira Mira, sí, es verdad Es verdad Sí, eso sí Ahí hay que darle la razón No se le escapan Sí, sí, sí Corre Eso es verdad Bueno, no lo pensaré el hombre Vale, mucho de gracia Ahora los guardias no pueden contar chistes Te lo digo Eso sí Sí, está prohibido Con el uniforme de guardia No se puede ser corrupto Ni contar chistes Ni diez horas antes Ni diez horas después De ponerte el uniforme Exacto Bien, Pepe Bien, sí Cómo va mejorando este Pepe Es impresionante Por Dios Por servir a su pueblo Es que Es que es para comerse Qué bien, Pepe Bueno, pues Primera parte resuelta Segunda parte Y a la noche y a tarde Haremos otra Para que habléis ustedes ya Subirse aquí Un representante De cada familia A ver para la fortaleza A ver lo que vais a criar cada uno Lo que vais a poner Para hacer armadura Flecha Montura Y de todo Porque después pasa lo que pasa Por eso Después pasa lo que pasa Claro Así que medio ponerse de acuerdo Lo ponemos en mente también Vale Escucha Intentad elegir Como consejo Intentad elegir Juntaros ahora Intentad elegir Alguien que organice un poco Eso es Se ha dormido Ay Dios mío Se ha desmayado Ay, ay, ay Vaya Si es que perdemos Por cachigo ya Si es que perdemos la cosa ya Confía, Mon Confía Sí, sí Eso Coged Elegid a A una o dos personas ¿Vale? Que se encarguen un poco Tenéis que organizaros entre vosotros Esto es trabajo en equipo Lo mismo Que tengan experiencia en Darse Kocki En peleitas Y en esas cosas Eso es Eso es Ahí está Claro, eso es Un buen detalle John Combo John Combo Aunque no he querido He tenido que dar mi crianza Para ustedes Bueno, lo dicho eso Que Para que no pase como en otros mundos Y en otras tierras ¿Vale? Elegís a dos Por ejemplo Organizados bien Está complicado eso Crianza Crianza Etc 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 Como se nota que fui a Grecia ¿Eh? Como se decide Etc Etc Madre mía Pues escúchame Una piara de eso No te creas Ahí dando vueltas Por eso yo no sé Por qué no dejan participar Ciertos pichos Las cosas de la faraona Ahí no podemos hacer nada Nosotros Bueno, eso era obvio ¿No? Tampoco Pero aquí la Vamos, escucha Explosiones mentales No queremos Ya Que ya estábamos viendo Doscientas jirafas Ahí Ahí está Y con la de porbo Que levanta Después cualquiera Barrera pirámide Que os conocemos Ya, pues te parecerá Vente tú Eso Claro Vente tú Se ponen aquí A meter jirafa Y eso iba a aparecer Ya Vamos No, no, no Mucho porbo A mí explota la mente Con las jirafas No, no Y a todos Explota la mente al mundo Abuelo Ya te lo digo Sí Ya te digo Ah, otra cosa Otra cosa Que no sé si 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 se ha dicho mentalmente Creo No se ha puesto un límite Seguramente habrá límite Ya lo diremos Pero seguramente habrá límite Por Por persona ¿Vale? Que lo sepáis Claro Bueno, más o menos Esto es para el viernes, ¿no? O para el domingo No me acuerdo Sí, a ver Se hará como A ver Se pone un límite Por lo que hablamos El megaponche es guardia Ya sabemos Otro 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 No sé Eh 25 cabellos 38 Trays 25 estegos Entonces habrá un límite Seguramente Seguramente será como Se ha hecho otras veces Será Posiblemente serán Sobre unos 5 Calculo yo Claro, el año pasado Fueron 5 o algo así Bueno, y también ¿Para qué no dure 37 horas? Ah, Fortales Yo creo que les dan Golpes de calor Porque en este mapa El clima O sea, el calor Es no... Si lo preparáis bien Si lo preparáis bien Es divertido Si un distrito Se organiza bien Y el otro Se organiza como el culo Pues será divertido Pero durará poquito Para uno Esto es como todo Bueno, divertido Tiene que ser Eso sobre todo Que es para que os divirtáis todos Esto está claro Y por favor lo pido Ya personalmente Si os matan 4 vision Es que me han matado uno Es que no sé qué Es que no sé cuánto Que es un juego A eso vamos A que nos maten Ya matan Pero ya nos conocemos Abuelo Sí Y en estos mundos Habéis tenido tiempo de sobra Para tener yadinos De sobra para llevar Sí, sí, sí Bueno No tantos Pero sí Bueno, yo estoy con lo de no tantos También Sí, no tantos Bueno, tampoco Bueno, el que pueda llevar Pues el que tal Que lleve 3 El límite es el máximo Claro El límite eres tú En el caso participáis Y si le matan los bichos Como que se lleve un palo O un arquito Yo que sé Whisky menos No, no Eso es seguro Eso es seguro A dormir a la gente Y yo como herrero Hago ballestas Para todos Venga Claro, eso es lo que se trata Antes de proponer cosas Me gustaría hacer una propuesta Por favor Propuesta, abuelo Propuesta, propuesta Sube aquí, propuesta Dejábala al abuelo Que no sabemos Lo que nos va a durar Querido súbdito No, así no empezaba No No, abuelo, no Así no, así no No, abuelo, así no Vamos a enterar a fara No, no te cortas Y se la ha subido, eh Se te ve un huevo, abuelo Sí, sí Súbete Bájate el pantalón un poco Vale, vale Perdón, espera A ver ¿Por qué no te pones la mochila por debajo, abuelo? Y me llevas los huevos metidos en la mochila Claro No, porque se me rompe la mochila entonces Porque la voy arrastrando Ah Por huevón Venga, habla, habla, abuelo Venga, escuchadla, abuelo A ver Podríamos hacer un pequeño consejo Porque sabiendo que cada uno tiene un oficio Y cada familia tiene un oficio Podríamos hacer un pequeño consejo Un miembro Uno Porque si no sería un caso Eso es De cada familia y oficio en mente Y así poner de acuerdo cada uno que puede Que no Si necesita ayuda para aportar Y poner las cosas de acuerdo Que bien piensa este chico Ah, es verdad Que aportábamos flechas Aportábamos La voz de la experiencia Igual Gracias Gracias Y por vosotros Gracias Tenéis en mente Para juntaros Y hablar O lo que queráis Si Ya lo tenéis listo Pero sobre todo eso Que sea al menos uno por oficio Y familia Porque es que si no va a ser un caos Si, porque como hable todo el mundo La leamos Claro Si Si, si, si Y otra cosa más Ya Ya Ah, una garganta Correcto, correcto Si, si De cabezas de familia Por llamarlo de alguna manera Y ponerse todos de acuerdo Eso es Exacto Muy bien, abuelo Muy bien, abuelo Muy bien Muy bien Pero por mi gente Es que soy la voz de la experiencia Es el mejor Si, si Claro, claro No, tú eres el mejor No, tú eres más guapo Bueno Ahora es cuando empiezan a desnudarse Y se abrazan, tito, ¿no? Que sí, que sí Que tú eres más guapo Si, pues ¿sabes quién se abraza con el abuelo? Que se ha impregnado de leche de monos ¿También? El abuelo ayer le comió la boca A un medio fondo Madre mía Estoy progresando, chicos Estoy progresando con la yaya Vamos Cuéntanos, cuéntanos Cállate de meter lengua Cállate de hablar Salah 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 Sí, Salah Que ha pedido el turno Sí Sí No, tengo que hacer un comentario Un pequeño comentario Sin importancia La última reunión que fuimos Que fuimos a matar un bicho Todos juntos Había un miembro del distrito Que no estaba en la tribu Y me mató a mí Y a mi leona Había que concluir con eso Porque nos vamos a volver a matar Sí, claro Sí, también os digo Claro, claro Os lo digo a todos Hay gente nueva Sobre todo mirar que tengáis alianza con ellos Que ayer me encontré con dos nuevos Eso Es que todavía hay gente que está llegando al pueblo Todo el que no vea ahí azulito Puedo decírselo Vale Eso es Están pendientes Esto es muy importante Vale, vale Eso es Qué sabio es No, tú eres sabio No, tú eres sabio No, tú eres sabio No, tú eres sabio Y no empecemos Ya, 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 ya Madre mía Los dos pelotas Ya, ya de verdad Un gombo más sabio No, yo Un gombo más todo No, un gombo Tú tienes más Hablando otra cosa Pero no es que seas más sabio Es distinto Son distintas Cosas diferentes Un gombo cabeza grande, amigo Sí, las dos Pero la de abajo Ayer saltamos a las combas Con un gombo Vaya 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 que todavía ha caído Sí Así que andaba raro yo un gombo Hacía yo que le notaba raro Claro Por eso bote crema Se ve mucho, amigo Claro, claro Ya decía yo Algo había Leche de burra Leche de burra Una cosita Me quedo ahí A ver, a ver ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Es que si de paso Pero ¿Quién eres? ¿Quién eres? Preséntate ¿Quién eres? Yo soy Yo soy Sube, sube Sube, amigo Tú hablas, amigo Soy un bacari Y quiero decir una cosa Amigo, vete al centro Amigo Ponte el centro tú A ver, espera A ver, bacari A ver, que no es un centro De una manera A ver, cuando diga soy bacari Tenemos que decir todos Hola, bacari Venga Claro Soy bacari Te queremos, bacari Hola, bacari Hola, bacari, amigo Parece alcohólicos anónimos Ya Ya puedes, bacari Es que podemos hacer flechas de fuego Y si nos ayudáis un poco A pillar sabia De cactus O azufre O un poquito de aceite Podemos hacer Imagínate 100 flechas para cada uno O algo así Para llevar todos Uy, 100 dice Ya puedes hacer 300 Por persona Ah, otro consejito La primera vez Escucha La primera vez que salgáis Y no llevarse todo Claro Claro Que os matan Se lo comen Y os quitan todo Un momento, eh Me ha sonado una alarma Vengo ya, rápido Joder, Pepe Y las alarmas Alarma que es Es el ruido Es Pepe el de los ruidos Es que Pepe Amon Amon Pepe a su Pepe cuando le entra hambre Y le hace ruidos el estómago Le llama alarma Ajá Vale Pepe ¿Y dónde ir a mis voces? Sí, bueno, escucha A ver Pero lo que hemos dicho, bacari No es que si nos ayudáis Es que os tienen que ayudar Porque si no No vais a hacer No vais a hacer Ni 20 flechas para cada uno Si no os ayuda nadie Lógicamente Y hay más herreros Entre los herreros Tenéis que hablar Es lo que ha dicho el albuelo Os tenéis que juntar Y organizaros bien Porque la familia Venu son herreros Vosotros sois herreros Quiero decir algo Ah, el del gato ¿Dónde? ¿Dónde estás? Aquí, aquí Suba, suba Ah, vale Suba, suba Sube, sube Sube, sube Sube Como maú Hola Hola Por esto y otros por aquello Y solucionar el tema Lógicamente Una buena idea Tiene el lápiz Qué bien, lápiz Qué bien Bien Es que si decimos Por ahí ya Os queda claro A ver, señora Mucho Usted nunca me deja hablar Pero es que usted nunca me deja hablar A ver Yo lo digo Yo lo digo porque si dice El que me pueda traer algunos materiales Eso no va a servir Porque a lo mejor yo traigo otros de piedra y me piro Y no hago más nada No, no, no Que eso ya os hemos dicho Que os tenéis que organizar bien Por eso Dividirlos por grupos Y estamos formando una hora unos aceites Una hora otros Pero es mejor que quede claro todo, Chumi El aceite Lo que sea que pida Y así Vale, escucha Pero bueno, como hemos dicho Escúchame Esto era una reunión Por mente Para que os organizarais Ahora ya vosotros Por mente O cogéis Y hacéis todo ¡Hostia! ¡Hostia! Yo, otro gato Otro gato Luego se quejan La cara y se ha asustado la gata Se ha asustado la gata No, que mató a la hambre a mí también Mató a la hambre a mí también No, que mató a la hambre a mí también Mató a la hambre a mí también Ya me he pensado Que la forma de motivación Para ganar sería Que si ganamos Nos quitas el alquiler de esta semana Eta un mutea Mutea discos Claro, escúchame Pero si no has pagado ya El alquiler de esta semana Hippie ¿Pero tú qué quieres? ¿La gente de oro o qué? Yo creo que quieres vivir gratis Sí, pues no Escuchadme Lo del alquiler fue una Consecución sindical Pero eso no se va a repetir A ver si os creéis Que la faraona no quiere recaudar ¿Qué os pensáis? Puedes dormir gratis Pero te tiro la casa abajo Lo que tú quieras Claro Escuchadme una cosa Otra cosa Muy importante Vaya Vaya tela Qué hostia la ha metido Ah, que es su hermano Madre de joder Amor de hermanos Amor de hermanos Sí Escuchadme una cosa No estoy pensando ¿Quién ha dicho el del premio? ¿Cómo te llamas tú? El de la armadura azul Hasini Sube Hasini Te queremos Hasini Hola Hola Hasini Una cosa No estáis pensando en el premio Eso No Esas peleas son Para que disfrutéis Críéis Y os lo paséis bien Joder otra vez Pierda Hambre Bueno También quiero decir Que en mi familia Tenemos lobos Con 29 de daño Que si son los mejores O algo así Los podemos hablar Eso en mente En mente Lo hablas ahí Vale pues Eh, otra cosa El tema de los auspicios Eh, cuidado Eh ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? El gas Ya dejó el gas abierto Tito Null Cuidado Ah, pues se paga las entorches ¿Qué ha pasado? Paga Apaga las entorchas Y a veces ibas a explotar ¿Qué ha pasado? Entiende a entorchas Todos como un copo amar Hola Juan Espera no es Si es aquí dentro Hombre Sí Oye ¿Entro? ¿Qué laberinto es este? ¿Ves? Sabía, a ver Es que lo iba a decir Me tengo que ir Un placer Adiós Bueno, sí Ha sido un placer Y por aquí Qué lamentable Espera Si de aquí a que llegue Comemos y cenamos Ya está Lo he traído Lo he traído Bien, bien Hola, buenas tardes El tito Juanito Bueno Buenas tardes Ah, hombre Juanito Fis Escuchad Pero ya Eh Sí, hombre Claro No tenemos otra cosa Se ha perdido Se ha perdido Estamos haciendo reunión Trabaja mucho, amigo Contra Faraona Para que trabajen No Reunión Contra Faraona Juanito Fis Claro, amigo Escuchad Juntados por mente Y en mente Ya os organizáis Todo respecto a lo que Y lo que habéis dicho Eso Que hable uno Lo habla 37 Yo no tengo oficio todavía A los otros pobres En el pueblo Muchos Pobres Pobres Que necesitamos gente Pobres Preguntando Y nadie me dice Ahora va a ser Ahora va a ser Nupio Y otra peluquero Ven 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 Ojo Solo hay peluquero Creo Acepta Acepta esto Que no somos amigos Vaya Joder No No Qué raro Ahora sí somos amigos Ahí está Pues co, si no tienes empleo Puedes ser guardia Oh No, porque Yo no Depende de las horas Que esté A él me dijeron Para hacer guardia Pero me dijeron Que ahora me está diciendo eso Pero Pero escucha Creo que de oficio Solo queda peluquero Me parece Puedes ser el mendigo del pueblo No, no, gracias Prefiero peluquero Pero no le hagas eso Pobre hombre De verdad No sea hasta el hotel Haciendo amigos No trabaja No, de hecho Duerme mucho Lo ha dicho él Bueno, pero puede hacer Unos culos de pelo Cuatro cosillas Hola Hay que confiar En el que mejore Esta persona Sí, sí Puto negro Mira, no insultaba No insultes Hombre, pero no insultes No insultes al niño Hombre, que luego se enfada Que luego llora Hombre Que empieza él siempre Pelota Bueno, pues ya está ¿No, amor? ¿Ya habéis acabado? Sí, yo creo que sí Que ya está Vale, pues Puedo decirlo ¿Verdad, no? ¿Verdad, cosa? De la rica troteta Sí, de la rica troteta Pero idiótico, Juanito Sí, puede decir Pero en casa Dilo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Fuera de aquí Fuera de aquí, va Fuera de aquí Ay, madre Ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Hostia, cómo mola esto Yo no lo he probado Este, por favor Ya está Ya te ha quedado ahí Cogido ¿Qué hace esto? Ya te lo ha cimao Ya te lo ha cimao Ay, qué velocidad Madre mía Me cago la leche Ay, 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 ay, aquí se ha ido todo el mundo Ya está Hermano, no sé quién va a hacerme aquí Me ha, me ha quitado mi, me ha quitado mi cata de eso Hostia, dame yo Espera, que voy un poco Dame 30 segundos Que mi mente está un poco aromatizada Espera Sí, sí, tranquilo, tranquilo Hola, tía, salud Nada Amor, ¿te acuerdas el chiste de los chocofleis? De los estos Sí Lo del cuerco de leche Te lo contamos a Bluth Es que no le va a gustar Aparte a mí me odia Cuéntaselo tú Que no te odio Madre ¿Cómo era? Es que no me acuerdo Que son 50 negros Hombre 15 minutos Que son 50, ¿qué? Vale, vale, pues vamos Joder, tío, de verdad Ah, en un... Venga, vale Sí Tengo que buscar a dos En una piscina Te lleve, va en cara Sí Va en cara Vale Tengo un chiste Sí Mira, mira, lo que me ha contado Amor Cuenta Te lo ha contado Amor, ¿no? Que son 50 Bluth en una piscina ¿Qué son 50 Bluth en una piscina? ¿El qué? Sí Un tazón de chocotis Amor, te dije que no contás No 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 quieres que se lleve contigo Luego soy yo, ¿eh, niño? Niño Oblut, oblut ¿Niño, Amor? Sí Hola, vamos a... Sí ¿Puede venir usted por aquí en un momento? Lo de la cajita es ahora Claro Ahora voy para allá Voy ahora mismo No, pero nada Dos minutos Pues voy para la caja Vale No No A mi criadero Vale Pues voy Ah, sí Vale Ahí estará mi familia Vale Vale, vale ¿Me llevo a alguien? ¿Necesitamos algo? Vale, vale Eh... Alguien en que confíes Mucho, mucho, mucho Y sepas que no se le va a ir Vale Vale, pues voy a tu criadero Y le he dicho Un tazón de... Nos vemos Con crispies Tengo que ir al criadero del abuelo Vale Vale Yo voy a irme a casa Luego nos vemos Pues va a tardar 10-15 minutos Yo dos Vale, pues ahora nos vemos Pues yo se quedo en casa Ah, no, ya sé lo que voy a hacer ¿El qué? Le voy a pedir a Pepe Que se me deje a fuego Ah, vale Ya tengo De... Vale No le puedo decir nada a Salah Solo me falta que... Ahora que lo pienso Ni en Salah Porque... Porque son amigos de... De... De Amon Lady, muy buenas Estaba pensando eso Que son amigos de Amon No puedo decírselo Estás morida Vale, pero tú que no me suenas ahora, ¿no? Está escaso Sí, yo y el... Nada, ya... Ya ha acabado el día Anda, si no he visto a Margolot Espera, primero Tengo que ver... El criadero del abuelo Mierda ¡Olé! Oye, ¿dónde está el criadero del abuelo? ¡Kelsier! Es este Es este Ah, coño ¡Kelsier! Aquí está, aquí está ¡Kelsier! Una cosa, eh Es ese El criadero del abuelo es ese Detrás Qué contento te veo No, el del abuelo es este Claro, este es el del abuelo Este es nuestro piadero Ah, este Lo pone ahí en el cartel Anda, coño Que estoy ciego ¡Kelsier! Uy, perdón Abuelo ¡Kelsier! 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 ¡Kelsier a jugar, Kelsier! Ah, creo que se ha ido a merendar Creo que se ha ido a merendar ¡Oh! Ah, sí Esto es lo que yo voy a aportar Tengo unos cuatro aquí Joder Mira que no Tengo muchos Qué bonito Joder, tienes un montón, eh Si quieres alguno Oye, sin problema ¡Uy! Madre mía Cuidado con este ¡Ostras! Tanqueta Sí Vale Este es una barbaridad Aquí no hay barandilla, eh Tener cuidado Aquí hay que poner barandilla Eh, aquí Nos vamos a matar aquí A partir de aquí Acomódese, por favor ¿Qué mierda es esto? Oye, tú Hacete lo que se puede Contar poco espacio Espérate a que suba Felicidades Perdón Pobrecita Te hace mayor Hablo El señor Sí, es El espíritu joven A ver, por favor Silencio Bonito, Fis Perfecto Hermanos Bueno, a este le falta aviso A este le falta aviso A ver Este no es muy bueno Los bonos están creciendo ¿Por qué oigo? Toma Tantas cosas Hay madre Pero es que hoy No tengas miedo No tengas miedo Nos da igual Lo que te ha salido Pepe Que se te escucha Desde Narnia Un respeto, hombre Un respeto, hombre Que yo aquí Sí, por favor Que nos da igual Pepe Aquí hay que hablar Yo quiero uno No voy ya ¿Has visto? ¿Has visto que rápido quiere uno? Claro Este es bueno Primero hay que explicarles Sí, explícame las cosas Si yo es para taparme el pelo solamente Correcto Sí Vaya A ver si es así Así que empiezas mal Vale, vale A ver Como puedes comprobar Mis hermanos y yo Sobre todo El hermano mayor ¿Oh? Tenemos en mente Un par de Planes Sí Aquí el hermano Se quede Casi el baú Casi el baú Casi el baú No te creo Espectacular Pero qué reunión es esta Perdón Perdón Exacto Ha sacado el daño de la nuestra Pero escape La que habrá el diablo, amiga No queda ni verlo Es súper secreto Es súper secreto Por lo que ve Y súper discreto Bueno, aquí es lo importante Que se lian Así van mal Así van mal Sí Es que a ver hermano No te hago hablar a ti Porque tú tienes el bozarrón Que se te escucha en medio barrio Vale, Pepe Vale Sí Sí, sí que se le escucha Respeto Respeto Es que es verdad Espera, que no voy a hacer más fácil ¿Y cómo te lo llevas? No pasa nada Está aquí al lado Alguien tiene fibra A ver Tranquilo, eh No Mira Sexo en mitad de la calle Oye Vale Qué caos de reunión, eh No pasa nada Usted no ve nada Señor guardián Perfecto Te escribo una nota rápida Usted no ve nada No te has chivado Por favor, profe Muchas gracias Bien, bien Eh, no Tú me caes mal ahora, eh Tú eres un chivado, eh Tú eres un chivado Es un chivado Ya Ah Ah, no, no Es peor, eh El pelo o lo que lleva la cabeza ahora Es que me metieron en una secta Hostias Pertezco en una secta Sí Pepe Es lo único que tengo Seguro que este No para, eh ¿Qué jodido? No, no para Aguardo un segundo que Hay dudas Hay dudas razonables, ¿no? ¡A la cara! ¡Colócame los animales! Recuerda que los bebés no llevan montura Que tú eras capaz ¡No! Eh, ¿qué me llamas? ¡Coño! Ya era hora, no lo hago, que no corra Ahora lo verás, Nacho Dos cosas Dos puntos La primera Gracias por la luz La segunda Abuelo, vaya reunión Poco discreta Te doy dos horas No vengan dos horas Tira por arriba Ya, es que no Tira, tira, tira Ahora lo verás, tío, Nacho Abuelo, ya está aquí el que faltaba Ya estamos todos Hay que hacer el dinero aquí ¡Hala, siéntate! Siéntate, escoria Bueno, pues eso, ensalada, ¿eh? Cualquier cosa que necesites me avisas Cuando quieras, sea abuelo No tenemos un día A ver, es que le hemos dejado escribir Al que vale Tengo al pulso, también te digo Pues no le queda mucho tiempo de vida Lo mismo no lo acaba No, no, la verdad es que no Ya lo tengo, ya lo tengo Dame otra nota Dame otra nota Si, si Posible, hermano, tenga Ah, posible Posible Ah, que Ay A ver No me jodas que no me dejes de copiar pegar Porque me vuelvo loco No No, no puede Se lo paso Vaya Se lo paso Si, se la pasas tú Se la pasas tú Por favor Por favor Por favor Depende Bueno, no, a lo mejor sí Algo Sí, sí, sí Sí, sí Sí se podía, sí se podía Si es lo que yo creo, sí También les digo Es un asunto de vida buena Esta medida Todo dependerá Vale Vale Lo he firmado, eh Perfecto Ahí está Lo que tengo que hacer La importancia de la descripción Eso Sí Aquí el hermano mayor A mí me da miedo Esto destruye cualquier cosa en este mundo Así que igual no te gusta tanto Uy Vaya Uy Bueno Es una proposición ¿Quieres probarlo? No Vamos a llevarnos bien Que somos cuatro gatos Vaya Claro La verdad Yo he firmado Pero Una pregunta ¿Qué es mejor que el mismo Con un anónimo O si esto salga a luz No, no, no Tranquilo Que eso se va a autodestruir En el momento en el que yo te va a hacer Abuelo Estoy Ah, vale Cuando estoy te llamo Deja un mensaje en el buzón, por favor Pi Vale Hola, abuelo Necesito hablar contigo, ¿vale? No pasa nada Esto está lleno de putas locas Sí Están todos de acuerdo Pues se ha quedado un día, ¿eh? Sí A callarte Hermano, están los dos de acuerdo Parece que ha refrescado Perfecto Te ponen mal Ya les he dicho lo que tienen que hacer Tengo yo Vale El 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 Lo que les tendrías que dar El sombrero Vamos El sombrero es solo para reunir Lo puedes ir por acá Ya, ya, ya Cállate, cállate ¿Hago que decir? No, no, no Gracias Dios La vestimenta que encuentro más adecuada para la situación es esta Ay Podréis encontrar en el mercado Del mismo color Hay diferentes tamaños Es un outfit bonito Eh Yo no puedo Perdonen No, tú no Se me venían los pechos Perdonen Que me he puesto el gorro Y Y Y me ha salido esto Lo juro Vaya Mierda Mierda A ver Perdone Con el músculo control Arrastralo Ahora, ahora Perdone Por la interrupción Ahora, ahora Ahora somos todos iguales Hermanos Sí, aquí no hay nombres Vale Y el hermano supremo Solo hermanos Ahora todos somos hermanos Vale Buscamos un único propósito Lo conseguiremos ¿Seguro? Sí Cada mochuelos Olivo Que en breve Empieza Eh Sí Y Disimulemos Aquí no pasa nada Que no lo conozca nadie Yo seguiré pegando Latigazos No, no, no Esto Esto solo puede Perfecto Esto Esto no lo puede ver Nadie Nadie Ya os enseñaremos Un lugar En un lugar De nuestro escondite Perfecto Vale Venga Adiós Adiós hermanos Joder Que huele Venga Adiós, adiós Joder Joder Como ha venido Joder Joder Ha habido un accidente Déjalo Si no da de cara Nos vemos Nos vemos Venga a trabajar Venga a trabajar Siempre igual Que sea la última vez Que tenéis el criadero así Siempre igual Perdón Vale Vale, vale Gracias Vete mierda Nada guapo A ti, hermoso Vaya mierda De Cali Como ha salido Abuelo Vaya mierda Vale Pues está claro Ahora ya no sé De la secta Porque he perdido El sombrero He perdido Justo He perdido Ali Pero Hostia Que complicado Y como consigo yo Una ali Ahora Sin dar explicaciones O sea Claro Porque no puedo dar explicaciones Me cago en la mar He pasado una secta A ser un 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 sicario Madre mía Tío Qué desastre Qué desastre A ver Necesito comida Porque Se ha quedado ahí Salá Comiendo Comida 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 Vale Hago así Dejo la mitad Y dejo la mitad 57 Sí Vale Bebemos Agua 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 Tenemos en casa Tenemos fuera Aquí Me parece que voy a ir al pozo Pero de cabeza Firmero de la secta Sin Os acordáis Que lo firmé súper rápido Y tal Ahora he firmado esto Súper rápido También Ya dos de dos No pasó O sea Efectivamente Voy a acabar en el pozo Vale Margolote estaba dormida Ahí La pobre Debe llevar todo el día Criando pobre Y de acá para allá Y farmeando Y haciendo de todo Qué jaleo ¿Y cómo recupero yo ahora El gorro de secta? Mierda No sé cómo recuperarlo Ya Hollows Y tú ahora que eres Guardia Me cago en la mar Qué pelota es el Hollows Yo, yo Señor Yo quiero ser guardia Señor Sí, señor Sí, señor Patrulla dos Madre mía El señor Monk No están Vale Mientras empieza esto Voy a ir al pueblo de al lado A darle a nuestro amigo del león Que no me acuerdo de su nombre Le voy a hacer Le voy a dar el regalo Que le he comprado ¿Sabes? A ver si le pillo en casa Uy Hola, señor Hola, buenas Hola ¿Qué tal? ¿Me habéis ido al peluquero? Eh, no Sí, estoy estupendo Ah, no sé Como me dijo que iba a ir al peluquero Sí Luego se pasó un día entero Y no había ido Sí, pero he pensado que no He pensado que no Ah, por cierto A lo mejor me puedes ayudar Sí Bueno, me podéis ayudar Estoy buscando Joder ¿Cómo os lo explico? Estoy buscando Ostras, no me sé explicar No puedo explicarlo Mierda A ver Es una Joder ¿Es una cosa? No, es una persona a la que el otro día maté un león Vale Y entonces ¿Cómo tiene el pelo? No me acuerdo Calenia ¿Pero tú te crees que yo? Mierda Claro ¿Tú te crees que yo soy yo? No, no sé, pero a lo mejor me dices también blanco Y te digo yo, bueno, pues yo tampoco me acuerdo No, pero hay un hermano suyo que tiene el pelo blanco Sí Y es como un cero a la izquierda O sea, el hermano es un cero a la izquierda ¿Es una familia de blancos? Creo que sí Coño, ¿tú te acuerdas de alguno, Darjuno? Hay negros en nuestro pueblo y yo creo que somos racistas No, pero yo no sé si de... Es que no me acuerdo del color, la verdad, tampoco Tenemos a un gombo, pero creo que es de escorpión Ah, pero un gombo es de escorpión, sí, sí, es de aquí No, no me está entendiendo usted, señora Calenia Su hermano es un cero a la izquierda ¿Es redondo? No No lo estoy entendiendo, Darjuno Es que no tenía que haber chupas de sapo No, no, joder Es que no sé Es que me han ofrecido un sapo Porque tenía síndrome de abstinencia Y me han dicho, esto es lo mejor que hay ¿A que sí? Y le he dado una chupadita Darjuno, ¿de dónde saca usted esas cosas? No sé, yo no la he sacado El problema es ese, que yo no he sacado No, claro Además le estoy a un vestido de servicio Así que no puedo chuparse a pollo No, 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 le he chupado yo Y él mientras ha dicho, uff, me apetecería Exacto Yo por ti, no te preocupes Pero no puede, de momento No, porque está de servicio, no puedo hacer eso Por eso, por eso Bueno, pues voy a buscar a esta persona Es que, o sea, busco a alguien sin nombre Que no me sé ni el nombre ni el apellido O sea, que... Es que quisiera ayudarte Pero entre que yo tampoco me sé ni la mitad de... Clarabollo O sea, a lo mejor tampoco podamos hacer eso He perdido el gorro de la... Por lo menos ya sabes De Alipo, ahora te cuento Descobran, o sea, ya tiene la mitad de la población separada Sí, reducía Pues no sé cómo se llama esa persona A ver Bueno, voy buscando casa por casa y ya... Sí Vale Vale, pues muchas gracias Nada Nos vemos Espero que te hayamos sido de superayuda Con todo lo que hemos aportado hacia tu causa A ver, pues por lo menos la sonrisa me la ponéis Y eso es maravilla Chao Venga, anda Clarabollo, no, 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 no Te lo explico A lo mejor es a ti que buscas Es que no sé si... A ver No, este no lo busco yo Pero señora Abuelo Me han dado este gorro Entonces al ponérmelo Buenas tardes He perdido las cosas No, espera Que no tenemos que ser vosotros Puga Puga, ¿me puede echar una mano usted? Muy buenas Buenas tardes Necesito su ayuda Uy ¿Qué necesita de mí? Mire Lo primero que guarde el dedo Y lo segundo Estoy buscando a un chico al que le maté el león el otro día Y es que no me sé ni el nombre ni el apellido Pero su hermano es un cero a la izquierda Es un cero con zeta a la izquierda Pero es que no sé realmente si es su familia Sí, sí es su familia Sígame por aquí A ver si por aquí Ya voy yo arrastrado caminando mientras usted va Se puede subir si quiere Ah, muchísimas gracias O quiere que le alce yo No, voy caminando No, pero no puedo subir No se fía de mis manos, ¿eh? No Faruk Pues es que no lo sé si pueda ser Esta O esta de aquí Estoy en... A ver Es que Hostia, no me acuerdo del apellido Bueno Una cartera Alguien se ha dejado una cartera por aquí Uy, aquí hay otra Madre mía Estos tienen dinero Esta gente se deja las carteras por los lados Ay, pues no sé quién es Y no me acuerdo del nombre ¿Es muy urgente? No No Vale Voy en Ahora mismo Rompo amistades Bueno, ya no se preocupe Que quieres entrevistar conmigo Sí, sí, sí Ay Vale, no se preocupe, señor Puga, no es urgente Vale Yo de todas formas Intentaré preguntar Vale Y... Señor Adam Dígame ¿Usted sabe por dónde puede quedar Cero? No, si es que Adam es mi nieto O sea, somos de Scorpions Claro Ah, que ustedes... Ah, vale, vale Claro, claro, vale Claro Tienes que romper En pérdese De mapache Claro Claro, claro Espere un segundo Blood Abuelo Guapo He perdido mi gorro de cáscara de huevo Hostia Es irrecuperable ¿Quién te lo dio? Era... Pues mira, los seguidores de Ali Me hice seguidor de Ali Ah, fue el me voy, ¿no? Sí O me piro o algo así Sí Ah, mira Los inspectores de Hacienda Eso Mira, señor Blood Puede preguntar a Omari Que a lo mejor él lo conoce Omari Muy buenas Abuelo, ya está Ya no somos amigos Estoy buscando A un hombre Al que le maté el león El otro día Pero no sé la familia Y su hermano Es un cero Al con zeta A la izquierda Eso siempre Que vaya con cuidado ¿Cómo? Yo te odio a Om Te odio a Om Vale ¿Cómo? Te recíproco Te recíproco Estoy buscando a una familia Uno de sus integrantes Es un cero A la izquierda Con zeta Un cero con zeta A la izquierda Un cero con zeta No me suena ¿No? ¿Ojos con ojo? ¿O con ojo con ojo? Sí Es que no sé Cómo decirlo Yo pensaba Que era de por aquí De esta zona Es de este pueblo No, pero que pensaba Que era de estas casas Ah Es que no me acuerdo El apellido Estas casas son Somos los Baruc Las dos casas No voy a decir De quién hago Sí Pero que pensaba Que estaba Viviendo aquí Ay, Dios mío Bueno Bueno, no se preocupen Buscaré en el censo En las páginas amarillas Efectivamente Pregunten en el En el centro del pueblo Vale, vale, vale Vale Oye, muchísimas gracias Si me entero No se preocupe Que le informo Vale Vale, vale Hola, buenas Hola Hombre, Oblux Hola ¿Cómo estás? Y tú que tengo una pregunta ¿Tú conoces a una familia De este pueblo Que uno de sus integrantes Es un cero con zeta A la izquierda? Eh Sí ¿Dónde vive? Me suena haberlo visto Ah, pero no sabes Dónde vive Ni el apellido, ¿verdad? No sé el apellido Pero Me suena haberlo visto Sí Vale, vale, vale Bueno Pues nada Nada Ya aparecerá Vale Buscaré en el pueblo luego ¿Tiene problema? No, al revés Al revés Vengo a solucionar un problema ¿La pelea? No, que le mate Que le mate un león Al pobre ¿Ah, sí? Sí Así que le compré un peluche Y se lo quería dar No, no Los hombres aquí No arregláis así las cosas ¿No? Te mata un león Te regalo un peluche No es justo ¿No? Vente rápido No sé Pues Pero de algo Bueno Bueno Ya aparecerá Vale Bueno, guapos Por ahí, por ahí Por ahí Por la entrada, ¿eh? Bueno Ya le buscaré Que ahora tenemos que ir al teatro Es verdad Que hay que ir al teatro Sí Es verdad Hombre, puga Gracias, ¿eh? Bueno Vale Vale Si eres el administrador Mira de salirlo Vale He venido en caballo ¿Cómo coño he venido yo? Ah, en caballo En caballo Vale, voy a buscar a Salá Y a Ensalá Vale, hay que ir al teatro, ¿no? Hostia, lo que me recuerda Que yo participo En el tu cara me suena Y no tengo nada preparado Es que además no sé lo que No sé lo que hacer Es que no sé lo que hacer A ver A ver A ver si voy a Escribir a Global Tribu Salá Ensa La ¿Dónde estáis? Bueno, voy a casa Qué tontería En casa, vale Ensalá Hola Tenemos un problema Dime ¿Qué problema tenemos? Bueno, lo tengo yo en realidad Hay que ir al teatro Vale, sí ¿Y? ¿Qué problema hay? ¿Podemos ir? ¿O no quiere decir? ¿No? Es que tengo que ir Porque el otro día Abrí cajita Ah, claro Bueno Claro Y el problema es que no sé imitar a esa persona Claro Hay que ir al teatro Sí Prueba Yo que sé Con casas De En plan de Yo que sé Frases que diga siempre Sí Cualquier cosa Ay, Dios mío Bueno Pues ¿Qué lo viste sobre la marcha? Sobre la marcha, sí Sí, eso se me da bien Pero malamente Claro Pues Pues nada Pues Venís al teatro, ¿no? Sí No sé si se lo adaptado, ¿no? Vale Pero yo sí Vale Pues es que me tengo que ir Al teatro Porque creo que me van a dar atrezo Y cosas de esas Vale, pues Ve tú Y yo ahora Voy a ver Vete Y voy con Sara Vale ¿Qué coño es esto? Vale Voy a ver A Margot ¿Qué? ¿Eso? No sé Lo que me ha Puto niño Yo no veo nada Ya, ya Que me voy al teatro Que llego Que tengo que estar antes Vale Vale Adiós Madre mía Vale Vosotros no sabéis A qué tengo que imitar, ¿verdad? Este Eldi Perdona Que te iba a responder antes Es que no estoy buscando a cero Estoy buscando a un hermano de cero Vale Voy para el teatro Pero Margot Está dormida Hostia Es que no sé qué hacer Y es complicado Lo de improvisar, ¿eh? Sabéis que no tengo problema Improvisando Pero No Al hermano Al hermano El hermano que me va a matar Que mi león mató a su león Que debía ser una barbaridad de león Y voy con un puto peluche, tío Mi peluche Fiu, fiu Ah, que está despierta Si me ha acercado A Vale Oye Oye, nivel 200, ¿eh? El caballo ya Grande Vale Mierda, puta Hostia Es como subo al teatro Yo ¿Cómo se accede al teatro? No me lo puedo creer ¿Por el puente aquel? Hostia Es que me cargo al caballo, tú Ah, mira Por ahí hay alguien que entra Vale, sigo A ver si sabe entrar al teatro ¿Por dónde se entra? Eh, ese estoy buscando Bueno, voy a Ya dejo de aquí a este hombre Venga Hola, Nuda Hola, Nuda Hostia Hola, Nuda Le voy a enseñar un poco de picardía Bueno, al niño picardía No jodas Para que no le timen Para que no le timen Imagínate que llego yo y le digo Pues mira, te compro ese batido por Menos siete glory Y me dice Vale Hola, hermana Hola, hola Vete Que me toca Que me toca imitar No es hacerlo A ver Cuéntame un poco De lo que vas a hacer también ¿Sabes lo que vas a hacer? Eh, me lo creo Eh, sí Pero es que no sé No sé cómo hacerlo Bueno, pues Pues déjate llevar ¿Sabes hacerlo? No Es como me decían a mí Me decían esto Ya, pues voy a ver Bueno, ya son más buenas No sea mierda, eh Ya, es lo que dicen Mucha caca de caballo Gracias Voy a hacer el ridículo más absoluto No me tires bolas de nada No me tires tomates, eh Al revés Aplaudid mucho Pues mira, aquí, ven Gracias Gracias No sé dónde ir No será Uy, qué bien Aquí Ah Aquí Amón Hay poca luz Sí, veo una sombra ahí en el escenario Vale, vale Sí Hay algo ahí Pregúntale quién es ¿Y? Hay un tío semidesnudo ¿En cuántos minutos empieza? ¡Oh, espíritu del mal! Espíritu del mal ¿Quién eres? Ven a ver Ah, es Juanito Pillaya Si era un espíritu del mal No, 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 no Pero, pero No, que espíritu del mal Si yo soy majísimo No De verdad Es que Se me ve ahí la oscuridad Es que claro No sabéis a quién tengo que imitar No sé si decíroslo ahora Y me echáis una mano O no ¿Me puedo acompañar un momento? Que mi hermano quiere decir una cosa Yo pensé que me iban a dar Atrezo Es importante Es que no sé qué hacer No sé qué hacer Ya Ya, ya ¿A los años? Ahora vengo Dinos en pasivo Dinos en pasivo Dinos tú Dinos tú No, pero ahí no Dinos en Sí, también Había que decir Dinos en pasivo Porque tiene que ver Vale Pero dino como tú sabes Dinos en pasivo El papelito El otro día que pillé de la caja Ponía que tenía que imitar A A A Uno de los mercaderes ¿Vale? Anunch Mire Podría imitarle Pero habla muy rápido Y es muy rápido de cabeza A ver, mira Yo venía Y es muy rápido de cabeza Yo no creo que tenga esa agilidad La otra opción era Imitar al niño rata Pero es que el niño rata No me sale la voz Ni de coña Juanitofis es muy complicado La faraona es jodido De hacer Y Malicos No está todavía Y Y eso Y tírate pedos Págame el contrato No Es que es muy difícil Lo de la voz Pero Es que no sé No sé cómo hacerlo Vamos a decirlo Si alguien Busca su pajarito Su pajarito Está frito Vale Está al as ¿No? Lo habéis hecho Vale, vale, vale Y el No quiero hacerlo Porque es muy complicado Hacer lo que él hace Y voy a hacer el ridículo Más absoluto Claro No Eso Decía al chino No Porque es muy Muy absurdo O sea No absurdo eso Sino que es muy difícil Imitarlo Y va a quedar absurdo Si yo lo hago O sea Va a quedar de vergüenza Una cosa absurda Entonces No sé si tirar por Por No lo sé No lo sé Alú Guapo ¿Cómo estás, Alú? Ya lo sé yo Venga, va No pasa nada Hola, Pepe Es que no sé hacer la voz Es que no sé hacer la voz Es que no sé hacer la voz Es que no es de pájaro Bueno, pues ya está El pajarito está frito Despierta, hombre Gracias Sí, es que por ahí es verdad La vara aquella Pepe Te vuelvo, te vuelvo Baila ya Ah, un chiste Vale Aguéntate un chiste Vale, a ver Déjame No, ya lo sé Ese es demasiado bueno Para contarlo, hombre Claro Es que no sé qué hacer Claro, es que apunto mucho Voy a revisar mi lista De chistes Cuéntale Cómo llama El gallo a la gallina ¿Quién ronca? Voy No, el chiste del gallo a la gallina Ese me gusta Sí Cuéntalo, cuéntalo Ahí va Ahí va Toma Ahí va Ahora sí que le he dormido A dormir Ahora sí va a dormir Pero con razón Mi cabeza Hola Pues sí, sí Sí, me he dormido Sí Me he dormido Me he dormido Voy, voy a contar un chiste Venga Vale ¿Qué te pasa? ¿Por qué hagas eso? Hombre, hombre Señor Aruncherra Justo a tiempo ha llegado Dios, que me pasa de frenar Madre mía El pájaro Seguro que es el pájaro de Riu Hola Lo que te ha dicho ¿Qué pollón tiene usted, señor Riu? O sea, perdón Aruncherra Gracias, gracias Señor Puga Está usted expulsado del teatro Por hablar mal Y confundirme con Riu Adiós No Púgate, expúlstate De todos lados Que no, Puga Ven aquí Que broma Que broma, hombre Andrés ¿Quieres hacer tú de Amon? Pero me quiere el cañón aquí Venga, joder Venga, chiste Que no, Puga Que era broma Venga Andrés Sí, va Cinco minutillos Vale, dice Me sacaron del grupo de paracaidismo Se ve que no caía bien Sáquenlo Expúlsenlo Al pozo Al pozo ¡Quemadlo! No entiendo No entiendo Enchalá A mí No, no, no Dime Enchalá Dime Mira tu mente Voy Y van dos avisos Pepe, ¿tú sabes cómo Qué tono de llamada Tiene un carpintero? No Hace De verdad Al pozo también Lamentable El pozo iba a comer por dos Al pozo Vale, otro voy a contar yo Otro Dice Bueno, estaba yo Me estaba yo duchando Y me iba a caer Así que me agarré Al champú ante caída Hostias Hostia puta la madre Que te parió, Pepe Dios, dame paciente Ouch No sé, tampoco entiendo Este chiste Madre Dios Ha sido bueno Muy bueno A ver, ¿podemos sacar los hartos Antes del próximo chiste? Para tenerlos a mano Ve sacando Pepe Pepe Vamos a ver Yo ¿Tú sabes cómo se llama El padre de E.T.? ¿Quién? No Don E.T Don E.T Vale, chicos Apunten Vale, ya está bien Suficiente No, más, más Pero no disparéis Dale, más Dale, más Un jamón Un jamón Me han tameado No puedo cogerlo ¿Por qué no puedo? No podemos Bien, no he tameado Tú he tameado No podemos A mí que me van a tamear Yo ya estoy más que he tameado El último chiste, ¿vale? Voy a contar el último chiste Muy bueno este Vale, el último, sí Pero el último de tu vida, porfa Dice yo con la quinta mujer Pepe, te estoy apuntando al dedo gordo, ¿eh? Ah, no, al dedo gordo no, ¿eh? Me pongo a otro, porfa Ah, dice Dice Me ha picado una cobra Ah, no, ya lo he contado mal Ya, te lo suficiente Sí, ese existe Si lo entiendes Uy, el pollo El pollo El pollo este me lo iba a comer Cójalo del pollo Gracias, gracias Juanitozis, cójalo del pollo Que va cargado Yo pido el pollo, yo pido el pollo Cójalo del pollo Se ha hecho un colote en el Joder, Pepe Cómo lleva el pollo, hijo Madre mía Madre mía Madre mía Espera un poco Espera un poco Que si no me quito ya Me vacío el bolsillo Espera, espera Ahora lo traigo de vuelta Y hasta aquí la actuación de Pepe Ha sido lo mejor Y el final es apoteósico Lo siento Último chista Ha sido el mejor Oye, por buga ¿Te he tameado o no? No me dejan comerlo Artur, te podrás sentar Es que no veo Porque ya está libertado Ah, perdona Gracias Gracias Hermana, para otro lado Así no Hostia, ¿dónde ha ido? ¿Dónde ha ido la rata? Está aquí Atrás Atrás, aquí Pero si la he tirado para adelante No sé Lo mejor es que esa rata Hola, Pepe Esa rata No, que por eso Por eso me he ido de ahí Pepe 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 Yo sabía que ese pollo Iba a caer Otro pollito Se me ha ido de la mano Tranquilo, Pepe Escúchame, Pepe Cae, Pepe 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 Cenar Pepe la plancha Yo no sé si fiarme Puede ser que te dé otro pollo ¿Entonces no hay pollo frito? Iba el pobre Pedro cargado, madre de Dios Hombre, si iba cargado, madre mía Hostia Pero, hola, buenas Buenas Pepe, cuéntanos el último Que no nos hemos enterado Sí Ah, sí, eh A ver, te has muerto, eh A ver No, no, Pepe Sube a las gradas, por favor Pepe Tú no hagas caso a Puga ¿No ves que te está provocando Para que le lleves otro corte en el brazo? No, es el último, eh Solo, eh Que es muy bueno este Que antes lo he contado mal, eh Voy a contar lo que lo he contado mal, eh Dice Dice Me hace como una serpiente Dice Cobra Dice No, gratis Hostias, tío Joder Juanito, sé que le pasa a no Pégale Pégale Venga, Pepe Pepe Mátalo Regalo Pepe Dale, dale Puga un pie No, Pepe, eh Se me ha ido de las manos Yo contra vosotros Lo que se hace los animales Pepe Los animales Bueno, la vaca La vaca Un momento Ya, ya Todo va a salir bien Dígame usted No te preocupes ¿Por qué? ¿Por qué has decidido subir al escenario así? Se me ha dado la mano Si nadie te ha invitado No me habéis dicho Sube, rápidamente No, no pasa nada Te perdono Te perdono Esa espada la carga al diablo No saco más Es como si no hubiese Supar escenario a este chico ¿Me estás llamando mentiroso, Puga? ¿Yo? Te lo está llamando Sí, sí Te lo está llamando Por algo será Añunra Que te llama mentiroso Me estás llamando mentiroso, Puga ¿Quieres hablar de mi montito? Abre, monito Qué guapo, ¿eh? Tarde, ¿eh? Sí, bote No, joder No, joder No, joder No quiero bailar ¿Y tú? ¿Tú eres un guardián? ¿Cómo me tengo que hacer tiempo? No, 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 no No, no, no No, joder No, joder No, joder Corre Corre, tú puedes hacer lo que tú quieras, campeón No, vuelva para defendernos Claro, no está la faraona para Volvelón Sí Hostia ¿Qué verdad? Bueno, pues nada Pues nada Aún no me va en el teatro Vamos a empezar Venga, ya no tenéis nadie Yo también Tienes dado derechos Ahora mando yo A ver El primero El primero Que se pongan aquí Todos los que vayan a participar en este lado O sea, ya los que estuvisteis el otro día Que cogisteis un Adiós, Kuga De esa vez, suerte Aníme, aníme Pues no es en ese lado No, no, no Tú primero No, no, tú primero Mejor, ¿eh? ¿Qué ha pasado con tus pollo? No, no, no pasa nada Claro, tú primero, ¿eh? No, tú primero, ¿eh? No pasa nada Ánimo Claro Cuidado Me dejáis pasar para atrás, por favor Muchas gracias Me hacéis el último Que estoy muy, muy, muy Yo vengo a representación de nobles Anunra, Anunra ¿Qué? A ver Venga, venga, aquí un segundito Ven, ven Oye, ¿qué? Mitofi ¿Quién me ha desmayé Y me ha arrastrado ahí fuera del teatro? Ya, relájese Algún maleante de estos Pero igual, ¿eh? Bueno Va, silencio Un poquito de silencio Vamos a permitir que Que desarrollen el personaje Eh... Va, cara Puedes empezar cuando quieras Di ¿Qué personaje? Bueno, no Mejor que lo descubran Mejor que lo descubran Tienen que adivinar Venga, va Tienen que adivinar Vamos a jugar a adivinar el personaje, va Claro Venga, cara Cuando quieras Oye, el caballón está poniendo nervioso No, Juan y Tofis No me pegues a ellos Pégame a mí Pégame a mí Pero luego Si ahí metemos al pozo Si metemos al pozo a Puga Yo no hago nada Oh Vaya Anuncio Sobreras Os voy a defender Pagadme, pagadme Y luego tampoco voy a hacer nada Yo ya lo sé Yo lo sé Anun Olo Os odio a todos Voy a conquistar esto Ay Es Imhotep Yo no soy Es que me posees Es que Uy ¿Ya está? Creo que también Sí, hijo, ¿eh? ¿Qué quieres? Sí, sí Madre mía Pero que está clarísimo Muy bien, Anuncio Es una imitación Es una imitación llena de mentiras Olé Porque Puga es un mentiroso Sé feliz Que estás muy enfadada con la vida Un abrazo Vale, cuando estén imitando Vamos, silencio Que acabe Cuando acabe la imitación Ya decimos, ¿vale? Puedes irte cuando quieras Vai, cara Ole, ole No Espera, Juanito Esto, ¿esto qué? ¿Lo del otro día de las cajas? Ahora sí Ahora, ahora Sí Joder, Puga Luego dicen que no te defiendo Puga Si es que no te enteras de nada Es que de verdad Es que, madre mía Pero ¿cómo voy a defender yo a esto? Es que es imposible Es que no hay defensa Siguiente va Venga Venga Venga, preséntate Y cuando quieras Hola, soy Pepe Ánimo, Pepe Vale, voy a empezar la imitación Vale Vale, pues Pues Un momento, ¿eh? Vale, voy ahora, ¿eh? Lamentable Pones a trabajar, hombre Puñetazo, puñetazo Un latigazo Esclavo Te voy a dar Perdona, Pepe Te he matado el loro Ahora te doy otro, ¿eh? Te has pado la carga al diablo Yo lo sé ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Fanitofi! Impresionante Ya está, ¿eh? Ya estaría ¡Fanitofi! ¡Fanitofi! Pero ¿cómo va a ser Juanitofi? Pero vamos a ver Escúchame Pero ¿cómo? Que es el sumo sacerdote, hombre ¿Cómo va a ser Juanitofi? Por Dios Claro Pepe, muy bien Muchas gracias Venga, a ver ¿Quién va? Oye, Juanitofi, hombre Pero es que es una prueba Que hemos puesto nosotros ¡Ah, no me puse! Espera aquí A ver, ¿quién va? ¿Quién va? Buenas tardes a todos y a todas Somos Amamonao y Redes Vamos a interpretar Una actuación Que nos cortan la cabeza O les hace gracia aquí A los señores majestuosos Hola, sala Uy, espera, Quinecito ¿Por qué te vamos a cortar la cabeza? No, hombre, no Somos gente que nos gusta el humor Ah, la farola Bueno, Alfa Quédate aquí En realidad ya vengo, ¿eh? Un momentito Vale Oh, con performance, ¿eh? Sí, sí, sí Tío, un poco de respeto Eso Lo promete, la verdad, ¿eh? Que se aburra y que se vaya Sí, sí, sí Hola Buenas tardes a todos Menos a uno que conozco Amón, Amón Pero si ya has dicho El nombre hippie Pero vamos a ver Es que es lamentable Seguir, seguir, seguir Seguir, seguir Seguimos Hola, Redes ¿Qué es esto? ¿Te gusta mi nuevo perro, Redes? Oh, qué perro Está poco grande Le diste esteroides, ¿no? Se llama Nueva Sigua Es mi perro nuevo Te tengo una sorpresita Pero que me tienes que coger Mira, un carrerito Cógelo ¿Estás juzlando Nemi? ¿Ya está? Está clavado Y ya está Muy bien, muy bien ¡Vale, vale, vale! ¡Bien, bien! ¡Gracias! Muchas gracias, querido público. Sería un poco más... Yo creo que no lo has... ¡Carajón! Muy buena. Venga, siguiente. Venga, sube, no me lo veis. ¡Guardia! Me danle una... multa a todos los que estén acá. Que no haya ningún... Vino ahí por el día parcado mal, ¿eh? Y de paso... Voy a decir el pin de la cárcel en voz alta porque me apetece. Vaya... Vaya... ¿Crees que se ha escuchado? ¿Ya está? ¡El Churritamón! ¡El Churritamón! ¡El Churritamón me lo vamos! ¡Hostia! Venga, siguiente, la floja. Yo... Yo necesito a mis figurantes. Venga, figurantes. Venid por aquí, por favor. Venga, para dentro, figurantes. Por favor, venid por aquí. A ver, escuchadme... Vamos a ver. Una cosa, chicos, chicos, chicas. Hay una cosa que se llama escalera. Si venís por aquí, ¿vale? ¿Aquí? ¡Es muy largo! ¡Es muy largo! Bueno, pero es una escalera imaginaria, pero salta si llega. Yo tampoco veo muchas escaleras aquí, ¿eh? Tú cállate, Puga. Vaya... Bueno, con tres... Con tres tecobastate. Con tres tecobastate. ¿Estáis preparados vosotros, no? ¿Sabéis la señal, no? Mira, espera, Juanitofis. Espera, Puga, ven. Puga. Espera un segundo, un segundo. Un segundo, un segundo. No, Juanitofis. Espera, espera, espera. No pongas nada, mira. Puga. Ponte así. Ah, se me escucha mejor, ¿verdad, Joaquín? Vale. A ver. María. No me pises la cola... No me pises la cola roja. Qué mierda de espalda tienes, Puga. Mira, ya está. Ahí está. Apañado. Me le doy respetuosas de Puga. Venga. Se me toca jugar. Venga, dale, yendo allí. Empezar la actuación. Va. Vaya. Vale. Tengo lumbalgia. A ver. He intentado. ¿Qué está pagando? Esta gente se cree que tiene todos los derechos. Pero no tiene. ¡Oh! ¡DBote! 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 Voy a descubrir y conquistar el mundo. ¡Oh, ja, 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 ja! Y... ¿Tú qué que te crees? ¡Juanito! Vamos a acabar con toda esta gente. ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Emote! 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 ¡Me está dando miedo! ¡La he dejado dormida! ¡Despierta, vaga! ¡En una vaga! ¡De un garretazo se ha quedado dormida! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Bien, buena! ¡Aplausos! Muy bien, Yendayi, muy bien, espectacular ¡Echurritamón! ¡Gracias! ¡Ya ha vuelto Yendayi! ¡Hostia, se jodeó! A ver, ¿quién va ahora? Yo Venga, pues para arriba, siguiente Muy bien hecho Ya está, ya está Ya puedes, ya puedes Joder, no tengo ni idea qué coño hacer Venga, Anun, te toca A ver, voy a hacer un performance primero A ver Lo que estás, Skathir Muy bien No, no sé Eso, sí Hola Hola, ¿qué tal? Vaya, vaya ¿Cómo tal? Ya tardamos Puta mierda No, no, no me gusta trabajar ¿Eh? Perdona, Pepe Todos a la puta mierda No me vengan a molestar a mi casa Muy bueno Eh Y ya No tiene tanta fuerza No, claro, te ha faltado Te ha faltado Anula, anula Te ha faltado ir donde Puga Y decirle Puga, tú mejor amigo Es mi amigo Tú mejor amigo mío Tú mejor amigo mío Tú eres mi amigo Otra cabeza Vale Otra cabeza Muy bien, Nun Muy bien Muy buena, muy buena Siguiente Oblut Bravo Ánimo, Oblut Hola, señorita Hola, Carmen Qué bien, viene Carmen Ya se acabó Impresionante Ha entrado la mujer más elegante De que no Señor Jorito Fisk Me puede Dime Buenas tardes, queridos Hola, Carmen ¿Algo parecido a eso? Sí, ahora lo goblamos Buenas tardes Creo que han imitado a todos Han imitado a todos No me he acordado de esto No he pensado en nada Así que Así que no sé muy bien lo que hacer Pero vamos Lo tengo fácil Lo tengo fácil Voy a cambiar un poco las cosas Tengo encima a un niño cabrón por culero Que está todo el día con el colacao Nadie me ha oído hablar jamás Soy de color rojo y blanco Y estoy hasta los huevos del niño Que tengo encima ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Está imitando? ¿O lo hice de verdad? El cerdito El perro Es el perro de Amón Es la vaca loca Es Amón de pavo ¡Hostia! Amón de pavo El perro Perdonadme Perdonadme Pero es que Amón de pavo Eso es Soy Amón de pavo Perdonadme Se me ha ido la pinza Escúchame Es que nos has despistado Cualquiera de los... Claro Que se nos contaba Claro Pero es que Estaban todos hechos Estaban todos hechos Perdonadme Pero podéis repetir Podéis repetir Claro, claro Pero... Venga, escucha ¿Qué? Escucha Te dejo elegir ahora Te doy tres minutos Y repites a otro No No, por favor Te lo pido de rodillas No, hombre Levántate A mí no me pidas nada de rodillas Hombre, por favor Escucha, mira Te voy a dar la oportunidad Escúchame Escúchame Te dejo que imites Te dejo Te dejo No, no repitas Que te estoy imitando A tu amigo Amón Tita, tita Ahí hay un negro Que me... Es que... Ha empezado él Ha empezado él Tita, tita Uy, que me caigo Tita, tita El negro ese Me quiere Me quiere Me quiere Me quiere pegar Y además hay un abuelo Que me mete mano Cuando voy a la escuela Pero yo me lo paso bien Tita, tita Viva el Betty Viva el Betty Viva el Betty Se van a matar los blues Se van a matar Lo siento Viva el Betty Viva el Betty Viva el Betty Mierda Venga, va Espérate Ven aquí, ven Aquí viene Aquí viene A ver El Puga cómico Madre mía Perdóname No tenía nada pensado Ni nada de nada Qué vergüenza me ha dado Qué vergüenza tío Los dos que has hecho Estaba muy chulo Por te eso Por te eso Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vaya Vaya Buenas A ver Espera, espera, espera Toma, toma, toma Toma Totalmente tío Que me da muchas vergüenzas Estas horas Estas cosas Me da mucha vergüenza Que no, que no Bueno A ver Ustedes A ver ¿Qué hacéis aquí todos? ¿Eh? Poneros a trabajar Esclavos Que si todos serán los esclavos ¿Qué hacéis aquí? ¿Eh? No da vergüenza Estar aquí Que vosotros Que no tenéis derechos Tú, sí Usted, cállese ¿Quién será? ¿Quién será? Por favor Póngase a trabajar O sea Ven ustedes allí Siéntate hombre Ponte a trabajar ¿Ves aquella pirámide Allí en el fondo? ¿Eh? Pues es igual de grande El asco que os tengo a todos Venga Que sois todos Unos ascos Poneros a trabajar Espera ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Pero que no lo disfrutes No digas hombre Que no lo disfrutes Siempre disfruta alguien Que asco os tengo a todos Yo creo que es Riu Yo creo que es Saladona Es Saladona Es Saladona Saladona Muy bien Muy bien ¿Qué es? Por todo lo que Nos ha hinchado Verdad es como puño Que asco os tengo a todos De verdad Hostia Dios Que asco os tengo a todos Venga siguiente Arriba Vamos para allá Grande Como le gusta enseñar pecho Vamos vamos A ver Momento que me tengo que Transformar A ver Vale 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 Yaya Tú tómate Pintagramos Yaya Aribos Buenas A ver Tú ven aquí Ven aquí ahora mismo Que te voy a Te voy a dar Te voy a dar ¿A qué te doy? Ay que te he dado Ay que te doy Siempre arriba Siempre arriba Si es que no Es que Es que Con este pedazo de asha Que yo tengo Te voy a meter Te voy a meter Con el pedazo de asha Que yo tengo No Y si no sabéis Quién soy Os vendo Unas cosas Enrolladas En un junco Que se toman Con chocolate Porque yo No sé quién es ¿Quién es? ¿Es un churro? ¿No es? Sí Te lo doy en docena O no sé Pero con el chocolate Lo mojas Y está muy rico Y te quedé con mi nombre No se va No se va Churrita ¡Pocorro! ¡Pocorro! ¡Eres tú! Hostia puta Churrita ¿no? ¡Olé! ¡Vamos! ¡Escucha! Espera, espera, espera Oye Escucha Eh Lunaris Lunaris Actuación estelar ¿Eh? Repítelo por favor Repítelo Da vuelta Da vuelta ¿Cuál de las dos? ¿La que doy vuelta? ¿La que sale volando? No, la que te pega con el hacha Venga, que vamos ¿Sabes qué te doy? Oye, no, espera Es que te doy con el hacha Volando por el cielo Siempre arriba Siempre arriba Pam, 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 pam Estos son los mejores yo creo, ¿eh? Bueno, pues todo más Gracias ¡Olé, olé! Muy bien, muy bien ¡Olé! ¡Olé! Muy buenos, muy buenos Me he puesto roja No, sí que es blanca Cerulia Ya, ya Como la leche Ya, ya Sienta por eso Guarrillo A ver Vamos a Hacer una cosita Si alguien quiere Imitar a alguien Seamos nosotros O otro Compañero vuestro De aldea O otro Bueno, alguien que conozcáis Que se ponga aquí Si alguien quiere salir Y hostia Imitar a alguien Tiene la oportunidad de hacerlo ¿Quién queráis? Yo puedo hacer uno rápido Ah, sí, claro Anunz, te necesito Puede ser mi... ¿A mí para qué? No, en plan Tú quédate ahí ¿Cómo estás? ¿Vale? Vale, vale Vengo armaduras ¿Tú quieres una armadura? ¿Anunz? ¿Quieres una armadura? Armaduras ¿Quieres una armadura? ¿Quieres una armadura? ¿Quieres una armadura? Por Dios Calla hostia Os juro a todos Delante A ver Que no se mata Pero no me pegues a mí Que soy yo Coño Escucha Oye, pero os ha gustado, ¿no? Sí, sí Lo has hecho bien Lo has hecho bien Bien, ahí Perfecto Nos vemos A ver, ¿quién sabe quién es? Yo no sé quién es Vaya, dice Dice No sabe nadie quién es No sabe nadie quién es Bien, sí Ah, vale El TikTok El TikTok ese El TikTok que digo yo Venga, a ver Alguien más Ven, ven, Juanito Un segundito Te voy a hablar contigo Rápido Uy, rápido, ¿eh? Pero vamos, follado 50 sombras de Grey No, se los cruza Y se los pone sobre la cabeza 9 semanas y media Ah, podríamos jugar A las películas 8-7 Ahí, ahí, ahí ¡Fa la lona! ¡Fa la lona! ¡Fa la lona! Yo colo mucho Yo colo mucho ¡Oh, mierda! Puta mierda Puta mierda Chino, joder, puta Chino, joder, puta Chino, joder, puta Que no corta cabeza Tú, dile a tus manos Que no hagan salir los clavagantes Chino, chino, liu, liu Ese es anuncio Liu, liu, bravo, bravo Anuncia, liu Mi nieto, mi nieto Bien, bien, bien Bien, mi nieto Dale, dale a mi nieto Dale Dale, dame, dame, dame por aquí Bravo, bravo Niño No, no, no Lunari, ven para arriba Es que no aprende Es que no aprende Pero, 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 pero Pero, pero, por favor Escúchame Dime Dime Pero, Farid No, Fis, hombre Que le vas a causar traumas ¿Qué? Qué bruto Ya lo tienes de pequeño Me estaba invitando a mí Pepe Que solo los antiguos agentes Me va a conocer En honor a una persona Muy, muy querida Por todos nosotros Yo no te he entendido Nada Pero que está en libros ¿No está, Pepe? Bueno, vale Sí, sí Si queréis Sí, sí Inmitad a quien queráis Venga Tenéis vía libre Vale Todos los antiguos Os vais a acordar Y yo he hecho Bueno, por los libros Echamos mucho de menos Esta frase Mira ¿Veis aquella montaña? Pues iros todos A tomar por culo Ya está No, no Bueno, yo creo que No sé Jaja de puta Yo también sé quién es No sé No sé quién será ¿Veis esa montaña de allí? Ay Me duele la cabeza Juan y Tofi No me peguen tan fuerte Corre, corre al banco Al banco Al banco ¿Veis esa montaña? Ven para acá Si está ahí al mundo Pues la cruzáis Os vais a tomar por culo No me conocemos No me conocemos No me conocemos Lamentable Y luego decía Al agua Yo también lo he echado A ver Alguien más Déjame la chaqueta La chaqueta Lo de arriba Y le das el loro Que salga Carmen Queridos Trufero Buenas Que salga Carmen Que salga Carmen Queridos Venga Puga ¿Qué? Vas a invitar Pues venga Sube Hola a todos Chicos ¿Qué tal estáis? Y aquí vienes Chavales Venga Pues yo venía A contaros una cosita Ustedes Ustedes saben Por qué La Escoba Siempre está feliz Porque va riendo ¿Pero quién era? ¿Quién era? Yo no lo conozco Rubio ¿Sí? ¿Quién nos mandaba? En Barbaria no estaba Hostia 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 Venga Venga Siguiente Ah Juanito Ah Cono Hola Hola Amigo Mañana Vale Zapatita Venga 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 Hola a todo el mundo Soy el Soy el Peluquero El mejor peluquero De todo Cobrans También soy ginecólogo Si no me creéis Aquí tenéis Una de mis herramientas Ahí Dos por uno Le cojo el pelo Y le hago una revisión Muchas gracias Luego va a dedirnos por la vida El puga ¿Cómo engañas a gente? Quiere cortar el pelo Para meterte Uy señorita No sabía que estaba usted tan cerca Sí, sí Vale Muchas gracias Grande Venga 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 Siguiente Ay que bueno Vale Si alguien quiere unirse Se puede unir Durante la actuación Ningún tipo de problema ¿Vale? Vaya Vale Venir chicos Aquí vemos El teatro Aquí Antiguamente Se firmaban Las mayores Las mayores Fiestas Nobred ¿No? Que bueno Sobre todo chicos Tener cuidado al salir fuera Tener que estar bien almorzados Y bien nutridos Parece Yoda Porque hay muchos bichos fuera Que os pueden hacer daño A ver El estrella Pelotudo Al final de la cola Al mirarla A vigilar toda la manada Atender chicos Porque aquí Estáis viendo Al pueblo Una parte fundamental De toda nuestra historia Buenísimo Brutal Brutal Buenísimo Muy bueno Qué grande Muy bueno Sí Juanito Fish Yo voy a imitar a alguien Yo voy a imitar a alguien De otras tierras Mira ¿Quién soy? Ah Yo lo sé Yo lo sé ¿Quién es? Creo ¿Quién es? Si no Tulbo No Es Akamo Oblut No Yo creo que es No eso Uruhuacho Uruhuacho Ah no eso Es el mudo Exactamente Ah Ah No hacía más No hacía más que esto Joder Puedo imitar yo a otro Venga madre Segundo Eso Eso lo iba a hacer yo Justo ahora Vaya No saben quién es ¿No? Marbot Ah No hacía otra cosa Un rey antiguo Recuerda un día antiguo Que los brazos cruzaban Todos el día Ya está Ya está Ya está en mitad Vaya Marbot Marbot Vaya 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 Queridos ¿Puedo bajar en mitad? Sí venga Ah no que va Pepe Que está Pepe Hombre Está Pepe Sube Pepe Sube Sube Si hombre Tú siempre primero A ver Allá va Carmen Yo no llamo feo a nadie Allá va Carmen Miedo me da ¿Quién es ese? Ese es mi hermano Ah muy bien Mondongo Mondongo Sí 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 Muy bien Muy bien Voy Hola chicos Y aquí debajo Está mi padre Que ha muerto Y por lo de yo Vos siempre encima Porque lo quiero mucho No ¿Quién soy? Nada yo iba a hacer ese No Bien chicos No ríais De mi padre muerto Te quiero Qué hijo de puta Qué bueno Yo iba a hacer ese Perdón Carmen Perdón Venga va cara A ver A ver A ver miedo me da Miedo me da No te escuchas Muy bueno Que te reinicio Por favor Es verdad Que te reinicio Ah es que trancamol Es que trancamol No hizo otra cosa No joder A ver Pero la verdad es que no mucho Claro Vale Eso es verdad Es verdad que la ha clavao No hace mucho más Te reinicia y ya está Claro No es hombre En pocas palabras Las cosas como son La base de datos de virus Ha sido actualizada ¿Alguien más? Voy voy Venga Ah aquí la Va aquí la Va aquí la Hostia Ojo con performance Señor mercader Vengo a entregar una misión Señor mercader Una misión Señor mercader Hola Hola Señor mercader Es otro ¿Quién es? ¿Qué más? Vale Vale Rubio Vale Me he reído mucho Me he reído mucho Eres un cabrón con pintas Pero lo has hecho guay Me ha gustado mucho Rededor Muchas gracias Estás loco ¿Ese quién era? Eso digo yo ¿Quién era? Estás loco Vaya Hijos de puta Soy la base que me parió Oh A ver ¿Alguien más? Ellos Va Abdul Venga Ven para acá Un segundo Venga conmigo Un segundo A ver Yo no lo he escuchado Eso es rubio Se me van ocurriendo A mí no se me ocurre nada Tenía alrededor la mente En blanco Absolutamente Porque no me había preparado Nada Nada de nada Siéntate ya Es difícil Hacer todo lo que está haciendo La gente Es muy difícil 7-4 7-2 Ay gracias 7-2 Ay que bien Así estoy más sexy Si Se le voy a ponerse la falda Rededor Respeta a la vieja Tío Uy rededor Joder Mira 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 el de atrás Se le ponen los ojos Vale esta va a ser La última actuación Vale Ojo eh Cuidado eh Es muy importante Luego eh Es muy importante Esta persona Se me ha ido a la cabeza No me acordaba De que era esto Mira si te vale con eso Se me ha escapado Quería decir Puga respeta a la vieja Y me ha salido rededor Estábamos hablando ahora Venir aquí chicos Es total Velux Como perdí el ojo Lo voy a explicar Estaba yo delante De 450 indios Eran los mil pieles Hostia lo hace igual Pero cogí a todos Y cada uno Y les corté la caballera Lo hace igual Así perdí el ojo Chicos Ahora ya soy viejo Guadito en el piel Viene detrás de mí Maldita guarita Ostras Brutal Brutal Muy bueno Muy bueno Igual Lo ha hecho igual Bravo bravo Maldita es mi piel Ya está aquí Hola muy buenas Por el artículo X Sube palito a palito Ostras que bueno Este Esta actuación en el teatro Queda finalizada Muchísimas gracias Que bueno Muy bueno Muy bueno Que bueno Por el artículo Palito a palito Por el artículo X Sube palito a palito Yo lo confirmo Nos vemos Dame la ropa Aquí mismo Dame la aquí mismo Una muy importante 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 La dos última va Voy a crear Una religión Recordarla bien Oh Cris Que pena El verduguismo Os hará libres Al agua pa 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 El verduguismo Os hará libres Bah Lamentable Esta es loco Una vida muy dura Si es que pocos latigazos os doy Pocos doy Hostia con la mierda setos Hay que poner barandillas aquí Joder Madre mía Joder Venga ve cara Venga La última Ah no A ver Hostia me he pillado La escucho reírse Invente El de la El vergudo Joder Concesión tienes Puga de verdad Mi trabajo Soy el mejor chamán Valoria Yo no me dejo Tamear Vaya Ven ven Valoria Que te voy a enseñar Mi Ven que te voy a subir Te voy a llevar En mi Shadok A las dos vueltas Pero no me dejo Pero chamán Pero chamán Si Si el que están Te han enamorado de mí Eres tú No soy yo Chamán Te he tameado Chamán Te he tameado La has clavao Me voy a dormir Me voy a dormir Me voy a dormir Estoy ya durmiendo Voy a dormir Me levanto a 9 de la noche Chaman que te tengo Chaman que te tengo tameado Que me vas a tener tameado Anda Si te tiene Tameado Si te tiene Conmigo Yo te llevo Te llevo a la giralda Valesca ¿Vale? Vale Valesca Este va a decir Un poema Eres más guapa Que todos mis sevillas Juntos Valesca Si me pagáis Muro de culo Chavales Muro de culo Muro de culo Darme un besito Darme un besito Soy Churro y Tamón El más fuerte de todos Mira, mira Ahí vive Juanito Ahí vive Juanito Mira Se ha animado ahora Que se ha animado aquel A ver este A ver este Venga va Si te ha animado Venga Bluz No, escuchadme Yo si estáis todos de acuerdo Y aprovechando este espacio Quiero Quiero Y me gustaría Que el amigo Nunch Imitara a Burfri Ya que nos mete en estos líos Me gustaría que Ver como Nunch Imita A Burfri Hostia Si están de acuerdo todos A Burfri Sí Sí, sí Chaval Pero que yo imito Muy mal como hay No, y yo perfecto No te jode Permítalo Yo no sé qué eres Espérate Voy a Voy a A ver Voy a pensar burradas Carmen, ayuda Ayúdale Cómeme el coño Hago así No, no Ayúdale tú, Carmen Hombre, es muy vulgar Hola No Sí A mí también me gustan Los sitios donde hay Muchos agujeros oscuros ¿Verdad, Nunchi? Claro Hola, Nunchi Claro Sí Espectacular El último líquido blanco Que he visto Lo vi porque me cayó en la cara ¿A que sí? Espectacular Qué grande Sí, señor Qué grande Y en mi pueblo Cogemos a los patos Les damos por culo Y luego el pico Lo usamos para darnos Nosotros por culo también Qué grande Qué grande, Nunchi Qué grande, tío Ay, ay, ay El ganador Sí, sí, sí Ya está Tiene 10 absolutos Qué grande El ganador sí Obviamente Anunra Sí Absolutamente Con diferencia Sí Qué grande Sí Estoy de acuerdo Ay, qué harta reír Ay, qué grande, tío No tiene vergüenza En la conocer más grande Ya está Ya está Es que, ¿sabes lo que pasa? Que he dicho cosas tan feas Que ha venido una faraona A echarme la bronca No No Que no veas Vaya Claro Porque no me he dado cuenta Que tenía a un amoncito detrás ¡Hostia! ¡No! Claro, claro No Es yogur Es yogur Hombre Está claro que era yogur Esta era esto De nuestros mejores ganaderos Hostia Ah, pero bueno Escúchame Anunra Dime No, déjame hacer el último Por favor Ay, qué grande Ahora Aún así Antes me han dicho Que iba a dormir yo en el sofá Yo creo que que duerme en el sofá Hoy eres tú Podéis dormir juntos, ¿eh? Sí Y ahorrais espacio Igual Dormimos en el sofá tuyo Pero sabes que puga Nunca seré el leganés Jódete ¡Oh! ¡Olé! Jamás en la vida ¡Hala! 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 ¡Halbary! ¡Hala! ¡Ojo! Pasa Promete también Ya sé quién es Sin terminarlo Sin terminarlo Pones el caldo Sin terminarlo Y sin empezarlo ¿No, querido? Se va a construir una cheta aquí en mitad Y así se construye Y así se construye una casa Hoy empezaremos a construir una casa de adobe ¡Tulbo! ¡Tulbo, ven! ¡Hostia! ¡No! ¡Qué hija de puta! ¡Qué hija de puta! ¡Viva! Me sigue pasando, ¿eh? Me sigue pasando ¡Lucazos! Muchas, muchas gracias, guapo Muchas gracias ¡Qué grande! ¡Oh, puta! La caladora no era, ¿vale? Por diferencia Gracias, guapo Lo ha clavado El salto Otro día invitaremos a Margolot, que no se nos va a escapar Te avisamos, Margolot ¡Hombre! Pero para eso necesitáis siete horas Hombre, podría ser ¡Ja, ja, 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 ja! Claro, eso se empieza Con Blut Eso es empezar a hablar Eso es empezar a hablar Yo es que estoy Muy cansada Yo os propongo Yo os propongo un desafío Que invitéis a Margolot Hablando con Sí, tengo idea Es que está Muy cansada ¡Locazos, guapos! ¡Hostias! Yo no había caído ¡Hijo puta, más salado es! Esa chímber, ¿no? ¡Hijo puta! ¡Dinos en pasivo! ¡Dinos en pasivo! ¡Dinos en pasivo! ¡Dinos en pasivo, Jalitope! ¡Dinos en pasivo! Me acaban de imitar. Bueno, ahora, escúchame, ha venido y ha venido. ¿Dónde está el amigo de Pepe? Claro, correrse, correrse, porque yo no sé si soy callego de Ponferrada o soy de León. Yo no sé, correrse, correrse, amigo, pero tengo un tono también de Portugal. ¿Me entiendes? Correrse, se corre en el pueblo, se corre, sí, sí. ¿Quién es? Sí, 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 soy lápiz, sí, sí. ¿Y el gato? Madre mía. El gato, te ha faltado el gato, claro. ¡Puto gato! ¡Puto gato! Bueno, chicos. Bueno, venga, ahora sí, ya está. Muchas gracias por venir, por participar, echarnos aquí un buen rato. Ganador Anun Ra, obviamente. Sí, Anun. 100%. Vamos para la puerta y antes de salir os daremos, si hay menos, una recompensa por al menos estar aquí y a ponerse invitación el buen rato que nos hemos echado. Un piscolavi. Una paguita, ¿no? Por hacer el tonto. Muy bueno. Es verdad, una foto. Venid, venid, ponedos aquí. Venga, ponedos aquí. Gracias, una foto. Ahí va. No me tapéis, que soy muy bajito, eh, por favor. A ver, a ver, a ver, una cosa, una cosa. Joder. Joder, Carmen, atrás. Me están saliendo, me están saliendo. A ver, a ver, un momento. Vamos a ver. Papá, ahí sí, evidentemente. Madre mía. No me vayas a pegar, yo si queréis, de aquí me puedo apartar. No, por Dios. Vaya. ¡Tú por qué no has salido! Escucha, escúchame un poco. A quitar saco, hippie. Por favor, quitar saco. Evidentemente, si hacemos una foto... Por cierto... Tendremos que estar adelante en todo. ¡Arciosos! Claro. Venga, sí, ponte aquí, Juanito. ¿Qué tal, Carmen? Así, así, sí. Venga, ¿quién hace la foto? ¿Anda? No sé, ¿qué le hagan a alguien? ¡Ada o más rato! Yo, yo le hago, yo le hago. El loro. Espera, espera, que yo no salgo, hombre. A ver, venga, Pepe. ¡Oh! La hice yo, ya. Ahí. Eso, eso para vosotros. Sí, eso. Sacad. ¡Ay! ¡Ay! ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna habrá salido? ¡Venga, va! Eso espero, vamos. Porque si no, sería muy lamentable. Una cola ahí en la puerta, venga. Disponiendo. Venga. Y los todos a la maldita pirámide aquella. ¡Venga! Puga, expulsado. Tú no cobras. Hostia, que me he equivocado de parking. Que yo tengo el camello en el otro lado. Vamos, 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 vamos. Vamos. Perdón, eh. Espera, espera. Porque me he equivocado de parking, que lo tengo en el otro lado. Joder, lamentable. Si es que es verdad. Es que no es... O sea, yo sabía que Knunch era versátil. Pero es que es una puta máquina, eh. A mí me ha dejado flipado ese hombre. Es verdad lo del regalo. Qué pena, qué pena. Rubio. Pero, pero, pero... Hostia, yo no sabía que era... Claro, o sea, yo sabía que era muy bueno. Pero no sabía que era tan, 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 tan bueno. Claro, falta plis ahora diciendo pelota. Pero sí, sí, me ha dejado sorprendido, eh. He vivido mi actuación. Pero todos han estado muy bien, eh. A ver, chicos. Una cosa, una cosa. O sea, si podéis apartar los animales, apartarlos un poquito para los... Por favor. No sé, yo sería lo mejor apartarlos fuera. Sí. Para que luego a nadie vuelva. Y pasivo. ¡Calla, calla! Chicos, pasivo todo. Ahí. Gracias, White Topic. Hola, Rubio. Hola, Rubio. Hola, Rubio. Hola, Rubio. Yo soy tu pizza. ¿Qué es lo que pasa? Vale, Rubio, ponte. Espera. Hola, querido. Que tenía una invitación de él. Que no he podido hacer. Pase, pase. Hola, Rubio. Mira. ¿Qué pasa? Viene alguien y dice... Podría haberse llevado ya más marranadas, eh. Que tenía en el bolsillo. Viene alguien y dice... Porque alguien lo mate. ¡Corre, Blue, corre! Y a Blue dice... Pero... ¿Cómo no lo puedo abandonar? No lo puedo abandonar. Si llevo una hora y media aquí con él, ¿cómo lo voy a abandonar? Y entonces... Bueno... Anura, tú la última, eh. Pero si me muero... Pela, pela. Pela, pela, pela. El show me ha encantado... ¡Cabello! ¡Qué mal lo va a ser! Si hubiera corrido su cabello, se hubiera ido a vivo. Ya, pero fíjate qué desastre. ¡Qué grande! ¡Ay, me reí mucho! Ahora te diré una cosa. ¿Yendayi, cabrona? ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Yo no podía parar de seguir. Me quieren acabar con mi negocio. Así es inquieto. ¡Qué grande! Gracias, a mí se hizo viral. No vi bucle. Como que no. Si te has hecho a mí tanto de cuánto tapeo matriborio. Bueno, no te mereces el corte de la foto. Ay, qué bebé. Lo pasé fatal, eh. Bueno, bueno. Joder, hermano. Ya, ya me iba a giro. Primer día, hermano. Es que si hubiera corrido... El gusano no ataca a los animales. ¡No me jodas! Esto... Esto es lo mejor que hay. No lo sabía... Ya, ya, la de adelante mató. El gusano se lo ataca a la persona. A los animales salvajes, no. ¡No! Hombre, ya me he venido elegante. Pero los animales tameados, sí, ¿no, querida? Bueno, pero... Pero no estaba tameado. No estaba tameado. ¡Ah, vale! He llevado una hora y media, pero no estaba tameado. Joder, es que el que es tonto es tonto. No lo sabía. Hostia, qué bueno. Ahora ya lo sabe. Para aproximar. Pues no vuelva a pasarme la vida, vamos. Señorita, si usted tiene alguna fijación conmigo, me lo podría decir. Si hubiera vuelto, seguro que estaba. Entre Calicia y Calicia, algo raro no noto. Ah, lo ha dicho todo por perdido. Es verdad. Si no lo recoge, ahí se va a quedar. ¿De quién es? Juanito, dame dinero, me hechivo a la tinta. No lo sabe. Corre, Tungo, corre. Está muerto. Está muerto. Me da igual, no lo puedo abandonar. Qué desastre. Sí, ya te digo. O sea, caballero. En bucle. En bucle. Salud. Salud. Gracias a vosotras. Qué bueno. Gracias. Me vais a subir ahí al top ten. Es buenísimo, es buenísimo. Ay, qué bueno. Claro, yo no sabía eso. Espera, no tienes, no tienes. No sabía eso. Que sin tamear no lo mataban. Un saludo así. No, así, así. Como te estés a comer, pues saludable. Ay, madre. Bueno, yo ya. Ya que no me acuerdo. A ver, espérate. Ah, vale, ya. Ah, era así. Gracias. Gracias. Y así. Gracias. Oye. Claro, yo solo lo sabía. Pero bueno. Y luego, Belux, decías que luego me decías tú, perdona, perdona. ¿Qué coño? Si es que la culpa es doblemente mía. Belux, encima, si yo llego a saber eso, imagínate. Venga, mentalmente. O sea, tendría la culpa yo, pero por vos. Por Scorpion. Sí. Haciendo algo. No. ¿Dónde está Salad? Ya hicieron lo del ataúd. Tenido. Gracias. Están dando bobo. Salad. O Salad. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Derecha. A ver si soy capaz de salir. Vamos. Venga, espera. Espera, hablas un poco. Así sí. Espera. Oblut. Oblut. Sí. Siempre me pasa lo mismo. ¿Qué pasó? Oblut. Sí, ¿dónde? Aquí estás, sí. Sí, sí. Oblut. Uy, coño, que estaba mudo, perdona. Corre, corre, corre. Que muy bien, ¿eh? Y con cariño. Ya lo sé, ya lo sé yo. Que te haya gustado, ¿eh? Ha estado muy chulo, muy chulo. Muy chulo, muy chulo. Vale. Muchas gracias, Rede. Y dirá a Carmen que perdón por quitárselo, pero es que lo tenía que hacer. No, muy bien hecho, muy bien hecho. Gracias, Rede. Vale. Corre, corre. Ay, qué grande. Con el músculo repa. Ay, qué risa. El corre, corre. No sabía eso de los gusanos. Carmen, guapa. Dime, querido. Guapa, guapa. Gracias. Y que perdón por quitarte la... No, 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 eso pasa, esos accidentes pasan. Iba yo a invitar a Tulbo. Bueno, tú eres un artista. A Tulbo la antigua. A Tulbo, que se llamaba Tulbo. Bueno, nos vemos. Pero me ha dado vergüenza imitar a Burfrey porque dice muchas cosas sueces. Ya, y a estas alturas de tu vida que has... No, no puede ser. El otro día... No sé qué te va a dar. ¿Pasamos a mente? Sí, mejor, mejor. Ay, ya. Qué mal lo he pasado. El otro día llamí por teléfono a Burfrey y le dije... Y me dice... Oye, que acabo de hacer un dos romano. Un dos romano. Sí. ¿Cómo es eso? Y le dije... ¿Cómo es eso? Y me dice... Pues tú te imaginas dos unos romanos bien juntitos en un agujerito. ¡No! Venga. ¿Se llama así? Hostia, sí. No. ¿Pero cómo sabes esas cosas? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué? Estaba a punto de salir a imitar a alguien. ¿A quién? Me da mucha vergüenza. ¿Y vas a imitar? A la chica que... Hola. Hola, está de... Hola, conduce, profe. Que me ha dado un golpe de calor. No veo bien. A la amiga Timber. Yo estaba a punto de salir a imitar a... Hola. Conduce. Hace mucho calor. Estoy muy contenta. Pero es que... Ay, de verdad. Un pene. No me digas. ¿Quién es? Vamos a hacerme calor. Ah, la que te enseñó el truco ese de... No, Aenia. Ah, Aenia. Ojo, tienen que acabar con la voz destrozada. Bueno, tú, por ejemplo, Carmen. Pero quien cambia la voz tiene que... O sea, le tiene que destrozar la vida. No, pero es que si cambia... Una cosa es cambiar la voz con la garganta. Yo no uso la garganta. Yo no uso la garganta. No uso la garganta para cambiar la voz que digo. Ah. Qué vida. Por eso puedo hacerlo tanto rato sin hacer ningún esfuerzo. Pero, por ejemplo... Bueno, Timber tiene que acabar con la garganta destrozada. Yo creo que Timber usa... Un modulador. Yo creo que no. No, porque ahora estaba... Timber no es la que habla... Sí. Así todo el rato, como si estuviera un poquito empanada. Yo creo que no usa modulador. No, porque estaba yo hablando con ella ahora y ha hablado... O sea, ya ha habido un momento que se habrá escapado algo normal. O sea, con voz normal. Y alguna cosa más... Yo creo que no. Yo te ayudo y si necesito ayuda... No lo usa, mira. Me dice por aquí. No me da más. Yo iba a imitar a Salah, pero me ha dado vergüenza. Sí, explícate esto. Y imitar a Salah ha sido muy difícil. La polla. Sí. ¿Y por qué me quieres imitar a mí? Pues no sé. ¿Y en tono de anestesión? ¿Y en tono de anestesión? No, bueno. No sé. Hablar un poco. Pero creo que te la polla de la boca antes de hablar. No. ¿Te has caído? No. Ah, sí. Sí, te has caído. Sube. Voy. Voy, voy. Ya está. Vamos. ¿Qué haces desnudo? Vale, Salah. Es que no veo bien. Tengo mucho calor. Ah, pobre. ¿Y te has desandado? ¿Qué? No sé dónde lo he dejado, la verdad. No sabes. Te has desandado. Te lo dejo. No, tranqui. Tranquila. Ay. Hostia, qué bueno el nunche, eh. Mira. Es espectacular. El último líquido blanco que me dio en la cara. ¿Cómo? Bueno, me voy a dormir hasta mañana. Adiós. 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 Era eso, ¿no? ¿Cómo? Voy a andar. ¿Dónde estáis? Estamos aquí, pero estamos flipando un poco. ¿Qué ha pasado? Espera, espera. Yo no quiero escribirlo aquí. Yo quiero escribirlo en el general. ¿Y dónde está en sala? ¿Ha salido en el general lo que acabo de escribir? Perdóname. No. Entiendo. Pero no podemos escribir. ¿Por qué me salen...? ¿Al moto? ¿Cómo? Me salen al moto. Ahora mismo. ¿Me salen? ¿Al moto? No, al moto. ¿Cómo? ¡En sala! ¡En sala! ¡En sala! ¡En sala! Quédame, quédame. Sube, sube. Estoy, estoy. Estoy, estoy. ¡En sala! ¡En sala! ¡En sala! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? Muy buena. ¿Que se ha muerto en sala? Luego, luego. Vale. ¿Pero dónde está? ¡En sala! ¡En sala! ¡En sala! ¡En sala! ¿En serio? ¡Mercader! 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 ¡Hemos perdido en sala! No me lo puedo creer. ¡Fanalona! ¡Annunch! ¡No! ¡Pero y no hay nadie! ¡Que no hay nadie! ¡No me lo puedo creer! ¡Que se lo ha llevado! ¡Que se lo ha llevado! ¡Que no te ha reza! ¡Reza! ¡Que se lo ha llevado! ¡Se! ¡Devuélvenos a ensalad! ¡Se! ¿Qué podemos hacer para que nos devuelvas a ensalad? ¡Pero a rezar, tío! ¡No sentado como si estuvieras en este campo! ¡Que no sé rezar, coño! ¿Cómo se reza? ¿Cuántas veces? ¡41! ¡Pero si tú estás sentada abierta de patas! ¿Qué coño? ¿Qué dices? Estoy arrodillada. ¡Ah! ¡Pero mira a Salah cómo reza! ¡Hostias! ¿Cómo se reza? ¡Ensalad! ¡32! ¡Ahora! ¡Sed! ¡Ahora se me pone de pie! ¡Vaya mierda! ¡Ensalad! ¡No lo van a devolver jamás! ¡Sed! ¡Sed, devuélvenoslo! ¡Claro, ahora quiere el artefacto! ¡Me cago en...! Bueno, no me cago en... ¡Sí! ¡Escuchamos! ¡Escuchamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sed, danos más pistas! ¿Más pistas? ¡Oh, grandioso Sed! ¡Oh, poderoso Sed! ¡Sed! ¡Más pistas! ¡Sed! ¡Te robamos, Sed! ¡Sed! ¡Haré un viacrucis de rodillas por todo el mercado! ¡Pierde la virginidad! ¡Perderá la virginidad! ¡Se hace falta! ¡Oh, poderoso Sed! ¡No escucha ahora! ¡No puede Sed! ¿Dónde estáis? ¡No puede Sed! ¡Quiero mi artefacto! ¡Hala! ¡Que nos ha mandado a tomar por culo! ¡Vayamos a buscar a Margotta para explicárselo! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Pero levántate! ¡Nak! ¿Cómo que está aquí? ¡No me voy a cruzar! ¡No ha pasado! ¡Nak! ¡Que se ha muerto en Salá! ¡Se ha llevado en Salá! ¡No ha pedido a mi hermano! ¡Se ha llevado en Salá! ¿Qué artefacto quiere? ¡Según dice el dios ahí gritando! ¡El artefacto ese! ¡No lo sé! ¡Se ha llevado en Salá! ¡¿Qué es artefacto?! ¡Anunzra! ¡Se ha llevado en Salá! ¡¿Cómo?! ¡Me cagaré por aquí! ¡Se ha llevado en Salá! ¿Pero cómo se va a llevar Set en Salá? ¡Que nos lo ha dicho desde una nube! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo ha matado! ¿O lo ha... ¿Eso eran los tormentos? ¿Estaba escuchando? Pues debía ser. ¡Nos pide su artefacto a cambio para liberar a Salá! ¡Dita sea! ¡No! La última persona que fue elegida para acompañar a Set, todavía no sabemos nada de ella. Pues de muchos años. No, tenemos que cerrar a Salá. Así que solo nos queda una opción. El artefacto. ¿Qué os ha dicho Set desde su... Que nos avisará cuando nos acerquemos al artefacto. Que tenemos que encontrar el artefacto para que nos lo devuelva. Ya, el problema es... ¿Habéis conseguido alguna pista sobre el artefacto, Set? Porque yo no. No. La faraona tampoco. O sea, que eso quiere decir que estamos lejos. Pues no hemos encontrado ninguna pista. ¿Algo más? ¿No? ¿Tenemos algún dato más? No. Tenemos... Tenemos un compañero menos. ¿Ha ofendido... ¿Ha ofendido en Salá de alguna manera el gran Set? No. ¿Más de lo ofendido que está allá? No. Imposible. Imposible. ¿Es bueno en Salá? Bueno. ¿Era la mitad buena? ¿Era la mitad buena de Salá? Siento comunicaros... Que no queda otra cosa que... Acercarnos. Acercarnos al artefacto de Set. Y quizá cuanto más cerca estemos... Encontremos alguna pista. Pero Set no habla. O habla poco. Y cuando se comunica con la humanidad... No es para nada bueno. Lo habéis comprobado. Me ha dado de cojones. Aquí el problema. Que esta mujer es más mentirosa que el diablo. ¿Qué mujer? Bueno, chicos. Sí. Lo único que podemos hacer es... Puede pasar. Vamos a mostrar respeto por en Salá. Y a guardar un minuto de silencio. Sí. Recemos por el Salá. Pero estar vivo junto a Set... Hazme caso. Yo preferiría estar muerto. Vaya. Si se hubiera... Caballero. Estamos mostrando respeto para un compañero desaparecido. ¿Se puede estar quieto, por favor? Sí. Lo siento. Bendiciones para su compañero. Estése quieto y guarde un minuto de silencio. Listo. Y ahora... Ya habéis visto de lo que es capaz, Set. Está enfadado. Está cabreado. Está malhumorado. O conseguimos el artefacto. Si le consiguen uno de los normales, no valdrá. Para que le deis... No sé. Habrá que probarle. Voy a ver si consigo que Margotta tenga una visión. Le voy a dar un corazón de bebé o algo. Yo en el teatro escuchaba... No, hombre. No le des un corazón de bebé. Hombre, no. No, Margotta. Carmen, vaya tela, macho. Cualquiera se hace... Pero ¿cómo se va a bregar? Con corazón del diablo, coño. Que no brega con eso. Que se está ofreciendo a Carmen, a Margotta, para que haga sus visiones. Escuchadme un momento. Como habéis visto, esto es lo menos que puede hacerse. Puede ser que, si sigue enfadado, empiece a llevarse gente como castigo. Por no encontrar su artefacto. Joder. Así que... ¿Y por qué no estamos buscando el artefacto ya? Porque estamos guardando un minuto de silencio. Hace nada. No podemos hacer cinco cosas a la vez. Es que se lo lleva hace tres minutos, ¿sabes? No nos ha dado tiempo. Acaba de perder a un compañero de su familia. ¿Tú estarías contento? ¿Estarías con ganas de buscar al... No. ¿Por eso? Pues, y a su hermano. Es su hermano gemelo. Exacto. Mis condolencias. Era Amon. Que Amon tenía dos amigos y uno era él. Madre mía. A ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo se va a poner? Madre mía. Bueno. Ay, Lupita. Eh, os ha dicho... ¿Habéis leído algo más en los cielos? Ante la visión de Seth. Que... Que solo lo liberará cuando encontremos el artefacto. Y que no le recemos más por... Que no nos dará pistas hasta que encontremos... Hasta que no nos acerquemos. Eso es. Vaya. Pues... A ver. Yo lo obedecería. Sí, sí. Está visto que sí. Yo le he dicho que haré un diacrucis por el mercado todo de rodillas. Yo creo que deberíamos... No, no hay que hacer ninguna ofrenda. Si Seth dice que no se le rece... No se le reza ni se le ofrenda solo algún sacrificio que... Madre mía. Pero andad con ojo. Es que se ofrende por todo este hombre, eh. Hasta con las ofrendas se ofrende. Se ofrende. Vale. Pero bueno, pues nada, chicos. Pues va más serio de lo que parecía. Vamos a confiar. Enzalá es fuerte. Esperemos que sea un hombre fuerte. Tú que eres su hermano. Enzalá es fuerte. Tú que eres... ¿Fuerte? Sí, sí. Sí. Muy fuerte. Y muy listo, verdad. Muy listo. Solo nos queda que vosotros, como su familia, en casa, coloquéis un altar. Y así conseguiréis mandarle fuerza. Seguro que ayuda a Enzalá a sobrevivir a la ira de Seth. Vale. Pues fabricaremos un altar. Espera, que ahora no me sé desarrodillar, coño. Vaya. Gracias, señor Anuncio. ¡Cala! ¡Cala! Un espambo, un espambo, perdón, que me estaba durmiendo, perdona. Cuidado. Gracias por sus palabras, señor Anuncio. Nada, hombre, gracias a vosotros, chicos. Y recordad, intentar vivir... ¿Quieres guardar el tirachinas? Que me está... ¿Todo? El tirachinas, que pido, hombre. Bueno. ¿Verdad? Voy a... Voy a la explicación de la margona. No le dis vueltas. Intenta llevar una vida normal, ¿vale? Familia Venu. Sí. Lo intentaremos. Pondremos un altar lleno de flores. Las cascadas, cada día. Sed no mata, no se pierde. Sed se lo ha llevado. Aperanta es lo último que se pierde. Se lo ha llevado y podemos... Yo creo que tendremos suerte de recuperar a Enzala. Cierto, a Esperanza aún no la hemos perdido. Solo hemos perdido a Enzala de momento. Anubis, ayúdanos y ayuda a la familia Venu. A recuperar a la familia Enzala. Calma la ira de Sed. Dile a Sed que estamos trabajando en encontrar su gran artefacto. Oh, Anubis. Gracias por apoyarnos. Sentimos tu fuerza. Vale, ya está. Gracias, señor Anunch. Bueno, chicos. Lo siento. Intentaremos... Depende de él. Muchas gracias, señor Anunch. Salah es el que tiene que aguantar la ira de este gran dios. ¿Vale? Ánimo, Salah. Sí, señor Anunch. Sí, señor. Y tú mándale fuerza. Mándale tu mitad, Salah. Tú eres su gran gemelo. Mándale tu... Sí, sí. Cada noche. Muy bien. Vale, Salah. Adiós. Adiós y muchas gracias. Gracias. Adiós. 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 Madre mía. Salah es un arma pura. Pues se la han llevado. Salah es un arma pura. Pues de momento tienes que... Mira, ven. De momento tienes que esperar porque no hay ningún líder. Ven. Ven conmigo. No sé más por qué se la ha llevado a él. Lenz. Lenz. Guapo. ¿Cómo estás, guapo? ¿Te dijo algo, Salah? Es tu gemelo. Ahí vamos. ¿Tú qué tal lo llevas? ¿Qué tal tu PC? Antes de irse me dijo algo para no lo entender muy bien. Vaya. Me dijo que me ha dado en mi mente. Pero la he mirado y no veo nada. Y estoy como preocupado. Bueno, le vamos a encontrar. Porque ahora ¿cómo voy a vivir yo sin saber lo que me ha dicho? Porque si recuperamos el... Seguro que Margonot puede tener una visión. ¿No venden corazones de niño en ningún puesto del mercado? Tengo huevos de rodo, pero es que debería comerse el uno. Pero claro, si no está... Adiós. ¿Y con su ropa puedes hacer algo? Sí. Vale. Ponértela. Lavarla. Pero tampoco es pequeña. Pero al... Vale. No voy a lavarla ni que puedas una mujer. A ver, un poco sí, eh. Ya. Bueno, puede intentarlo. Madre mía. Y mira, si además estreno el gabinete que me hizo en casa. Sí. Qué disgusto. Pero necesitas un corazón, ¿no? ¿Necesitas? ¿Nas píceras o... ¿Nas cifras? No, los huevos fertilizados de Dodos me vienen muy bien últimamente. Vale. Vale, vale. Pues a criar Dodos. Vale, toquen un momentito al criadero. Vale. Te acompaño, querida. Vale. Yo me voy a descansar. Necesito despejarme, vamos. Yo también. Yo me voy a descansar. Ay, mi caballo. Buena blusa. Has venido a la... No, me hice viaje rápido desde el teatro. No me traigo muy rápido. Al teatro que... ¿Cómo, cómo no? Perdona. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Y me volví... El niño está dormido, creo. Nací el oso y nací... Mierda, hemos perdido a un hermano. Es brutal. El Taus ha buscado un personaje. Sí, me voy a descansar. 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 Sí, me voy a descansar, ¿no? Lead. Y ven, te va adentro. Tranquilo. Escúchame, Sara. Ven aquí. Joder. Tú tranquilo. Esto te va a dar fuerza. Oblut, antes de que se me olvide, baja. Sí. No te puedes ir. Ven, ven. Ven aquí. No te puedes ir. Me apoyo. Gracias. Pues tú ven. Y más fuerte apoyo por tu caraque. Muchísimas gracias. Ahí no puedo seguir. Es una muestra de ánimo de parte. ¿De acuerdo? Gracias, Anu. Sen fuerte, chicos. Ay, madre. Estoy pelado, Rode. Salá. ¿Dónde vas? Salá. ¿Dónde vas? Ya, ya. Vale. Es que en ese no está mi caballo. Espera. Vale. ¿Has venido en caballo? No, has venido corriendo. Ya anunciaré ahora cuando... Ven, sube. Sí. Sube. Ya, ya, ya. Pero cuando he ido a casa... No está mi caballo en casa tampoco. Ni aquí. Ni he abarcado aquí. Sube, que lo buscamos. Aquí no está. No sé su nombre. No, no está. Aquí está. Aquí delante. No, este no es mío. Lady, Lady. Este no es mío. Bueno, pues hay que llevárselo. Vamos a buscar el otro. El verde con el verde. Ah, es verdad, el verde. Sí, este es otro con el verde. A ver si te lo has dejado en el teatro. No, he ido con Salá. A ver. Al teatro. ¿En el criadero? No, ¿te acuerdas cuando estábamos en la taberna? Eh, sí. He salido, he cogido mi caballo, mi la caza, lo he aparcado y ya no lo he cogido más. A ver si lo ha cogido Margolota ahora para ir al criadero o algo. Yo qué sé, o... A ver. Coño, la puerta abierta. Vamos a mirar el criadero, a ver. Sube. Madre mía. Qué raro. Porque tú has venido a caballo, ¿no? De allí. Del teatro. Aquí. Hostias, no está. Ah, coño, si estoy hablando solo. Pero te pasa muy a menudo, querido, eso de hablar solo. Es que pensé que venía Salá detrás, que estaba buscando a su caballo que lo ha perdido. Ah, está aquí. El caballo de Salá, el verde, está aquí. Está aquí. ¿Y ahora dónde está Salá? Si venía detrás. Ese caballo, perdón, lo robé de casa. Ah, vale, vale, que lo estaba buscando en Salá. Es que me hice viaje rápido desde el teatro hasta aquí, me moría de sed y de hambre y tuve que ir corriendo hasta aquí. Vale, vale, vale. Y para volver otra vez al criadero, porque nacían también las leones, nacían todos juntos. Por eso me tuve que venir. Vale. Pues se lo voy a llevar. Y lo primero que pillé, que era eso, que estaba en la puerta. Vale, vale. Sí, vamos, perfecto. Sí, es para que se quede tranquilo él. Aquí. Vale, 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 vale. Está aquí. Está aquí. Más o menos. Lo siento, Salá. Lo siento, disgusto. Que me lo haces tan mal. Sin nada y me moría de sed y de hambre. No, no pasa nada. Pero otra vez por aquí, que nacían las leonas, es que se me juntó todo. Estoy aquí, estaba viva. Pero no sé dónde estaba. Aquí detrás. Lo siento. No, no pasa nada. En el teatro, con el viaje rápido, entonces no podía venir. Oblut, esto es para ti. ¿Qué me has dado? Para otros tapas, no te preocupes. ¡Olé! Lo llevo a casa. Bueno, guapos, descansad. Me voy. Sí. Sí, yo creo que nos íbamos a ir todos pronto a dormir hoy, ¿no? Yo sí. A mí me toca. No, pero vosotros... No, yo me tengo que ir. Mañana es viernes. Hoy es jueves. Ah, vale, mañana es viernes. Vale. Vale, pues... Pero si queréis, si queréis, yo entro en el dato de la mente. Y estamos en el dato con vosotros, que vosotros no estáis. Vale. En directo. Vale, vale. 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 Perfecto. Pues nos vemos. Claro, si os quedáis aquí. Adiós, Margolot. Adiós, Carmen. Moaca. Hasta mañana, Peque. Adiós, Carmen. Perdón, que no puedo hacer dos cosas a la vez. Que un besito. Moaca, que nos vemos. Un besito. Sí, vamos, como acá. Besito, Carmen. Entre cuatro, espera, es cierto. No, ching. Es algo. Perdón por el caballo otra vez. Que no, que no. Ay, que va a ser la hora de nuestra vida hasta que encontremos otra vez a ensalada. Bueno. Lo encontraremos. Pues no podremos hacer dieta, porque con ensalada hacíamos dieta. Ya, ahora ya nada. Ahora tenemos ensaladilla. Casi mejor, eh. Pues ahora casi mejor. Ay, ¿pilla esta ensaladilla? No, pero para él no. No tengo gracias que no tengo aquí. Porque él mañana, para él mañana es viernes, es su último día de trabajo. ¿Puede que hay la leona de ensalada? Bueno, pues que vaya cogiendo experiencia dentro de la botita. Así que cuando vuelva tendrá súper fuerte. Sí. ¿Y tendremos que fabricar un altar para ensalada? ¿Un altar? Sí. Sí. Mañana lo podemos hacer, si queréis. Mañana le hacemos un homenaje. Que sea bonito. Sí. Queremos ponerle flores. Ya sé dónde puede ser, además. Muchas, muchas flores, como a le gustaba. Sí. Joder. Mucho, mucho verde. Flores y cagar a la vez. Hombre, la mierda va bien para las flores. Sí, por eso la recojo. A ver, abono. Abono para los peces. Bueno. Un besito. Que vaya bien. Guapas. Adiós. Hasta mañana. Qué día más duro, eh. No, que va. Curra cuatro. O sea, cuatro, libera dos. Cuatro, libera dos. Por eso nunca tiene sábado y domingo de vacaciones. O sea, libre. Según va pasando las... O sea, lunes, martes, miércoles, jueves. Viernes, sábado. Domingo, lunes, martes, miércoles. Jueves, viernes. Sábado, domingo, lunes, martes. Miércoles, jueves. Ah, coño. O yo. Oye, esto está... Esto es ilegalísimo. Esto que estamos haciendo, ¿no? A ver, y de ahí también había que guardar la... En una bolita, ¿eh? Sí. Hostias. Vale, ya la vaciaremos. Mañana la vaciamos, sí. Porque... Adiós, tú que descanses. No te lo digo, ¿eh? Sí. Sí. Vale, perdona, perdona. Pues, pues... Que eso, que descanses. Que mañana la vaciamos y la guardamos. Sí. Vale. Que no se pierda. Vamos a ver. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Descansa. No creo que pueda. Voy a ir bien en su cama hoy. ¿Quieres que duerma contigo? No importa. Venga, me quedo yo aquí a dormir. Te hago compañía. Vale. Vale. Descansa. Tú también descansa. Pasaba noche. Adiós, guapo. Adiós. Súmate y suelta el botón. Ay. A ver. Acostarse. Mierda, ya me he levantado. Me he levantado. No me vas a acostar ahí. No me vas a acostar. A la tita vas, a la tita vas, a la tita vas. Será cabrón. Vic, guapo. Madre mía. Hemos tenido una baja. Hemos tenido una baja. Y seguro que Gelito lo oye. Ya oye paja. Y ya, en vez de baja, vaya por Dios. Bueno, pues nada. Pues estamos de luto riguroso. Mírale, ahí está Andrés. Mañana te hacemos una estatua. Que vamos, además ya tengo el sitio. Donde te vamos a hacer el homenaje. Un homenaje para recordarte. Para cuando vuelvas. Si es que vuelves. O sea que, bueno, hermosos, hermosas. Que, Joque, muchas gracias por habernos, por haberme acompañado en este directito de hoy. Que ha sido un poco amargo el final. Pero, bueno. Vámonos, vámonos con la Yaya. Nos vamos con la Yaya. Porque Town Town ya se va. Entonces, vámonos con la Yaya. A continuar la aventura desde el punto de vista de la Yaya Ninja. ¿Vale? Vámonos para allá. Y eso. Ella tiene toda su familia. Yo no. ¿Yaya? ¿Cómo era esto? Ah, sí. Bueno, mañana volvemos. Guapos y guapas. Que un besito. Que se os quiere mucho. Que gracias por todo. Nunch, me lo he pasado. Tenía buen... Sabía que eras muy grande. Lo he dicho en directo y lo repito ahora. Pero eres un puto salvaje, tío. Eres un salvaje haciendo cosas, tío. Me has dejado hoy flipado. Te lo prometo. Así que me quito el sombrero. Eres grande. Nos vemos mañana, bonicos. Vámonos con la Yaya. A ver qué hace. Vaguear, seguro. Es más vaga que todo lo que hay. Nos ha notado el morro, ¿eh? Nos vamos a convocar para saber quién falta por llegar. A ver, a la Yaya. Hola. Sí, con la Yaya que te he escuchado. Sí, sí.